7. La casa de las hijas de Badre y la nueva paloma del Guadalquivir. Nuestra actuación en la última noche del cómputo cristiano, otros decían que era la primera del siguiente año, 1034, fue memorable, sin duda, por lo decisiva, pues todos creyeron que éramos cómicos, que simulábamos hacerlo mal intencionadamente, y por lo visto, que eso gustó mucho, y divirtió enormemente a la corte de Muhammad. Las bailarinas que había logrado adiestrar Hassaná casi estuvieron a punto de destrozar incluso esa original sensación, hasta que ésta supo dirigirlas a tiempo, hacia los lugares de más cercanía con los hombres, y eso sí lo sabían hacer bien, y por lo menos dejaron que nuestra cantora acabase tranquilamente su danza, exhibiendo su desnudez como el postre final de un plato extrañamente cocinado, jugando con los sables como si fuesen prendas íntimas de una hembra, y eso, y las gotas de sangre que emanaban de los cortes que se dio, y que creyeron que eran falsas, llamó mucho la atención de los potentados. Zumbula cayó de bruces en medio de su baile del fuego al ritmo del tambor, porque uno de los bufones que traíamos irrumpió borracho entre sus piernas, y casi termina la función en drama, porque sin poder contenerse nuestra mulata, se lió a mamporros con él, y entonces entraron los otros bufones a la pelea, y tuvieron que intervenir el manco y wafir vestido de mujer, con las gemelas, para ayudarla, todo ello en medio de las carcajadas, y los palmeteos, y los gritos y lores de los cortesanos, medio desmayados de risa, que creían que era farsa lo que en verdad allí estaba ocurriendo. Después de eso, Zumburrut practicó adivinación, vaticinando que el diplomático cristiano invitado de honor estaba de enhorabuena, porque su esposa se hallaba preñada de un hijo que colmaría sus ilusiones. Pero el mentado llevaba cinco meses sin ver a su esposa. Y la risa taza fue monumental, al parecer, de todos excepto del cristiano. Y entonces fue cuando Bustán sacó muy deprisa a los bellos efebos, que había contratado como coperos, para que repartieran entre los presentes copas escanciadas con uno de sus bebedizos, preparado con jengibre, bayas y hojas de frambuesa. Oportuno y sabroso, que servía para calmar ansiedades y agitar el bajo vientre, con deseos de placer, y a todos gustó mucho, y además, permitió que Zumburrut saliese del salón evitando que soltase una loca idea que decía que sería la mejor mentira, que nunca antes se le había ocurrido, vaticinar, que iba a nevar al día siguiente. Cuando me llegó el turno, a mí era tal el desastre ya hecho, y tanta y tan terrible mi incomodidad, con mis ropajes de muchacha que no acerté, con los fuegos fatuos, y se prendieron llamas en mis velos, y salieron las palomas espantadas sin remedio. Pero juro que todos los que allí estaban se revolcaban por los suelos de risa, y aplaudían como locos pidiendo más y más de algo que, aunque quisiéramos, no habríamos podido repetir. Sin que llegásemos a comprender cómo, lo cierto es que nuestro éxito no tuvo precedentes en aquella corte y sólo nos miraban mal los bufones del gobernador, pues temían que les hubiéramos dejado sin trabajo. La señora Marjam se llegó hasta nuestra casa dos días después, porque el día anterior las calles habían amanecido cubiertas de nieve y nunca antes había sucedido en Sevilla, y toda la ciudad se había paralizado asombrada por la visión, para agradecer a Bustán el espectáculo inenarrable, el cual había logrado que su prestigio creciera todavía más ante el gobernador Abadí. Además, la quería invitar a una recepción privada con el mandatario y sus nobles, a la cual estaba invitado nuevamente el embajador cristiano, y que tendría el lugar, con motivo de la epifanía, una festividad de origen visigodo que se seguía celebrando por los sevillanos del pueblo, regalándose obsequios y dulces. El extranjero alabó grandemente vuestra belleza, señora Bustán, le explicó Marjam. Dícese que es hombre de inteligencia callada y palabra prudente, no podría ser de otro modo, pienso yo, siendo la diplomacia su oficio. También se sabe que es cristiano por padre y que su madre fue musulmana, hija de un general del ejército de Almanzor. Cuando Bustán nos refirió después lo que la cortesana le había contado, añadió que muchas veces aquella mujer le recordaba en lo charlatana a nuestra haya Zumurrut, a lo que ésta replicó, pero seguro que no tiene un ojo bizco. Me enteré, había seguido comentándole Marjam, que el padre murió, al parecer tempranamente, en una de las muchas refriegas entre musulmanes y cristianos habidas en la zona fronteriza de Osma y fue educado primeramente por la madre a la usanza musulmana, de ahí que conozca perfectamente el idioma islámico y que además conserve gustos propios de la cultura andalusí. Se llama Fortun por ella, pues bautizado en la religión paterna como Fortunio, la madre desde niño nombróle con la forma arabizada, Fortun, que más bello es, a mi entender. ¿No os parece, señora? Bustán no hizo mención de respuesta, pues tampoco Marjam la esperaba. Dicen que es muy casto y muy beato. Había añadido echándose a reír y acercando su rostro al oído de Bustán con malicia. Y también dicen que tuvo una amante en Córdoba, una cortesana aficionada a los vicios. En su vejez y después de recorrer todos los placeres de Al-Andalus, se convertirá en abad de un monasterio, igual que hacen muchos nobles castellanos que después de servir militarmente a sus reyes cristianos, disfrutando de los privilegios del contacto con los andalusíes, se dedican a la vida plácida de sus conventos. ¿Qué interés tiene vuestro señor Muhammad en él? Preguntó Bustán. Ya me diréis. Es hombre de confianza del rey cristiano Sancho el Mayor. Y en su mano está la amistad de su señor con Sevilla. Y a Muhammad le interesa mucho contar con la complicidad cristiana, pues no será de extrañar que se vea muy pronto envuelto en una guerra contra Badajoz. ¿Sabéis que el reino de Badajoz le ha declarado hostilidad, arrojando a su embajador de la corte, Aftasi? Nos explicó Bustán que, como le dijera a Amar Jam, que en realidad desconocía los entresijos políticos de los reinos de Taifas, ella púsose a referirle detalles y estrategias políticas que estaban seocurriendo entre los territorios andalusíes y entre sus señores, que se llamaban a sí mismos y ya abiertamente reyes, sintiéndose cada cual como si fuese el mismísimo gran califa Abderramán III. ¿Abolido el califato? Le explicaba la cortesana. Los gobernantes de las provincias sólo quieren en realidad repartirse a su conveniencia a los territorios. Y cada cual está buscando sus aliados por un lado y aumentando su ejército de partidarios y mercenarios por otro, porque se sabe que habrá guerra, sin duda, en cuanto los unos no acepten lo que quieren los otros. Las fronteras territoriales no han estado nunca fijas, porque todos éramos un mismo estado, pero ahora hay fronteras por doquier, porque cada cual ha ido amurallando su territorio, por pequeño que sea. Al Andalus es ahora sólo una multitud de pequeños estados cercanos que, a las buenas, pueden aliarse entre sí para intercambio de favores, pero a las malas empiezan ya a pelearse por arrebatárselos mutuamente. ¿Comprendéis, amiga Bustán? ¿Y qué relación tienen las fiestas y los saltimbankis con la política? Le había preguntado ella. Al parecer, Marjam había sonreído con suficiencia. Toda, señora mía. Los políticos se mueven sólo por interés, y el interés se maneja y se contrata en las fiestas, pues bajo la apariencia de inocente, diversión y amistosas relaciones, en realidad, se están acordando los pactos más graves y los tratos menos ingenuos entre enemigos que se odian y se vigilan entre sí. Nuestro gobernador, Muhammad de Sevilla, siéntese amenazado por el partido Berber desde Badajoz y Carmona, cuyas capitales ya se han aliado contra él. Por eso, por un lado invita a sus fiestas a los delegados de esos reinos, y por otro, está armando ya un gran ejército contra ellos, con voluntarios sevillanos, mercenarios de donde quieran venirse y desahuciados que, a cambio de enrolarse en sus filas, obtienen el perdón a sus delitos de cárcel. Además, con la excusa de ir a la guerra contra los berberes, se hará con cuanto a ciudad o castillo encuentre a su paso. De momento, quiere que Don Fortún le ayude con mercenarios suyos para ese ejército, demostrando a los mensajeros de Badajoz que apoyará a Sevilla para que se asuste el rey Aftasi, aunque Muhammad debe tomar sus precauciones para que el cristiano no le traicione a él, prometiéndoles lo mismo a los de Badajoz. ¿Comprendéis mejor? Hija mía, ese es el mismo embrollamiento de sospechas y medias verdades que se practica en cualquier comparsa de embusteros, exclamó Zumurrut sacudiendo la cabeza. Bustán siguió contando cómo la cortesana Marjam le aconsejaba acudir a título personal a esa fiesta privada con el gobernador Muhammad. Él lo vería con muy buenos ojos y yo creo que deberíais aceptar, y no sólo por complacer al cristiano en su nombre, sino también por el propio interés vuestro, pues que Muhammad mostró mucha curiosidad en vos y en ese licor que trajisteis a la fiesta. Además, también me he ocupado de hablarle vivamente de vuestras otras maravillas. «¿Cuáles?» «¿Cuáles?» «¿Las que se imagina?» rió de buena gana Marjam. Según lo que había visto, no obstante, más apetecible parecía el cristiano que el gobernador abadí para poner en práctica esas maravillas, pensó para sí Bustán. Pero accedió a la invitación y además hizo llegar previamente a la residencia privada del gobernador, un barril de su famoso licor alucinógeno. Otro de los invitados era el hijo de Muhammad, el príncipe Abu Amir, que en el tiempo que Bustán exhibía sus potentes 27 años, él apenas alcanzaba los 20. El heredero se mantuvo prudentemente apartado en el sarao de la otra noche. Le había referido Marjam sobre él, pero me consta que causasteis en su ánimo una profunda impresión. Antes de que Bustán acudiese al convite, Hassanala fue a buscar a su aposento en plena noche para contarle el descubrimiento que había hecho en la famosa recepción del primer día del año nuevo cristiano. Nadie en la casa sabíamos nada y excepto yo, nadie supo nunca lo que había pasado después. ¿Estás segura? le preguntó Bustán. Sí, dueña Bustán, estoy completamente segura. Entonces, ¿por qué has tardado tanto en hacérmelo saber? Temí que me hubiera reconocido, contestó Hassanala, pues me miraba con tanta fijeza que tuve miedo y creí que no podía ejecutar mi danza de tanto que me asustaban sus ojos. Su mirada fija era sin duda producto de tu desnudez, Hassanala. Bustán, es él, yo te lo digo, y si me encuentra, ya veremos. El día del festín abadí de Muhammad este envió a varios sirvientes con guardias y un palanquín para transportar a Bustán custodiada como una gran señora o como una presa, según murmuró Zumurrut, inquieta. Mi madre regresó del Sarao al cabo de tres días. Muchacha, se quejó Zumurrut, a punto estuve de enviarte a Malik temiendo que hubiérate pasado algo. Ningún temor me asaltó allá, contestó Bustán, pero sin mucho aburrimiento, pues esos hombres adoran hablar de guerra y de política sabiéndose escuchados por hembras bellas. ¿Cuánto tiempo queda de paz? ¿De paz verdadera? Ya nada, respondió mi madre rotundamente. De esta paz ácida, menos de un año. Por ala bendito, y nací cristiana. Eso si no ocurre un milagro. ¿Y cómo fue todo, maestra? Preguntó Zumbula. ¿Te tocó en suerte el cristiano o el gobernador? Me conseguí por suerte al heredero, contestó Bustán, que era el más bello. ¿Ese que Marjan te había descrito como tímido? No así en lo íntimo, por cierto. Ocurre con esos tímidos en lo público que se desatan en lo privado. ¿Y qué virtudes tiene entonces el muchacho? Se interesó Zumurrut. Tal es que la familia Abadí nos ha contratado ya para la fiesta de fin del Ramadán de este año, que será el próximo marzo. Para entonces, nuestros números han de estar perfectamente pulidos. ¿Y el resto del tiempo? Había que complacer al cristiano don Fortun, que me prometió que pronto ha de hacerme visita aquí, en nuestra casa. Pues no era tan beato y tan casto y tan cristiano, replicó Zumurrut. Por eso mismo prefiero venir aquí, pues me dijo que su religión censura los placeres y por ello todos se ejecutan en secreto y a escondidas, así que él cuida mucho las formas y no se excede en público. Aunque me pidió la orgía más desenfrenada para nuestro próximo encuentro. Alá lo disculpe, pues que su dios desde luego no lo hará, exclamó Zumurrut. ¿Es cierto que la residencia privada de Muhammad tiene maravillas incontables? Preguntó Wafir. Debe de serlo, por lo que yo vi. La estancia de la celebración en el primer día era muy bella. Tenía arcos sobre columnas y dos albercas, una a cada lado con forma de flor de cinco pétalos y, más allá, una impresionante puerta de dos hojas en oro labrado. Pregunté por ese portón imponente y Muhammad me miró con susto diciendo que lo habían fabricado para él sus orfebres, pero no le creí. Esas puertas pertenecen a uno de los palacios reales de Madinat al Zara y seguramente el gobernador sevillano expolió como tantos otros aquellas ruinas califales. Había una orquesta de diez muchachas que tocaban instrumentos muy bellos luciendo sus pechos desnudos y pajareras con aves asustadas que no dejaban escuchar adecuadamente los laudes y volvían a mis ojos una y otra vez esas puertas de oro. ¿Qué tienes, muchacha, con ellas? dijo Zumurrud. ¿Qué más pueden darte unas puertas? Nada, tienes razón, pero entre los charlatanes, contadores de historias y magos que van de corte en corte buscándose la vida y que se han presentado en los salarios de Muhammad estaba Mugribat al-Layb, el que salió corriendo de Toledo, el mismo y con sus mismos ojos aterrados al mirarme, respondió Bustán. Le oí jurar que esas puertas eran lo único que había quedado en pie de una hermosa residencia que había sucumbido bajo un terrible incendio de Madinat al-Zara. Bustán refirió cómo el viejo Mugribat se había percatado de su presencia y se había echado a temblar. El príncipe heredero estaba delante cuando el mago empezó a pronunciar una especie de plegaria en lengua extraña conjurando a Bustán. ¿Qué tenéis, hechicero? le preguntó, según supimos, el joven. Esa mujer, mi señor, la conocí y conocí a los que murieron después de matarla a ella. ¿Ha vuelto del más allá? El heredero dio un paso atrás. Los jóvenes eruditos de la alta nobleza andalusí eran aficionados a convocar las fuerzas de lo oculto buscando sortilegios y amuletos para alcanzar pronto y fácilmente el poder. Por eso entre ellos eran tan requeridos los nigromantes de cualquier clase. ¿Qué sabes tú de ella? Insistió. Nació con el don de la estirpe Omeya. Susurró el mago. Pero el último vestigio fue destruido. Destruido. Hija mía protestó Zumurruz con un grito. Ese viejo estaba loco ya en Tóledo y ahora más que loco está enfermo. Se marchó apresuradamente de Sevilla igual que de Tóledo. Espero que la superchería de ese viejo no haya emponzoñado la voluntad del príncipe hacia ti. Más bien al contrario contestó Bustán con tranquilidad. La mención de lo oscuro le movió a más curiosidad quería verme otra vez y le vendí nuevos servicios de nuestra comparsa. ¿Para cuándo? Preguntó Wafir. Pronto y añadiremos una orquesta de muchachos desnudos. Los reyes de Taifas quieren competir en esplendor con lo que fue Córdoba en otro tiempo y se afanan en exhibir lujos y refinamientos por doquier. Da igual que los conozcan o no porque además son bastante ignorantes. Basta con decirles que fue moda en tiempo del califa al-Hakam y lo aceptan todo. Entienden como lujo lo que es depravación y como refinamiento lo que simplemente cuesta muchísimo dinero. Nosotros hemos de darles todas las fanfarrias más caras que podamos imaginar y todos esos lujos que jamás hayan conocido. Los inventaremos y los haremos pasar por ciertos señora apostilló nuestro secretario. ¿A qué don se refería? Se interesó entonces Zumbula. No entendí bien porque hablaba entrecortadamente repuso Bustán. Seguramente estaba sometido a los efectos de las pipas orientales que se pasaban unos a otros entre los invitados. Todos en la comparsa estaban conformes con sus trabajos. Vivíamos holgadamente en esa casa maravillosa y aunque entre las gentes del pueblo empezaban sea abarrundar aires de guerra y de inquietud por ello mismo el requerimiento de goces y placeres aumentaba de igual forma y enseguida se acumularon las peticiones de nobles y altos señores que llegaron a nuestra residencia para contratar nuestros servicios funambuleros y artísticos. El éxito de la danza de Hassan representando a Kali con Guafir detrás de la máscara merece especial mención pues obligó a Bustán a abrir un ala de nuestra casa para ofrecer un día a la semana actuaciones públicas de nuestras artes y que luego se prolongaban en las orgías con los clientes. La ambigüedad de Guafir era un plato muy buscado por el que los potentados perversos pagaban altos precios y hay que decir que él parecía haber encontrado su oculta vocación igual que el número ejecutado por las gemelas pues amándose entre ellas sin cortapisas y como si estuvieran solas enervaban los ánimos de los señores de una forma insólita para mí que de todo ello observaba y aprendía como si dentro de mí estuviéranse tomando decisiones porque toda mi persona estaba confusa y extraviada rápidamente el espectáculo se pasó de uno a tres días a la semana aumentando considerablemente nuestras contrataciones y los beneficios no había transcurrido una semana desde el regreso de Bustán cuando el cristiano don Fortun envió un billete solicitando audiencia privada con la cortesana doña Bustán Ar-al-Bulcasis y ella le citó para esa misma noche el pacto de Bustán con la cortesana Marjam le obligaba a comunicarle todas las citas secretas que tuviese con este o cualquier otro embajador noble o diplomático de la corte abadí de lo cual ella informaría a sí mismo a Muhammad para dotarle de armas muy oportunas para las negociaciones o chantajes con ellos pero en esta ocasión Bustán no lo hizo pues nadie tenía que saber que don Fortun había estado en nuestra casa para aquella velada Bustán me indicó que ejecutara uno de mis trucos de magia y así la obedecí aunque el cristiano ebrio desde la tercera copa de vino que se echara al cuerpo antes de los diez primeros minutos de su presencia allí pretendió que ejecutara mi prestidigitación desnuda y que luego me acoplara con él en el lecho pero Bustán le contestó que lo primero tenía otro precio y que lo segundo no tenía su permiso don Fortun no puso resistencia y me prodigó una reverencia de la que casi no pudo volverse a incorporar porque le falló el equilibrio pude contemplar cómo en tal estado le hacía confesiones vergonzosas a Bustán sobre su familia y esa esposa que le esperaba en algún castillo cristiano del norte y sobre sus relaciones con los reyes de las taifas o mejor dicho las verdaderas intenciones de su trabajo de diplomático los castellanos se benefician de la enemistad entre los reinos de taifas le dijo a Bustán con su lengua pastosa aunque Muhammad negocia conmigo nuestra ayuda a Sevilla en verdad yo le estoy dando mi promesa de que siempre estará en guerra con las otras taifas porque me ocuparé de eso personalmente mis señores cristianos no van a permitir la agrupación de los pequeños reinos musulmanes en gobiernos más grandes por lo que apoyaré sin duda la guerra de Muhammad contra Badajoz pero sobre todo evitaré en todo lo que pueda su amistad con cualquier otro rey musulmán el collar que era Al-Ándalus está roto como cantan sus poetas Al-Ándalus ha acabado su tumba y ahora queda poco para que fenezca finalmente enterrado en ella los mercenarios se comerán todas las riquezas de las taifas y no devolverán el poder perdido porque entre otras cosas cada uno de los reinos de taifas ambiciona conseguir ese poder total que antes tuvo el califato de Córdoba oh Córdoba gloriosa bellos tiempos es grave la confesión que estáis haciendo señor Fortun le dijo entonces Bustán tendríais que ser más prudente ya soy prudente contestó con una risotada grosera porque vos sois una puta y las putas guardan secretos y si no los guardan aparecen muertas y sus casas destrozadas ¿sabe alguien más que estáis en mi residencia don Fortun nadie y nadie debe saberlo júramelo furcia o será mi rostro lo último que vean tus ojos lo juro señor cristiano contestó Bustán juro que nadie sabrán nunca que pasasteis aquí la noche don Fortun se tumbó hacia atrás sobre los almohadones esparcidos con un gesto de confirmación de su poder y enlazó groseramente con su brazo la cintura de Bustán atrayéndola hacia sí pero os guardo una sorpresa mi señor le dijo entonces sin dejarse abrazar una sorpresa sí a una seña entraron tres bailarinas que entre músicas y contoneos lograron desnudar a don Fortun dejándolo a merced de su torpe naturaleza nuevamente quiso abalanzarse sobre Bustán pero ésta asestó su golpe maestro ahora viene vuestra sorpresa don Fortun la danza de Cali Hasaná apareció ataviada como por lo visto solía hacerlo la que fue su dueña en Córdoba aquella cortesana llamada la paloma del Guadalquivir y bailando como hacía ella toda la ebriedad de don Fortun se agolpó en su rostro enrojecido sin remedio y su vientre hinchado por los vicios pareció temblar como si le faltara el aire a su pecho la paloma del Guadalquivir musitó entrecortadamente pero la paloma la habéis reconocido señor pero debo deciros que no es ella es su fantasma que su fantasma don Fortun que viene a entregaros el último adiós de su alma y a llevaros con ella nuestra cantora Hasaná estaba bellísima con su atuendo y ejecutó las piruetas más indescriptibles que puedanse imaginar y las más impúdicas que tenían al cristiano hipnotizado y a su merced oportunamente preparado con los bebedizos de mi madre y su desnudez más ignominiosa Hasaná hablándole como hablaba la paloma lo atrajo hacia sí y consiguió que él la siguiera hasta una especie de bandeja enorme que había se preparado en el centro de la alcoba don Fortun se había tumbado y entre los vapores de los opiáceos absorbidos y la dormidera de los licores parecía que estuviera adentrándose en el paraíso contemplando toda la belleza de Hasaná danzando encima de él de pronto y en el ejercicio de rapidez y destreza más perfecto que yo había contemplado Hasaná tomó con una mano ese apéndice endurecido que el cristiano blandía y lo cortó de un tajo con la daga que llevaba en la otra Don Fortun se ahogó en un grito terrorífico que su garganta empezó a expulsar pero que Bustán sofocó vertiéndole un jarro entero del jugo de ortigas canela y perejil que ella preparaba tan oportunamente como abortivo los chorros de sangre fluyendo del agujero rojo que había dejado la daga en su bajo vientre inundaron la bandeja y entonces Hasaná colocó sobre él los apósitos que ya estaban preparados para secar el corte aunque no iban a garantizar que el hombre siguiera con vida cuando cesó la hemorragia lo envolvieron en sus propios ropajes y con su manto y con su espada y su cinto y yo fui a llamar a Malik este lo cargó a su espalda y en plena oscuridad lo llevó hasta el embarcadero del Guadalquivir y pasó con él la otra orilla y allí lo dejó donde ladrones y saqueadores abandonaban los cadáveres maltrechos de cómplices o víctimas para que sus restos fueran devorados por los animales nocturnos muhammad extendió un documento dirigido al rey sancho quejándose de que su embajador lo había dejado con promesas incumplidas y el cristiano envió a otro diplomático sin tardar mientras intentaba buscar a don fortún pero nadie volvió a saber del asesino de la paloma del Guadalquivir y yo hasta hoy no había revelado lo que sabía puede que haya convocado el escándalo de conocer ahora lo que allí pasó pero no puede ello detener el relato de las otras muchas cosas que ocurrieron en Sevilla igual de sobrecogedoras que la que acabo de desvelar la fiesta del fin del ayuno llenó al gobernador sevillano de satisfacción y a nuestra comparsa de importantes obsequios pues el éxito que lograron nuestras actuaciones fue inenarrable en esta ocasión muhammad había invitado a varios embajadores de los otros reinos de taifas y al nuevo legado cristiano que había enviado el rey castellano este como el anterior ejercía la misma estrategia política aprovechar el recelo que se tenían los reyes andalusíes entre ellos para aumentar su discordia y vender al mejor precio sus falsas promesas de complicidad muhammad de sevilla quería hacer un especial alarde de pompa y fastuosidad fingiendo poderío no escatimó en gastos para lograr un espectáculo grandioso de mano de bustán a que se le ocurrían los ingenios más insólitos y originales para crear los nuevos números de prestidigitación de adivinación y de danza que los demás ejecutábamos inspirados por su ánimo para entonces sorprendió a todos con un nuevo conjunto de magia amorosa tal y como llamaba a las virtudes que desarrollaban los muchachos y muchachas que trabajaban a su cargo y que he de decir que entonces ya eran muchos Zumbula había logrado perfeccionar su danza del fuego prodigiosamente y lograba continuados gritos de júbilo de los presentes de entre las muchachas que se llegaban a nuestra casa asegurando que eran cantoras y bailarinas ella había seleccionado a las de piel más oscura para ejecutar con ellas movimientos y giros de su invención al ritmo de atabales tamboriles y castañuelas de los que usaba el pueblo llano y que jamás se habían escuchado en el interior de un palacio y que sembraron una afición sin límite en los cortesanos a descubrir los usos más comunes del pueblo bajo porque eran ya de las pocas cosas que les quedaban por experimentar en su larga lista de vicios y lujos y extravagancias desmedidas en aquella ocasión no se iba a repetir la actuación de Cali pero Guafir quería igual protagonizar alguna representación y hubo que idear para él una nueva historia en la que aparecía atado de pies y manos a un poste y poco a poco era desnudado por mujeres guerreras semidesnudas que después de tocar y frotar toda su piel simulando perversas intenciones lo dejaban a su suerte ante un león sí era un león verdadero el que había conseguido comprar bustán aunque viejo y sin dientes pero que provocaba los gritos más espantosos entre los nobles presentes y sus concubinas y esclavas las únicas mujeres que según las normas palaciegas podían participar en las fiestas nocturnas el león daba vueltas y vueltas alrededor de Wafir yo nunca supe en verdad si su cara de espanto era secierta o fingimiento o lisqueaba por aquí y por allá y alguna vez incluso intentó morder algo pero no pudo y rugía seguramente de frustración por no poder hacer otra cosa y entonces se tumbaba a los pies de Wafir su bula simulaba entonces ser la reina guerrera de Egipto y aparecía con un mínimo taparrabos y con una lanza dando saltos y gritos como si conjurara al león y se arrojaba contra él fingiendo que lo vencía aunque el león estaba tan cansado y tan viejo que no hacía nada ni por atacarla ni por espantarla pero la actuación resultó un éxito desde la primera vez que se representara colmando muchas de las fantasías de aquellos hombres viciados y aburridos de tanto despilfarro y se siguió haciendo en los muchos saraos a los que éramos convocados en los pabellones de las más fastuosas munias que los señores abadíes y otros potentados sevillanos poseían a las afueras de Sevilla o al otro lado del Guadalquivir ahora disponíamos también de bufones habituales que me acompañaban en mis números de magia enanos contrahechos y desalmados en su mayor parte que fuera de la escena estaban continuamente peleándose entre sí si alguno desaparecía nadie preguntaba pues de seguro o se había marchado por su cuenta o los otros lo habían matado en su despego por la vida nos superaban incluso a nosotros Hassanah se había embellecido desde que hubo zanjado la cuestión del diplomático Don Fortune adoptó entonces para sí todo lo que recordaba de la que fuera la paloma del Guadalquivir y sus 20 años recién estrenados lucían con una fuerza inenarrable desdoblándose en sí misma cantando con una voz que no sabíamos que poseía y desparmando versos y poemas que nunca supimos y eran aprendidos de algún poeta de verdad o los creaba en el arrebato del momento a ella se le ocurrió la genial idea de abrir los jardines de nuestra residencia los que llegaban hasta la orilla del río para adornar toda esa ladera con pérgolas y farolillos y almohadones y divanes y organizar allí las fiestas de la primavera la dotó de entrada independiente y le puso un nombre la pradera de plata los altos potentados de Sevilla ávidos de fiestas sin límite y de novedades y modas estrambóticas acogieron alborozados la ocurrencia Hasaná dirigía personalmente y organizaba la servidumbre para la pradera de plata distribuía los coperos instruía a las orquestas y elegía a las muchachas y muchachos que tenían que actuar para el solaz de los magnates que pagaban altos precios por su derecho a disfrutarlos de aprovechar para su arte lo que había aprendido de la que había sido su dueña en Córdoba pasó enseguida a emularla en todo ciñó sus cabellos del mismo color que ella se mandó a hacer iguales túnicas y brazaletes e incluso empezó a titularse como la paloma del Guadalquivir Bustán quiso alertarla ¿qué estás haciendo Hasaná? será mejor que cambies tu nombre porque no quieres llamarme así porque me da mal agüero que ya sé lo que le pasó a aquella paloma de Córdoba pero Hasaná estaba cumpliendo su sueño aquel nombre fue idea mía y ella se lo apropió ahora que por fin puede ser mía o no quiero renunciar a él y no era su esclava sino su hija ¿verdad? intuyó Bustán sí como lo ha sabido porque te aferras a lo que no pudiste obtener de ella Hasaná pero ten cuidado por aquel entonces nuestra comparsa gozaba de comodidades y alegrías impensadas y todos parecían haber encontrado su lugar excepto yo había ya cumplido los diez años y prácticamente no hablaba pues tenía bastante con escuchar y observar pero también porque ya Malik me había desterrado de su compañía y el resto de los miembros de mi casa simplemente ignoraban mi presencia por no saber muy bien cómo dirigirse a mí tan solo mantenía la cercanía con Zumurrut que sin obligaciones escénicas y sin problemas de qué echarse a la boca había engordado poderosamente disfrutando del placer de no hacer nada su relación con Wafir seguía sin ser cordial pero no había renunciado a conocer la inscripción de su medalla ese calígrafo engreído se gasta muchas ínfulas protestaba se ha creído un gran artista y se contonea como una mujer sin verdadera idea de lo que es ser hembra ni de lo que es ser artista ¿cómo va tu aprendizaje de caligrafía Marján? dice Wafir que aprendo muy rápido y pronto me dejará que empuñe un cálamo ¿y leer? ¿lees ya el idioma culto de las inscripciones? algunas cosas sí escúchame Marján que ya sabes que salvé tu vida y que como nieta te considera mi alma escúchame tienes que aprender pronto a leer ese idioma que te digo de los altos potentados y los gramáticos y entonces te dejaré ver mi medallón ese que guarda un secreto que quizá cambie nuestra vida para siempre pero yo ya tenía mis propios problemas pues en aquella primavera se había producido algo inesperado mi cuerpo empezó a desarrollarse sin entender cómo hasta que mi estatura alcanzó la altura de una persona de más edad que los diez años que yo cumplía de parecer una cosa rara de seis años pasé en pocas semanas a parecer otra cosa rara de catorce ahora me sentía todavía más ajena y más extraña en mi propio cuerpo y Bustán había reparado también en ello no logras hallarte en ti no es cierto me abordó uno de esos días en que entrabase el mes de mayo no señora Bustán Bustán quedó mirándome por un instante que a mí me pareció como el fulgor de un rayo de luz que iluminara mi rostro no importa demasiado las personas estamos solas y da igual estar a gusto en la propia piel como a disgusto quizás sea un varón equivocado pareció que no se extrañaba con mi duda pero Bustán rara vez mostraba emociones con su rostro ensaya cuando gustes como varón equivocado o como hembra de estiempo resolvió y aprovecha mientras puedas que nadie espera de ti que cumplas ni de una cosa ni de otra sí señora puedo volver a mis ropas de hombre dile a Waffir que te consiga ropas de muchacho pero seguirás viviendo con Zumurrut sí madre mía así fue que volvería a mi anterior condición con la que tenía más familiaridad y además me procuraba protección pues me permitía seguir siendo invisible después de varios saraos en los que había gozado a Bustán el heredero abadí Abu Amir vinose en varias ocasiones a nuestra residencia primero con motivo de servir de mensajero de su padre para invitar a nuestra comparsa a la gran fiesta de entrada del verano en el mes de junio llamada Mig Rayan y después con otras excusas pidiendo siempre audiencia privada con ella igual a él como a su séquito se les obsequió con primor y con muchas de nuestras gracias por lo que se aficionó a venir cada semana en el día libre que quedábamos todavía sin función porque ya para entonces nuestra comparsa se había especializado en fiestas nocturnas y había ideado las más diversas y atrevidas funciones que atraían a muchos altos señores digo altos por el mucho dinero que traían no por su cultura ni por su rango o sus modales el príncipe Abu Amir se retiraba con Bustan a su alcoba privada y regresaba al salón público después del alba para marcharse de vuelta con sus acompañantes ebrios y desparramados por los almohadones y por las habitaciones del piso inferior de la casa donde nuestras bailarinas ejercían la otra parte de su trabajo las incontables bolsas de monedas atadas al cinto bajo los mantos eran dilapidadas por los magnates al mismo ritmo que la gente del pueblo ya no veía reducidos sus recursos día a día pues el gobierno imponía constantes aumentos de impuestos y aportaciones extraordinarias para seguir comprando mercenarios para el ejército de muhammad el mundo al revés era la forma que zumurrut tenía de reflexionar cuanto más crece la pobreza en las calles más riquezas acumulan los potentados y cuanto menos pueden pagarse los humildes más de la vida en los otros ¿tú entiendes algo? unos y otros están asustados respondió Bustán pero sólo los ricos pueden comprarse el aturdimiento que permite olvidar el miedo cada día se sabe de revueltas por las calles y en los zocos explicó Zumbula porque hay algunos que quieren protestar pero los guardias los persiguen con palos y con espadas para que callen en cambio hay otros que llaman a los hombres del pueblo para enrolarse en el ejército sevillano como voluntarios vaticinando que muy pronto va a haber guerra como un síntoma de la incertidumbre que se vivía en las calles empezaronse a llegar cada día a nuestra residencia muchachas de diversa condición que querían entrar a formar parte de nuestra comunidad de artistas como mumisas o con cualquier otro cometido y a todas ellas aceptó Bustán aunque unas servían para trabajar y otras sólo estaban para ser cuidadas porque ya se hallaban en el umbral de la muerte Bustán Bustán no podía evitar poner en práctica sus invenciones curativas que al menos aliviaron a más de una su agonía porque el hambre las había empujado a camino sin retorno pero también llegaron algunas ciertas es decir muchachas que habían conseguido permiso paterno y emulando los casos que se habían conocido en Córdoba con afamadas escuelas de muchachas nobles solicitaban asistir a las enseñanzas de la maestra Bustán Art Abulcasis porque su fama entre las gentes de Sevilla le atribuían virtudes que ni ella misma sabía que poseía empieza a afinar tu ojo a ella decidió Bustán dispuesta a no dejar pasar la oportunidad por fin tú darás lecciones de adivinación ¿y cómo puede enseñarse algo que no se conoce? bien sabes que yo no tengo ciencia porque es mi ojo el que dice lo que quiere y cuando quiere pues tendrás que inventarte el saber y ponerle nombre a lo que lees en las piedras y en los charcos de agua y no tengas precaución en fantasear pues cuanto más inventes más se animará tu ingenio y más se avivará la imaginación de tus alumnas hablarás de los mensajes que guardan las estrellas del cielo y el movimiento del sol según es el día del nacimiento pareciendo que lo sabes y no ha de serte difícil pues sólo será para que las muchachas entiendan descifrada su buena suerte y como el cielo ha elegido para ellas la mejor fortuna en sus anhelos harás predicciones y mentiras para su dicha y harás hablar a las piedras para ellas y a las corrientes del agua de la fuente y a todo lo que se ponga por delante y harás que comprendan que la magia y la adivinación es cosa más de ánimo que de verdad y así la que no sea hermosa para seducir con su cuerpo será hábil con el ingenio para seducir con la palabra ¿se ha entendido Zumurrut? Entiendo que anida en tu pecho una lástima indecible por esas muchachas que no conoces todavía contestó nuestra ella y que no podrá salvarte cuando se descubra la farsa aunque tú las hayas salvado a ellas saldremos corriendo entonces si hiciera falta igual que hicimos antes ay en cuanto a lo de la lástima no te engañes con eso no se hacen las grandes ganancias esta tierra tiene tantos poetas y músicos y artistas por doquier y nobles refinados como ansias de emular la asuntuosidad que tuvo Córdoba tendrá pues también una escuela que enseñe artes a las muchachas ¿qué artes son esas? las únicas que sirven las útiles para que no las engañe la vida bien es cierto que sólo un mentiroso puede dar lecciones para distinguir lo que no es mentira aún será lo sensato que tú como embaucadora enseñes el arte de no dejarse embaucar si hay que elegir entre mentir o que te mientan yo elijo lo primero Zumurrut y tú también todos buscan augurios y predicciones para conocer un futuro incierto porque necesitan algo de esperanza cada día son más necesarios los adivinos y los hechiceros porque las gentes desconfían de la vida los altos señores se sienten ahora más atraídos por una embaucadora con labia que por una poetisa culta tal es la herencia de los tiempos de grandeza de los imperios por fin habíase llegado el mes de junio y el día de la fiesta del migrayán que los cristianos también celebraban llamándola de San Juan para entonces mi desgarbalichamiento era imposible de describir y lo mejor que podía hacer era ocultarme debajo de mis túnicas brillantes de mago y enfundarme la cabeza en un turbante de sedas estrambóticas era mi nombre al-hayali que significa el ilusionista conseguí terminar un antifaz que tapaba la mitad superior de mi rostro y me daba una apariencia todavía más extravagante tal y como preferían los magnates de la corte abadí comprendí que una máscara completa lograba un efecto sobrenatural también para mi voz pues la distorsionaba poderosamente y sobre todo protegía mi identidad nadie sabría quién había detrás de ella pues yo tampoco alcanzaba a saber qué era yo pero además imponía un respeto que por mí misma nunca hubiera podido conquistar algunos de los coperos que al principio escanciaban el vino habían desarrollado habilidades como saltimbanquis tal es el espíritu avispado que la necesidad obliga a despertar y los bufones que todavía quedaban con nosotros pues no he conocido aparte de nosotros mismos gente más inconstante y que gustase más de los cambios iban vestidos con trajes de colores imposibles y gorros con puntas de las que colgaban cascabelillos y correteaban entre las piernas de los saltadores aumentando el riesgo de sus cabriolas como si la cosa fuera buscada pero una vez más eran las mismas ganas de siempre que tenían nuestros enanos de fastidiar a los bellos de cuerpo después de las primeras actuaciones y del número de magia que realicé con soltura y que constituían la primera parte de la fiesta se ordenó pasar al banquete al que habían sido invitados los familiares de Muhammad y también las mujeres de Suharen dispuestas detrás de las celosías Bustán ejercía también su papel con brillantez aunque ya no era su cometido el ilusionismo sino erradicar poder con su presencia que a decir de ella seguía siendo lo mismo igual que otras cortesanas que fueron famosas y poderosas en las cortes antiguas y que habían logrado grandes honores y privilegios ejerciendo su profesión ante todo guardar muchos secretos Bustán gozaba de preferencia en el convite como amiga de los aristócratas y nobles del gobierno y por deseo del heredero había le sido concedido un asiento entre los cercanos principales al gobernador entre ellos se hallaban varios ministros del nuevo gobierno Yahuajari de Córdoba uno de estos visires acomodado ya entre los almohadones como si tuviera costumbre de haber frecuentado otras cortes y otros convites se vio sacudido por un respingo violento al ver acercarse a Bustán para tomar el lugar que le correspondía el rostro del hombre parecía descompuesto No puede ser murmuró como si se ahogara en sus palabras Bustán se había dado cuenta pues no en vano y en todo el tiempo que yo la vi jamás hubo cedido su alerta al relajo ni se permitió bajar la vigilancia por si acaso y eso fue lo que le permitió nuevamente hacerse dueña de una situación que no podía entender pero que debía controlar Señora Hind farfulló el cordobés cuando llegaba a su lado No puede ser insistió Habíais muerto ¿Estáis seguro de eso? Respondió Bustán en el mismo tono que él había empleado en lo justo para que solo estuviesen oyéndose ellos dos ¿Quién sois? El fantasma que teméis al parecer terminó de contestar Bustán cuando ya alcanzaba su puesto Por favor tened piedad musitó el visir intentando incorporarse pero entonces le sobrevino un vómito incontrolado que todos achacaron al exceso de vino Los servidores rápidamente acudieron con toallas y se llevaron al político fuera de la estancia pues necesitaba que lo viera un médico ya que de pronto le era imposible contener los espasmos de su estómago La cena continuó Se respiraba un cierto ambiente denso que no tenía que ver con los vapores exhalados de los carbones aromáticos que había en las esquinas de toda la estancia Los visires y hombres de confianza de Muhammad querían dar apariencia de normalidad pero bullía algún secreto por lo bajo y todos nos enteramos por fin pues aunque todo el salón fingía no darse cuenta cada cual se las compuso para preguntar y responder y extender la noticia y hacer comentarios a escondidas siguiendo con la cena como si nada pasara Málaga le había declarado la guerra a Sevilla al parecer el rey de Málaga planeaba formar una gran alianza brevere con las taifas de Badajoz y Carmona y le había dejado el paso libre al africano Yagya que ambicionaba instalarse en Al-Andalus y nombrarse nuevo califa para aglutinar bajo su poder nuevamente todos los territorios de las taifas y sus riquezas ahora dispersas y a punto de ser dilapidadas por sus reyezuelos Muhammad había ordenado que se encendiesen hogueras en el patio de armas y en los otros patios interiores de su castillo y durante toda la noche los músicos y las bailarinas y los saltimbanquis y los putos y las putas hicieron las delicias de todos los invitados allí congregados bajo el cielo estrellado de la noche más corta del año después de comer y de beber hasta la náusea y cuando ya muchos invitados yacían por los rincones ebrios o abrazados a quien sabe qué Muhammad hizo una seña para que la reunión continuara en el salón de su residencia privada y Bustam me hizo llamar pues el gobernador y su hijo el heredero habían requerido nuestra presencia junto a otros diplomáticos y visires de capitales andalusíes mi asombro no tenía límite cuando entendí que iban a debatir asuntos de cierta importancia para Sevilla ebrios como estaban la mayor parte de ellos pero aún sin saber qué podría depararme el destino tomé mi cajón de trucos y organicé los dobles de mi túnica con falsos fondos y pañuelos y recursos para ejecutar nuevas habilidades observé que por un extraño prodigio mi máscara aumentaba también el eco de las voces ajenas y podía escuchar con detalle las conversaciones sin que mi rostro mostrase ni uno solo de mis gestos en efecto borrachos como bestias estaban dando rienda suelta a la discusión que debía decidir el destino de Al-Andalus ya ha conseguido ser el jefe de todo el partido africano y quiere establecer su cuartel general en Carmona donde cuenta con un importante ejército de berberiscos explicó el visir de Almería Málaga no tardará en unirse a Carmona para la guerra contra Sevilla está muy claro el propósito que ese indigno yagyá se apodere de Sevilla y después de nuestros reinos apostilló el visir judío de Granada que odiabase con el de Almería pero más odiaba a los berberes es precisa la unión de árabes y eslavos bajo un mismo jefe que se oponga al partido berberisco y haga recular a Yagyá dictaminó el heredero Abu Amir pero rápidamente el de Almería le atajó ¿quieres decir que ese jefe ha de ser sevillano? tendría que ser una gran liga que agrupara a todos los enemigos de los africanos y desde luego que sería lo más prudente que el jefe fuera yo concluyó Muhammad ahorrándose las revueltas de la diplomacia el visir de Granada se escandalizó sin pudor ¿y por qué vos y no por ejemplo yo? oh yo saltó el de Denia mi astrólogo ha vaticinado que soy el inicio de una dinastía de reyes pero además soy eslavo al fin y he sufrido todavía más el desprecio de esos verberes que se creen guardadores de la fe islámica más que todos nosotros juntos no toquéis ese tema señor intervino ya gritando el delegado de Valencia pues no comparto con los eslavos tanto gusto por las fiestas y los lujos porque delata el relajo con que estáis llevando la obligación de las oraciones para Alá el de Murcia hasta ahora sólo había escuchado y se molestó con el comentario de su vecino valenciano se apreciaba orgulloso de que la corte de su rey reunía poetas y bufones por doquier y había venido acompañado de un inmenso séquito de ellos desparramados por las propiedades de Muhammad ahora diréis que Alá nos va a castigar se dirigió a este el vizir de Almería del partido árabe andaluz es que vuestros poetas son lectores del Corán acaso sois los eslavos los más apegados a los lujos y a la fanfarria irreverente todos los del patio árabe guardaban un resentimiento viejo contra los eslavos pues estos habían sido los protegidos del califa Abderramán III y los había traído a raudales desde tierras centroeuropeas para darles posiciones de confianza junto a él ello había mermado los privilegios de los árabes y sus descendientes que se tenían como la alta nobleza musulmana y que tuvieron que contemplar como eslavos o eslabones como les llamaban ellos se hacían cada vez más fuertes y ocupaban los cargos y los puestos palatinos que los árabe andaluces creían suyos con más derecho no discutáis ahora Sevilla debe aglutinar bajo su bandera a los príncipes eslavos a los señores árabes al gran consejo de notables de Córdoba y a todos los que se opongan al dominio brevere resolvió Muhammad con el dedo en alto dando un traspiés que casi le tiró al suelo ¿qué garantías puedes ofrecer borracho como estás? gritó el visir de Granada si no estás logrando afianzar tu propio gobierno aquí en Sevilla además te olvidas de los judíos de Elvira que son una potencia que pueden determinar tu victoria o tu derrota los judíos de Granada quieren igual que todos su parte del poder no seas hipócrita le recriminó el almerianse y Denia no tiene menos derecho añadió el de Denia con otro traspiés a este le siguieron más resbalones topetazos y caídas de bruces de los otros señores fuera de sí y casi acaba la cosa en tragedia porque cada cual había empezado a gritar según su inspiración bañada en vino le dictaba al Andalus añora al rey Abderramán el Grande el pueblo necesita un califa yo soy el califa que necesitamos todos muerte a Carmona yo tendría que ser el califa no tú Holgazán Bustán se levantó con rapidez a ordenar que tañeran las esclavas de la orquesta pero no era bastante los gritos seguían y los insultos que unos y otros se proferían entre sí presagiaban lo peor entonces buscó algo con sus ojos y me encontró a mí que temblaba de horror como una hoja porque pensaba que ya habíase llegado al propio salón esa guerra que Málaga le había declarado a Sevilla Mago Al-Hayali haz tu vaticinio nunca pude saber qué poder ejerció sobre mi ánimo pero como si fuese lo único que esperaba escuchar salí de inmediato al centro de la estancia y empecé a arrojar por aquí y por allá cargas de vapores de colores intensos que solía utilizar en el comienzo de todos mis números para lograr un ambiente misterioso y que envolvían mi figura haciéndolo parecer que emergía de mundos fantásticos solo que esta vez arrojé los polvos muy cerca de los señores que discutían entre sí y eso permitió que hiciesen un alto en su pelea porque no podían ver y ya no sabían contra qué o contra quién agitaban sus brazos y entonces empecé a hablar sin que nada pudiese hacer parar mi voz seguramente porque estaba atenazada por el miedo pero de forma tan eficaz que cayó a todos y los aplacó y los dejó tan pasmados por los disparates que decía sin venir a cuento que casi pensé que esa elocuencia podía detener cualquier pelea como si de niños se tratase entre los oscuros recuerdos que guardo se halla un relato que trajeron a la villa de mi infancia una tribu de gitanos que viajaban mezclados con una familia de saltimbanquis y cuatro comediantes amantes entre ellos que no recalaron mucho tiempo en el pueblo ya que fueron pronto expulsados y obligados a levantar el campamento por los cabezas de familia más prudentes y sensatos del lugar guardianes del orden y el recato en el ejemplo a los niños de la localidad y aún a los propios adultos que en su mayor parte más atraídos y sugestionados se mostraban por las costumbres licenciosas y de floja moral de los visitantes que por sus diversas representaciones de comedias y otros versos o que incluso por las artes adivinatorias y mágicas con que auguraban la fortuna y los amores las gitanas más viejas mientras las jóvenes se ocupaban de otras cosas de mucha alegría decían pero de escasa moral tomé algo de aliento y como vi que todos estaban boquiabiertos sin comprender nada seguí con la misma voz profética y estrambótica que me salía sin saber de dónde mientras agitaba mis brazos dejando sacar todos los pañuelos y pájaros que llevaba guardados en mi túnica a punto ya de la asfixia tal relato contaba que el sol era el gran padre y la tierra la gran madre y así los hombres más antiguos los adoraron como dios y diosa y en lo que eran y hacían siempre contemplaban la influencia de él y de ella pues en todo se compenetraban y de lo que comían aquellos primitivos igual había de lo masculino del sol y de lo femenino de la tierra pero llegó la luna que celosa de los dos les hizo observar que no era así pues el sol estaba en sus cabezas y la tierra en sus pies y ninguno de aquellos hombres pudo demostrarle a la luna que cabeza y pies se unían en el estómago o corazón ya que ninguno pudo juntar a la vez cabeza y pies ni aun siquiera sobre el ombligo por lo que convencidos del error que suponía creer que lo femenino y lo masculino se unían en ellos determinaron dividirse entre los que conservaron el sol sobre sus cabezas y los que caminaron con la tierra a sus pies el sol y la tierra protestaron pero la luna supo contentarlos llamándolos a los aires y a los océanos para que conquistaran con lisonjas a la tierra y seduciendo ella misma al sol con sus artes de brujería así formaron una gran familia la tierra tenía tres amantes el sol los aires y los océanos y el sol tenía dos mujeres una para el día y otra para la noche mientras la luna contenta de haber logrado dividir a lo que antes era uno ahora era tomada por los hombres y mujeres mortales como símbolo del amor de los enamorados y su ansiada unión ahora los hombres olvidados de aquella memoria adoraban aquella que les permitía hacer perdurar su separación pues ya se habían acostumbrado también Bustan me miraba espeluzionada pero el efecto fue milagroso Alandar usa de volver a ser uno concluyó Muhammad el mago lo ha dicho claramente lo que antes estuvo unido no ha de ser separado dicho esto los tufos de la humareda que había provocado con mis polvos mágicos hicieron efecto sin duda al mezclarse con los propios vaos del vino y los otros humos opiáceos que allí se respiraban y los señores se entregaron a los más diversos goces dándose por zanjada la cuestión política como tantas otras veces al parecer y después de cuyos excesos casi nadie se acordaba de las brutalidades que había dicho o escuchado la noche anterior pero en esta ocasión el bufón más íntimo del gobernador Muhammad rencoroso porque nuestras artes habían le arrebatado su fama y su privacidad con el cadí se empeñó en hacerle recordar algunas partes del cuento que soltó mi boca sin que yo pudiera evitarlo asegurando que eran el inicio de una profecía y que tenía que acabarla yo había vuelto a mi silencio y era Bustán quien había le contado a Zumurrut mi proeza criatura de los montes santiguabase Zumurrut pero ¿qué te pasó por la cabeza? ¿de dónde te salió la perorata Marjan? juro que nada sé me excusé yo digo que mi boca era entonces como tu ojo allá ¿y qué te llevó a hablar sin callar? el miedo creí que allí mismo moría a manos de unos y de otros pues afina tu miedo Marjan sentenció mi madre porque Muhammad quiere que acabes tu vaticinio ¿qué vaticinio? preguntó Zumurrut el malandrín del bufón jefe de los otros se empeña en decir que dejaste a medias una profecía respondió Bustán ese enano cojitrango nos tiene celos mortales maldijo Zumurrut y seguro que quiere demostrar a su dueño el gobernador que somos unos burladores impostores como él como él no que él sí que es lo que aparenta apostilló nuestra allá con su ojo desmandado viejo enano falsario hipócrita y maricón pero con poder pues que bufones son los consejeros más cercanos a los que mandan y se permiten muchos derechos porque sus señores lo consienten antes los bufones sólo eran enanos que acompañaban a los ilusionistas en sus trucos se quejó Zumurrut pero ahora son los que hacen sentir bien a un alto señor pues mirándose en el bufón el rey se ufana mucho por creer que es mejor que él cuanto más mediocre es el señor más bufones necesita a su alrededor según hemos visto ya pues mucho me temo que en las nuevas cortes de las taifas haya que estar pendiente de contentar esos bufones poderosos porque al parecer sus reyes necesitan cada día y a todas horas que les confirmen su poderío y les adulen y que halaguen su vanidad fatua ellos son los que opinan sobre los asuntos que debe decidir su señor y aconsejan como si fuesen expertos y hacen y deshacen por su cercanía con el rey y ponen y quitan favoritos según su capricho y porque su señor les hace caso en todo aseguró Bustán pues ya podemos empezar a cargar los carros exclamó Zumurrut el que mejor miente es quien logra la mejor fortuna existen vaticinios de sobra para contentar a toda una corte de depravado sin pudor Muhammad vendrá con sus notables a nuestra pradera de plata el último día de este verano hasta entonces tenemos una tregua 8 del conjuro del diablo y de lo que se encontró Guafir la casa de las hijas de Badre se había hecho muy famosa en Sevilla como el lugar donde los placeres eran un lujo accesible a unos pocos y los pudientes acudían como forma de distinción sobre los sencillos porque podían pagárselos nuestras cantoras eran reclamadas para todas las fiestas más importantes de los visiles y magnates de la capital Bustán ejercía de cortesana reputada y célebre en Sevilla por su cercanía con los gobernantes dueña de todos los secretos de los poderosos y sabedora de muchas cosas que ellos ocultaban las gentes las gentes del pueblo ya no la miraban con distancia y con respeto pues siempre es el mismo efecto el que produce aparentar más poder que los otros sean cuáles fueran los méritos y aunque estos sean fingidos guafir ya había dado por concluida mi formación en caligrafía y además había descargado en las gemelas muchas de las tareas de la administración ya que él dedicaba mucho más tiempo que antes a preparar sus bailes y sus representaciones y además los requerimientos abundantes de altos señores que lo contrataban para el lecho le obligaban a organizarse también las noches su umbula alquimilla se había convertido en una maestra exigente y eficaz a la que sus alumnas adoraban se encargaba de enseñar las artes del puterío y todas las cuestiones relacionadas como técnicas de acoplamiento formas amatorias diversas y matices incontables de los placeres que da y recibe la hembra tenía potestad sobre los putos y los resultados que ofrecían según las peticiones de las alumnas y era capaz de inventar materias nuevas sobre las que ampliar conocimientos para que esas muchachas abandonasen la escuela con una experiencia muy valiosa a la hora de acreditar ciencia como cantora ante los altos señores y para los salones de artistas y las casas de placer de Sevilla que abundaban por cierto nuestra mulata vestía como una gran señora y se hacía llamar por su nombre elegante como decía ella alquimilla también era reclamada para firmar pliegos de recomendación aconsejando a tal o cual alumna suya como amante o acompañante de tal o cual señor yo solía redactar los diplomas y ella los firmaba según había aprendido a hacer con un signo que parecía un árbol atravesado por un rayo convivía con sus alumnas durante los meses que duraba su aprendizaje y acudía con ellas a los saraos que durante todo aquel verano de 1034 organizamos en la pradera de plata como si fuera su propio séquito dándose importancia pero con una sonrisa relajada y serena porque su alma ya no estaba carcomida por el veneno de los celos hasta había olvidado que había jurado dar muerte al hombre que una vez la raptó porque ahora les agradecía todos los días a Dios y a él haberla puesto en el camino de su verdadero destino el heredero Abu Amir se había convertido en asiduo de nuestra casa para diversos servicios que pagaba muy bien incluso las profecías que Zumurrut siempre oculta bajo su velo realizaba para él en una sala especialmente dispuesta con dos velas escasas colocadas detrás de ella inspirándole misterio y secreto Amir necesitaba agoreros y astrólogos para que le aconsejaran sus días fastos y sus días negros o peligrosos y no emprendía ninguna empresa sin consultar sus vaticinios Zumurrut con sus piedras y sus naipes viejos le había pronosticado que sería llamado rey pero sobre todo el príncipe se había aficionado a la presencia de Bustan y buscaba su conversación privada capaz de descifrarle lo que guardaban algunos de sus sueños sin embargo acostumbrado a obtener cualquier cosa que fuera su deseo pretendía demostrarse a sí mismo que Bustan estaba obligada a complacerle la displicencia de ella parecía un acicate que provocaba todavía más el empeño del heredero que no encontraba forma de sentir verdaderamente que ella estaba a su merced pero sus desplantes y sus caprichos parecían excitarle entre las cortesanas explicaba Bustan es sabido que a ciertos hombres que lo tienen todo o casi todo les puede la voluntad el hallar algo que no pueden conseguir y tal es así que en tiempo de los grandes califas se conocen casos de concubinas y amantes muy poderosas que manipularon a sus señores negándoles lo que éstos les requerían y consiguieron grandes fortunas y privilegios haciéndose de rogar y mostrándose caprichosas en este tiempo de imitación de los que fueron de verdad califas también se imitan sus vicios y sus perversiones aprendamos pues el príncipe había comenzado a hacerle regalos valiosos y a llegarse a nuestra casa escondidas de los suyos en plena noche porque deseaba fervientemente el calor de Bustan y sus consejos especiales pero los mismos obsequios con que deseaba hacerse valioso para mi madre le hicieron creer que también le otorgaban derechos sobre ella Amir se avergonzaba de buscar a una cortesana pero se sentía atrapado porque Bustan no le mostraba necesidad ni dependencia y con el paso de los días su confusión hizo mella en él deberías mostrarte agradecida le había reprochado por fin porque mi señor soy el heredero y cuando llegue el momento seré el rey de Sevilla puedo convertirte en mi esposa si lo deseo no mi señor no podéis porque yo no lo deseo eres una insolente Bustan te obsequio con mi preferencia pero no tenéis obligación de dármela solo eres una cortesana había estallado por fin el príncipe jamás caeré rendido a tus tretas gozaré de ti sin ataduras hasta que quiera y no pretendas que te ame pues no deseo mi perdición ¿y qué le dijiste? preguntó escandalizada Zumurrut cuando Bustan a mediodía y después de que el heredero se marchase por fin de nuestra casa pudo contarnos lo sucedido lo que se merecía que se fuese al cuerno Dios santo de Alá gritó Zumurrut ¿te has vuelto loca? no tardará en mandar a sus verdugos me aburren sus remilgos ¡haya! el príncipe no ha sufrido reveses en su vida y cree que es de su propiedad todo lo que le rodea y es suyo porque puede comprarlo todo hija mía no puede comprar el futuro y Amir teme lo que no puede comprar no me lo digas y se lo dijiste le dije más que a mí tampoco puede comprarme ¿y entonces qué hizo? me suplicó que lo amara farfullaba que no pensaba lo que había dicho que se había aprendado de mí y que quiere llevarme a su harén pues más miedo me está dando esto Bustan escucha y aprende Marjan se dirigió entonces a mí nunca le des a un hombre lo que te pide por bien tuyo y si se lo das que no se entere pero insistirá y entonces ya verás si puedes negarte o no replicó Hasana lo más querido es lo que no se consigue mientras que aquello que ya se ha conseguido pierde interés añadió Bustan pero tú todavía tienes mucho que sacar con el heredero exclamó Zumurrut desde mañana pondré excusas a sus visitas no puedes evitar jugarte el cuello le reprochó Zumurrut otra vez es superior a ti no podrás soportar que me resista a su capricho y sacaré todo el provecho que pueda de ello estas y otras cosas se sucedían en nuestra casa de las hijas de Sevilla como había quien llamaba a nuestra escuela y habría sido un tiempo de bonanza también para mí si no hubiera estado tan pendiente del pánico que me producía pensar en esa velada del fin de verano contratada por Muhammad que se acercaba sin remedio y en la que no sabía qué destino se decidiría para mí mientras llegaba el día y sin que pudiéramos sospechar qué había ocurrido en una de esas tardes vinose Zumbula alarmada porque había encontrado a Hasana maltrecha a golpes en su alcoba y fuimos todas corriendo con ella nuestra amiga Hasana había languidecido extrañamente aunque fuese una de las mujeres más solicitadas en las zambras de nuestra pradera de plata en cuyas noches ella reinaba como la estrella más brillante ejercitando sus cantos y sus danzas rodeada de los poetas cantores e intelectuales más rutilantes de Sevilla como heredera de la sapiencia del famoso Cirjab a decir de Bustán no usaba de ese poder ni disfrutaba con esa gloria Hasana parecía otra persona desde hacía un tiempo desde el momento en que nos pidió que la llamásemos paloma Bustán como ya he dicho la había intentado alertar y la había vigilado secretamente pues en el último mes su semblante tenía muestras de haber llorado en alguna ocasión pero ni siquiera Bustán podía llegar a imaginar que su semejanza con la paloma del Guadalquivir podía llegar tan lejos Hasana tenía un amante oculto un dignatario de Ronda destacado en la corte de Sevilla un político que también te buscará la ruina le reprochó Bustán examinando los golpes en su mejilla y en la parte alta del hombro y el brazo pero no es cristiano dueña mía respondió Hasana acordándose de Don Fortune y como si eso le eximiera de algo Hasana en tu oficio no puedes entregarte a un hombre aprende lo que le ocurrió a la paloma pero te digo más como hembra no debes entregarte a nada él me ama aunque se enfade ya no debes seguir con tu emulación escúchame es peligroso tú no eres la paloma del Guadalquivir solo es una representación y mientras solo sea farsa estarás protegida pero si esa farsa la haces verdad te equivocarás porque la verdad no sirve para vivir Marján date prisa tráeme la textura de Abedul yo fui rápidamente como me ordenaba a coger el cuenco de la mixtura que Bustán tenía preparada macerada a la luz de la luna con agua y sal y que me había explicado que tenía la virtud de limpiar el espíritu y que alejaba la enfermedad y el miedo lo recordé y empapé mis dedos en la pasta porque también necesitaba de algo que calmara mi pánico pero no sabía dónde aplicármela pues el miedo lo sentía dentro de mi estómago así que me llevé los dedos totalmente impregnados a la boca y rogué a la para que al tragar el mejunje calmara en algo mi incertidumbre que nadie parecía notar cuando entré de nuevo a la alcoba de Hasana Bustán mojaba con una esponja húmeda las zonas amoratadas de nuestra cantora sólo tenemos el instante le estaba diciendo con esa firmeza suya sólo este momento que respiramos ahora mismo mira a nuestro alrededor al ándalus se descompone como las cuentas rodando por el suelo del collar roto violentamente cada cual sólo piensa en salvarse a sí mismo la mentira el fingimiento la farsa la invención el engaño todo vale para hacerse un sitio en el nuevo orden que viene finge lo que desees pero no lo creas sólo es verdad tu deseo de estar viva me oyes Hasana el rondeño sólo busca su interés pero no hay farsa en mi trato con él contestó entonces Hasana yo ansío entregarle mi amor sincero el corazón no es buena guía para una hembra atajó Bustán implacable y menos aún en este tiempo Hasana no lo olvides esa es la primera norma para estar viva el poder se pierde en la entrega amorosa y el poder es la supervivencia recordó entonces algún detalle en la historia de la paloma del Guadalquivir que la alarmó pues si Hasana estaba repitiendo lo mismo que había vivido la otra ese hombre con toda seguridad sería un conspirador quizá hubiese algo que todavía podría atajar ¿qué te ha pedido ese bellaco amiga mía? Hasana apareció no comprender o quizá es que estaba muy dolorida él sabe que a nuestra casa vienen los nobles abadíes insistió Bustán e incluso quizá sabrá que el propio heredero Abu Amir frecuenta mi algova la cantora se echó a llorar odia a Sevilla dice que este rey no solo quiere usurpar el derecho que le corresponde a Córdoba que Sevilla quiere alzarse como cabeza de un nuevo califato y que él lo va a impedir ¿te ha pedido algo Hasana? odia a muerte al príncipe Amir ¿qué le has dicho? nada dueña mía nada por eso me ha pegado ¿qué quería saber? insistió Bustán quería saber cuándo volvería el príncipe y por cuál de las puertas privadas suele ir hacer la entrada pero nada le dije Bustán nada lo juro y nada le dirás o mejor dicho sí vas a decirle Amir acudió a la cita privada con Bustán sin saber que era la última vez que ella lo recibiría venía ciertamente envalentonado porque recordaba la última conversación con Bustán y quería desdecirse de haberle demostrado tanta sumisión y ensimismado en sus humores internos cavilando qué le diría o qué no le diría se quedó sin habla cuando Bustán le atajó por sorpresa esta esta es la última vez que voy a recibirte aquí príncipe qué nunca más vendrás a esta alcoba cómo te atreves cortesana eso sólo puedo decidirlo yo puede ser pero así será porque tú vas a decidir que así sea yo compro tu compañía y la pago bien pero puedo hacer que vengan a buscarte mis soldados y puedo ordenar tu muerte pero no puedes saber qué influencia del masa ya estás comprando con este trato qué quieres decir Bustán había conseguido su propósito pues sabía que la curiosidad vencería a Amir ya he dicho que el príncipe era aficionado a los conjuros y a la interpretación de los sueños no se resistiría a la capacidad profética de Bustán otra de las artes que las cortesanas realizaban con mucha habilidad he de darte una información que sólo puede pagarse de una forma habla una información que salvará tu vida y tu trono a cambio de que no regreses más Abu Amir apretó el mentón la miraba incrédulo intentando decidir rápidamente el siguiente de sus actos qué información es esa la de una traición contra mí no puedes revelar nada de lo que aquí hablemos Amir y si te lo digo has de jurarme que no volverás y quién lo exige el pacto que he tenido que aceptar un pacto a cambio de salvarte la vida explícate gritó el príncipe con quién con el diablo Zumurrut Malik y yo estábamos ocultos detrás de una celosía oportunamente dispuesta en la alcoba de Bustán que parecía adorno pero no lo era pues sellaba un habitáculo disimulado en donde podíamos asistir a los encuentros de Bustán siempre que ella lo quisiera por algo y en esta ocasión así obedecíamos sus instrucciones con la orden de saltar de improviso sobre el heredero en caso de que fuérase a torcer algo de lo que estaba representando por eso puedo referir porque lo vi con mis ojos como el gesto de Abu Amir había se traspuesto cuando oyó la voz onda de Bustán referirse al diablo que llegándose del más allá le había revelado un secreto el príncipe era supersticioso como todos los potentados entonces y la sola mención del diablo le paralizaba creyó sin dudar que Bustán era capaz de hablar con él Zumurrut cabeceaba porque en el fondo pensaba que el nuevo embuste no tardaría en complicarnos la vida pues de seguro que después de aquello el príncipe no se quedaría como si nada el diablo te avisa de algo pero él nunca da nada gratis quiere que a cambio de su mensaje no vuelvas aquí nunca más repitió Bustán ¿por qué habría de querer eso el diablo? se resistió Amir sus pactos son siempre en relación a los placeres poder a cambio de placer y placer a cambio de poder parecía que el heredero no iba a decidirse nunca sea con vino por fin escucha bien pues sólo una vez lo puedo decir en la puerta del león la última noche de luna negra de este mes de agosto encontrarás al que quiere matarte tan seguro de sí mismo que acudirá solo pero ten cuidado es peligroso porque antes gozó del favor de las brujas lo reconocerás porque tiene la piel roja y le asaltan temblores incontrolados y cuando habla escupe una saliva densa y amarillenta mátalo antes de que él te mate a ti abu amir se había quedado líbido como sé que esto no es una treta bustán no dijo nada seguía mirándolo desafiándose a sí misma en su imponente actuación espero que merezca la pena añadió el príncipe amenazador no es malo el trato respondió bustán dando por terminada la cita el diablo está de tu parte la otra cuestión que necesitaba esta treta había se zanjado ya previamente a este encuentro organizándose todo por obra y gracia del ingenio de bustán que combinaba los elementos tal y como Zumurrut explicaba que hacía el mago que se figuraba en uno de esos naipes que ella seguía consultando de cuando en cuando Hasaná recibió a su amante como otras veces pero en la plena oscuridad de su alcoba explicándole que las heridas de la última vez afeaban su piel y por ello prefería la oscuridad aunque le ofrecía su cuerpo para su solad pues estaba sometida a su fuerza y a su amor también estábamos ocultas detrás de una celosía que al menos nos permitía escuchar lo que allí pasaba pues que ver como digo no se veía nada pero sí oíamos que la voz era la de Hasaná aunque ha de saberse que no así el cuerpo en el que se holgó el malandrín y ahí digo que Bustán combinó esos elementos que venían lea la mano pues había ocurrido que una de las mujeres enfermas sin remedio que ella acogía en los bajos de nuestra casa esperando la muerte había le pedido medio en broma que su último deseo antes de dejar este mundo no era una comida copiosa o vino sin tasa para dormir más como era el de muchos ajusticiados sino gozar entre sus piernas otra vez de un hombre sabiendo que esta mujer tenía el mal ahí y que se hallaba infectada sin remedio y con toda la piel en un puro sarpullido y que le asaltaban temblores incontrolados y picores horrorosos y espumeaba ya por la comisura de la boca Bustán entendió que le quedaba poco y que era un buen intercambio cumplir el último deseo de una moribunda y evitar que un traidor siguiese tentando a la suerte a costa de Hasana y fue a esta pobre infectada del peor mal que puede existir ese que entra por lo íntimo de una hembra y que también sale por ahí a la que a oscuras y sin que lo supiera penetró el incauto delegado rondeño Hasana le hizo saber que el príncipe heredero acudiría a la puerta del león la última noche de luna negra de ese mismo mes de agosto con varios amigos y un grupo de cantoras de Bustán que si él acudía solo podría mezclarse con los nobles de su séquito y podría llegar hasta él y el incauto lo creyó igual que creyó que Hasana estaba rendida a él e igual que creyó que estaba holgándose en su cuerpo y en sus entrañas como muchas veces dijo Bustán la vanidad es una de las peores perdiciones del varón pues hace extraviar la cabeza todavía más que el deseo de poder o como alguna vez me explicó la excesiva vanidad nubla el pensamiento escucha bien Marján pues hace que tus oídos no objeten los halagos que escuchan y que tu entendimiento crea a pies juntillas las mentiras más descabelladas y solo porque complacen tu orgullo y eso siempre beneficia a los demás tuvo lugar el encuentro en la noche indicada el heredero reconoció al instante al traidor pues respondía a los mismos rasgos que el diablo había le descrito a través de Bustán y lo mató cuando ya se abalanzaba a él presa de temblores incontrolados la pobre enferma de nuestra casa murió consumida por la fiebre enorme pero contenta de haber cumplido su deseo Hassan aparecía perdida al principio hasta que Bustán decidió intervenir olvida a la paloma del Guadalquivir tú eres una de las hijas de la casa de la luna llena una falsaria de Sevilla y una de las cortesanas más buscadas de esta ciudad no mires nunca más atrás Hassan nuestra cantora se abrió otra vez como un tulipán al alba Abu Amir envió una parte de su ejército a Ronda con la intención de comprobar si allí existían más traidores contra él y con esa excusa prepararía la ocasión para ocuparla necesitaba dar rienda al desasosiego que sentía en su pecho y que no podía calmar porque hubiera contravenido la orden del diablo éste había tenido razón en todo y aunque fuera verdad que estaba de su parte el precio le estaba pesando en la boca del estómago como una mala digestión decidió pues que mientras los suyos ocupaban Ronda él comprobaría los rumores que se llegaban desde Carmona donde se decía que el jefe Brevere Yagya estaba armando un ejército contra Sevilla y partió sin más demora hacia allí algunos de sus cercanos dijeron que el príncipe había querido poner tierra de por medio porque un mal moral lo aquejaba pero a nadie le había revelado la causa sin embargo no cabía cuestionar la comprometida situación que en verdad estaba viviendo Sevilla amenazada por una gran alianza Brevere por el exterior y por sus propios consejeros desde el interior pues igual que el visir traidor de Ronda seguramente habría otros que aunque jugaban a adular y a ofrecer consejos a Muhammad en realidad estaban deseando su caída Córdoba miraba con recelo al gobierno sevillano porque tarde o temprano o Muhammad o su hijo intentarían anexionarse la taifa Denia jugaba a varias cartas aunque Granada y Almería habían jurado su amistad no era prudente fiarse de su sinceridad pero siempre viene a ocurrirse aquello que se temía y que se veía venir y que aunque podría ser haber evitado no se evitó pues como también me dijo Bustán en otra ocasión parecida harto conocida es la peculiar característica que anima la condición humana la contradicción absoluta y a tal efecto sabido es que el oído mejor retiene aquello que le es vetado escuchar la mente mejor conserva aquello que le es negado recordar la boca mejor expresa aquello que le es prohibido recitar y la voluntad humana se empeña en aplicarse en las cosas más inútiles mientras que sin embargo no se emplea en aquello que más le valdría conseguir y así ocurría en Al-Ándalus que viéndose llegar las cosas dejóse que llegaran mi madre me había dicho que no hiciera caso de los bufones envidiosos que utilizara la máscara más grande que me protegía más y que además tenía el gesto más terrorífico y que después de mis fuegos fatuos y como la otra vez que soltara una profecía cualquiera al modo de Malik esto es cambiando las frases y poniendo unas palabras en el lugar de otras porque parecería así de importancia Zumurruza regañadientes consintió en asistir al convite aunque exigió estar cubierta con su velo como si fuera la dueña de las mumisas contratadas para la ocasión ella tenía que estar alerta por si las cosas se complicaban y entonces hubiera que echar mano de algún recurso de última hora mientras los señores de la fiesta terminaban de caerse rendidos por la borrachera como era lo habitual esperando que olvidaran fácilmente lo he escuchado gracias al dolor de cabeza del día siguiente habituada mi boca al silencio cotidiano no estaba segura sin embargo de que aquella última noche del verano quisiera obedecerme para hablar algo y no me equivocaba porque en efecto mi boca actuó por su cuenta la pradera de plata había se engalanado con pérgolas y doseles de flores aromáticas y farolillos que titilaban como estrellas que pudiesen tocarse con las manos alfombras y telas cubrían la hierba y llegaba se el frescor de la corriente del río pasando suavemente y balanceando las barcazas apostadas en la orilla danzaron las bailarinas escanciaron los coperos los licores más sabrosos y una orquesta de nueve mujeres mantuvo la estancia permanentemente plena de una música un tanto estridente que todos dijeron que era tan exquisita que parecía perfume porque eso quedaba elegante Muhammad estaba sentado en un sillón su sequito de muchachos viciosos que solía cambiar de una fiesta a otra se hallaba muy cerca de él y el resto de los invitados ocupaba sillas bajas alfombrillas almohadones y otros elementos con reposaespaldas habían acudido los más notables de Sevilla y había se creado hasta el alba un brillante ambiente de conversación insulsa y pomposa ya que todos eran cultos y muchos de los visires de Muhammad tenían conocimientos de poesía tal como había sido la moda en la corte de Córdoba desde los tiempos del califato y todos lo tenían que demostrar soltando ripios y rimas que no siempre eran muy afortunados pero que provocaban aplausos sin parar hiloores y admirados elogios fingiendo sapiencia el bufón de Muhammad iba y venía entre los señores soltando gracias y buscando que le golpearan con varas para provocar sus carcajadas mientras insistía en que tenían que llamar a ese mago impostor que era yo pues que es ese el trabajo de un bufón dejarse maltratar por los poderosos sabiendo que luego conseguirá sus favores porque ellos acallarán así sus conciencias llamad al mago del antifaz imposible y que demuestre su magia repetía sin parar el malandrín profiriendo carcajadas inmundas y si no dice su profecía dejádmelo a mí que yo sabré darle buena cuenta de mis poderes por su detrás ese bufón indigno me inspiraba un temor más grande que el que me producía pensar qué ocurriría si el oso recuperaba de pronto su instinto dormido por los licores que su amo le había dado o no cumpliese a tiempo la otra parte del plan prevista explico primero que Bustán había alquilado los servicios de un ambulante y su oso para dotar a la fiesta de una atracción más original todavía que los invitados creyeran que estaban ante un animal salvaje que Malik lograría dominar luchando con él ataviado con túnica y turbante de falsa seda de brillos verdes y plateados Malik tenía que salir y mostrarse como un forzudo capaz de enfrentarse a él previamente el oso había ingerido un brebaje que le haría caer dormido a tiempo y Malik podría darlo por vencido y entonces saldría yo aplicando mis fuegos fatuos y mis juegos de magia y prestidigitación con mi atuendo habitual aunque mejorado para la ocasión nuestro eunuco se había presentado así pues como he dicho y cuando ya había levantado para demostrar su tremenda fuerza varias piedras preparadas de gran tamaño hasta más arriba de su cabeza y luego una mula que empezó a cocear y casi le alcanza se desprendió la capa y era esa la señal que esperaba el dueño del oso hasta entonces el oso viejo y manso había estado ajeno a lo que se le esperaba y cuando recibió la punzada convenida para hacerlo mover más dolorosa al parecer que lo habitual de otras veces y en un sitio más incómodo para él de lo que parecía se soltó de la cuerda inesperadamente sin darle tiempo al amo para afianzar su correa y salió bramando y dando alaridos quien sabe buscando que pero se llegó a donde Malik lo esperaba y estaba tan furioso y tan enloquecido que el eunuco vio despierto su propio instinto de supervivencia y echó a correr hacia los invitados que se unieron en un grito despavorido de pánico incluido el maldito bufón que hasta entonces había estado dando volteretas y haciendo gestos obscenos en torno a Malik el oso rugía dolorido entre los platos y las alfombras y los invitados seguían gritando y entonces Bustán me empujó para que saliera a escena con una de sus órdenes imposibles mago ahora es el momento de tu magia y a mí no se me ocurrió otra cosa que coger el tambor más grande de los abandonados por los músicos que también gritaban y corrían alrededor de las pérgolas perseguidos por el oso y hacerlo sonar con golpes descomunales llamando a Malik nuestro eunuco no acudió pero el oso sí que de pronto giró todo su cuerpo hacia el ruido y se aproximó como un felino curioso si ello fuérase posible todos se dieron cuenta de que el oso acudía hacia el tambor y se sosegaron un poco creyéndose más a salvo pues el oso me prefería a mí o a mi máscara como víctima al parecer se había levantado sobre sus dos patas traseras y ahora rugía terriblemente dirigiéndose hacia mi persona en esa bocaza abierta pude ver que no tenía dientes y que exhalaba un reguero de sangre discurriendo hacia abajo a pesar de que seguía rugiendo me pareció que algo le dolía y aún en medio del terror que podía paralizarme sin remedio y sin poder explicar por qué sentí lástima por esa vieja bestia quería analizar el palo con el que seguía dándole golpes a la tela del tambor calculando si sería lo suficientemente fuerte para atravesar la barriga del oso si llegaba el caso y cruzó por mi mente que necesitaba pedir ayuda a los guardas y creo que me pregunté que dónde estaba Malik que no venía en mi auxilio y quise echar a correr sin más porque el oso ya estaba muy cerca pero el pánico se había apoderado de mí de pronto y antes de que pudiera hacer otra cosa más útil para salvar la vida se desató mi lengua presa del terror y empecé a hablar con esa lengua oportuna que al parecer el destino me había dado había un rey que fingió su propia muerte para salvar la vida y marchó a un reino muy lejos del suyo abandonando a su familia y a sus tesoros y no pasó ni un solo día sin que añorara su tierra y su palacio y soñaba con que podría regresar por eso vendió su alma a un comerciante que le dijo que era el diablo y que si le servía durante 20 años podría regresar a su trono y a ver a los suyos mi garganta quiso soltar un grito aterrorizado porque el oso abría otra vez su boca y estaba tan cerca que podía oler el fétido aliento apodrido que exhalaba su lengua desmayada como un gato muerto que colgara de una tapia pero hasta el grito se había paralizado en mí y solo mi boca era la que podía hacer algo y soltó un palabra ininteligible que dentro del eco que le procuraba la máscara a mi voz parecía algo que venía de otro mundo madre mía por dios y por el diablo que este oso me mata aquí mismo maldita sea mi suerte levanté los brazos y en ese momento el oso cayó desplomado a mis pies el verbaje había hecho por fin su efecto pero no lo durmió sino que lo había matado seguro que el dueño había abusado alquilando al animal demasiadas veces y haciéndole beber el líquido inmundo para fingir que era bendecido en otras peleas con forzudos y en esa ocasión sus vísceras habían reventado por fin pero todos creyeron que mis palabras mágicas habían acabado con la bestia y atolondradamente empezaron a gritar de júbilo y de asombro igual que momentos antes lo habían hecho desaforados de terror el mago ha vencido ha matado al oso el mago ha conjurado al diablo el mago es el diablo ha conjurado a dios el diablo se ha conjurado como dios el desconcierto de todos era descomunal y el mío también he de decirlo buscaba sin ver ni a Bustán ni a Malik Zumurrut braceaba como un espectro extraño sin querer desprenderse de su velo entre las mumisas que habían empezado a pelearse entre ellas los invitados buscaban el lugar y las copas que habían dejado en sus almohadas y no encontraban nada y el dueño del oso gritaba mesándose los cabellos porque se temía lo peor observando esos espumarajos verdes que salían de todos los orificios del animal derribado por fin se llevaron al oso entre veinte sirvientes arrastrándolo como un fardo disforme y maloliente mi corazón me golpeaba la garganta y los oídos y estaba a punto de desmayarse pero el bufón no había tenido bastante que termine el cuento del rey no ha dicho todavía su profecía el rey volverá antes de un año porque el diablo lo protege y matará a los que le traicionaron y te matará a ti el primero porque tú no le gustas al diablo y robaste en el palacio del rey que ahora es del diablo soltó mi lengua sin más el bufón lívido dio unos pasos hacia atrás tropezó con algo y se cayó violentamente dando con toda la espalda en el suelo y con sus piernas ridículas blandiéndose en el aire guardias atrapad a ese bufón ordenó entonces muhammad no mi señor no el hechicero dice verdad eres un ladrón y lo sabes señor yo robé lo que tú me ordenaste calla ahora mismo gritó muhammad y no se te ocurra dirigirte más a mí guardias llevaoslo señora bustán llamó entonces a mi madre y ella que lo había visto todo también acudió y se arrodilló ante él como era práctica protocolaria habitual el espectáculo el espectáculo ha merecido la pena indudablemente decid a vuestros sirvientes que corra el vino y la música y ordenad a vuestro hechicero que venga a contarme a mí el final de esa historia Yasumurrut con sobre aliento por la querella entre las putas había se llegado hasta mí que creía que todo había pasado hija mía pues sí que tienes una boca que es como mi ojo dijo disimuladamente desde el interior de su casa ¿dónde está Malik? contesté no lo veo desde hace mucho ni yo veo casi nada pero ahí viene tu madre y no sé si es alivio o es tronada lo que trae en efecto bustán había se llegado hasta nosotras que ya nos retirábamos al interior de la residencia dejando que el resto de la fiesta siguiera su curso Marjan no te desprendas de tu antifaz el gobernador quiere que vayas con él ¿qué? exclamó Yasumurrut aunque lo mismo pensaba yo quiere que termines la historia del rey pero sabes que es invención protestó Yasumurrut no ha tenido bastante ese vicioso Marjan dile cualquier cosa que se te ocurra contestó Bustán con su habitual determinación y tú Yasumurrut haz traer a los coperos licor de adormidera que solo se sirva de ese y que se mezcle con el resto de los vinos y las jarras y yo obedecí también y me presenté ante el gobernador que había vuelto a su sillón rodeado de cortesanos ya ebrios y efebos complacientes Al-Hayari ¿quién es ese rey? va a llover contestó mi pánico ¿qué? y entonces ocurrió el milagro un morrocotudo relámpago iluminó nuestros rostros en una imagen memorable pues vi el rostro desencajado de Muhammad y sus dos efebos favoritos acariciándole como si la luz de la entraña celeste convirtiera la noche en la luz del día por unos segundos los suficientes para ver el semblante de los dos muchachos que tenían el mismo rostro que Wafir nuestro calígrafo el que me había enseñado el arte de la lectura culta y su escritura a continuación del rayo vino el trueno inmenso que descargó una lluvia descomunal y copiosa que obligó a todos los que allí estábamos a correr hacia el interior de la casa con tan casual fortuna que se empapó mi antifaz y comenzó a flaquear su hechura y a escurrir la pintura de su decoración pero no debía quitarmelo Muhammad fue conducido a una de las alcobas principales mientras el resto de invitados se aposentaban en el salón más grande dispuestos a seguir bebiendo como toda diversión hasta el alba el gobernador insistió en que quería verme y pacto con Bustán el precio altísimo que ella le pidió y entonces me mandó llamar otra vez cuando ya pensaba que todo había finalizado para mí y podría olvidarme del terror que había pasado Muhammad estaba rodeado de media docena de íntimos la estancia no contaba más de cuatro velones dispuestos en las esquinas afortunadamente y en los dispensarios de carbones empezabanse a quemar ramas de mirto seco que dan mucha olor y disimulan otros aromas con las hojas y pétalos macerados de crisantemos que favorecen el sueño y son relajantes sin remedio me planté delante de Muhammad con toda mi estatura envuelta en el manto brillante sintiendo las escorreduras de la máscara mojada que resbalaban por mi cuello y temiendo que si hablaba se caería a pedazos con mi cara detrás dime de qué rey hablas yo no contesté tenía tanto miedo que estaba a punto de desmayarme otra vez hablabas del rey que necesita al ándalus insistió yo no contesté tampoco pero los consejeros que lo acompañaban se apresuraron a apostillar que mi silencio era confirmación ha afirmado mi señor dijo uno te está diciendo que sí muhammad ya te dije que el pueblo andalusí añora la figura de un rey un rey omeya apúntalo un tercero y dónde está ahora ese rey preguntó otra vez muhammad dirigiéndose a mí miré a bustán que me ordenaba con sus ojos que hablase y así lo hice repitiendo sin más una de las lecciones que había aprendido con wafir para caligrafiar los versos de una leyenda persa el rey fue destronado pero tenía tres hijas que quería salvar de sus enemigos las metió en tres cubas y selló sus tapaderas y las arrojó al río y después huyó en la noche con la ayuda de un fiel sirviente caminando muchos días hasta alcanzar el mar y pudo enrolarse en un barco que hacía el camino de oriente y al tercer día de ruta se toparon con las cubas y el rey ordenó al capitán del barco que las hizaran pues en ellas iban sus hijas con una inmensa fortuna y le juró que él podría quedarse con todas las joyas y monedas a cambio de darle a sus hijas y cuando el capitán accedió comprobó que érase cierto y que las muchachas casi muertas estaban sin embargo cubiertas de oro así que el rey llegó a oriente con sus tres hijas y allí las tomó como esposas y fundó una nueva dinastía pues que tuvo de ellas nuevos hijos de su misma estirpe mientras cada una ejercitaba los oficios de alfarera esterera y curtidora que volvieron a hacerle rico y ahora de seguro que piensa regresar a Córdoba exclamó sin aliento uno de los consejeros mi señor hay que localizar a ese rey dijo otro mohamad no decía nada pero su expresión indicaba que estaba cavilando aproveché para colocar mis manos sobre el antifaz maltrecho y bustán comprendió que había llegado el momento de desviar la atención se acercó al gobernador y batió palmas para que las cantoras aleccionadas por Zumbula hiciesen ya su trabajo mi señor el hechicero no dirá nada más le susurró bustán de pronto apareció malik en la puerta del jardín del salón en un estado calamitoso como nunca lo había visto y cayó de bruces al suelo corría hacia él se extendió la alarma por toda la casa un grupo de 10 soldados enfundados en hábitos negros habían atravesado la corriente del río y habían llegado hasta la pradera de plata malik los había visto y se había enfrentado a ellos alertando a nuestra guardia pero sólo había derribado a cinco y los demás habían conseguido entrar los consejeros de muhammad dieron orden rápidamente a los soldados que salieron en su busca por toda nuestra propiedad con gran alboroto alertando al resto de invitados yo pude marcharme por fin del salón sin más explicaciones y sin que muhammad quisiera insistir en lo del rey además porque tres de los intrusos habían seguido a malik hasta el salón y los guardias se abalanzaron sobre ellos para darles muerte robando toda la atención del gobernador nada se supo de los otros dos quizá habían se regresado al río o malik había contado mal en las enseñas que llevaban se pudo comprobar que eran soldados de yagya pero nadie sabía cómo habían llegado hasta allí sólo después del alba se conoció que los ejércitos berberes habían montado un campamento a poca distancia de sevilla con planes para atacar la ciudad de la noche a la mañana había ocurrido todo en efecto sevilla entera había despertado con la noticia de que yagya había establecido asedio a la ciudad cortando la vía principal de transporte de suministros a través del guadalquivir muhammad envió mensajeros a su hijo heredero para que regresara cuanto antes y se encerró con su gobierno para estudiar la situación mientras el pueblo atemorizado se agolpaba a las puertas del alcázar pidiendo protección pero las murallas del alcazaba se habían cerrado incapaz de albergar a toda la población y la mayor parte de los sevillanos clamaban vociferando y exigiendo al gobernador su ayuda mientras ladrones y saqueadores aprovechaban la situación para ir de casa en casa robando lo que podían no imaginábamos la sorpresa que nos aguardaba en nuestra residencia Wafir había encontrado a sus hijos mejor dicho ellos lo habían encontrado a él y le habían clavado una daga en el estómago después de pasar la noche contándole que desde hacía cinco años y ahora tenían catorce Iván Lowe buscando por encargo de su madre Zumurrut lo había encontrado desangrándose y sin poder creer lo que le estaba pasando ahora en la plenitud de su existencia como insistía en decir Wafir mientras intentaba taponarle con paños la fuente de sangre por donde se desparramaba nuestro calígrafo los muchachos son gemelos explicó Zumurrut repitiendo lo que él mismo le había contado y al parecer heredaron de su padre el mismo gusto por lo bujarrón pero también todo el odio de la madre que los echó a la vida con un puñal como todo equipaje y el encargo de encontrarle ¿y cómo han podido reconocerlo? preguntó espantada Zumbula por lo visto el rostro de Wafir es idéntico al de ellos y no les costó mucho reconocerlo recordé perfectamente a esos muchachos que acariciaban a Muhammad eran ellos no podía hacerse nada para salvar la vida de Wafir pues agonizaba ya ajeno a su alrededor y antes del mediodía había expirado todavía iba vestido con su atuendo artístico la capa y el taparrabos y ofrecía una imagen despiadada para un muerto todos los que estábamos allí las putas los coperos los servidores Malik y el manco Zumbula y sus putos Hasanah y yo nos hallábamos petrificados mirando el cadáver de Wafir unos por lástima y otros porque los ojos no podían apartarse de tan estrambótica visión aprendiste a leer como él sabía Marhan me preguntó Sumurrut en voz baja sí Bustan ordenó a dos sirvientes que lo vistieran de hombre denunciarás a sus hijos asesinos preguntó Zumbula no lo echaremos al río y que la corriente lo lleve hasta el mar si llega pero vestido dignamente como un secretario si sabemos quién puso fin a su vida por qué no le pedimos justicia a Muhammad insistió Zumbula verdaderamente no sabemos quién mató a Wafir resolvió Bustan podríamos acusar injustamente a esos gemelos quién sabe y si fueron ellos de cierto estaban cumpliendo el deseo de venganza de su madre despechada y no seré yo quien añada más pan a esa carne no hay más que decir tú Zumbula tendrás que buscarte otro actor para el número del león así se hizo todo pues así era de contundente Bustan los mismos servidores que lo habían vestido llevaron el cadáver de Wafir en una barca hasta el cauce más hondo del Guadalquivir y allí fue arrojado mezclándose con otros cuerpos que ya traía la corriente como era lo habitual ver en los amaneceres de aquellos días las peleas entre las gentes se habían extendido en las calles enfrentando a partidarios de Muhammad contra los partidarios del Berber Yagyá que aseguraban que éste podría aglutinar de nuevo a todas las taifas andalusíes salieron otros y jurando que el gobernador de Córdoba era el destinado por ley natural a ser ese rey único y otros que vaticinaban muertos de miedo que una maldición había caído sobre ellos porque Al-Ándalus se había roto y Alá los estaba castigando daba igual qué nombre esgrimieran las gentes todos clamaban por una fórmula mágica para terminar con todos los males y muchos decían que esa salvación sería un rey así lo constató el príncipe Amir cuando regresó a toda prisa alertado por los mensajeros de su padre había se batido en batalla contra una tropa del soberano de Málaga que se acercaba amenazadoramente a Sevilla si su asedio daba resultado no pasaría mucho tiempo hasta que la alianza de Badajoz y Carmona añadiese nuevas tropas para hacer sucumbir a los sevillanos a duras penas pudo entrar en la Alcazaba con sus mesnadas porque los ciudadanos estaban apiñados en las puertas de la muralla interior durmiendo a la intemperie con todos sus enseres y esperando cualquier oportunidad para entrar al resguardo del castillo una vez dentro el heredero había obtenido el permiso de su padre para llevarse cuantas tropas pudiera para enfrentarse contra los ejércitos berberes del asedio y evitar que pudiera prolongarse más de la cuenta Muhammad había dudado porque los consejeros estaban divididos otra vez aunque todos compartían el mismo miedo si Amir era derrotado en su enfrentamiento los berberes entrarían sin remedio ya en Sevilla que habría quedado desprovista de guerreros también en nuestra casa había pánico las despensas estaban abastecidas con alimentos para un mes aproximadamente pero Bustán acogía a todas las mujeres con hijos que llamaban a nuestra puerta y pronto escasearían las reservas fue entonces cuando Hassaná descubrió que estaba preñada no ve tu ojo lo que viene Zumurrut le preguntó con esta incertidumbre que ahora llevo en el cuerpo mi ojo solo ve lo que todos vemos que se acaba el tiempo de bonanza y que se llega a la guerra el príncipe heredero desbarató los planes de los asediadores y logró espantarlos pero mientras tanto pudieron llevarse varias mesnadas de guerreros a través del río hasta Sevilla una de aquellas hordas con más de 50 guerreros velados alcanzó nuestra casa nuevamente asaltando la pradera de plata destrozaron los jardines de las orillas y los doseles entraron a nuestra residencia y saquearon cuanto pudieron matando a quien encontraban al paso a pesar de que ya nos habíamos escondido todos en los pasadizos subterráneos que conducían a algún lugar al otro lado de la ciudad algunos de los que habían encontrado cobijo en nuestra casa huyeron despavoridos por aquellas galerías y nunca volvimos a saber de ellos pero los más aguantamos esperando con todo lo que habíamos podido coger y guardar a que dejasen de escucharse los sonidos de guerra y destrozo así estuvimos casi tres días hasta que poco a poco fuimos comprobando que había pasado el peligro hubo que recomponerlo todo deshacerse de los muertos que habían quedado desparramados varios soldados inexpertos de el manco que tenía la orden de entorpecer a los guerreros enemigos arreglar los destrozos ver qué había pasado en sevilla había muchos cadáveres por las calles ya han levantado el asedio de los bereberes las gentes estaban regresando a sus casas aunque con un gusto amargo y mucho desconcierto porque el gobernador muhammad no había estado a la altura de las circunstancias el heredero amir había regresado a sevilla y había dado la noticia de que todo estaba en orden que los enemigos de sevilla habían salido huyendo y que todos estaban seguros pero nadie lo creía empezaron a alzarse voces por doquier reclamando la vuelta a la unidad de Al-Ándalus porque sería la única forma de enfrentarse al gran peligro que se avecinaba la ambición de los emires africanos que odiaban Al-Ándalus porque la visión de la ley coránica en esa tierra de bonanza natural no era ortodoxa sino relajada y además los reyes de las taifas andalusíes dilapidaban las enormes riquezas que ellos envidiaban podrían tener razón los que añoraban un nuevo califa andalusí que reuniese a los reyes de las taifas pero yo nada tenía que ver con eso y sin embargo a Muhammad no se le ocurrió más cuestión que llamarme a su presencia porque había decidido buscar a ese rey y seguía convencido de que yo era un hechicero que le iba a dar el secreto para acertar siempre fue práctica de los reyes y poderosos valerse de astrólogos adivinos y alquimistas que poseen la ciencia de conocer el más allá y el futuro y leer en las estrellas y en el vuelo de los pájaros y desvelar los oráculos y los enigmas del poder para consultarles antes de emprender una batalla o una decisión de muchos tipos y por eso en este tiempo las cortes de los reyes inseguros y timoratos de las taifas estaban atestadas de charlatanes que se llamaban adivinos y de aprovechados que se llamaban poetas pero yo solo era un farsante habilidoso con los juegos de magia sin el aplomo de Bustán y sin su mismo gusto por el riesgo y sentía peligrar mi cabeza pues también era conocido que si el vaticinio no era del gusto del señor éste no tenía reparos en deshacerse del astrólogo en cuestión no podía negarme y Bustán me dijo que todo esto era parte de mi formación y que hiciese como Muhammad que creyese a todos los efectos que en efecto era yo ese hechicero que iba a salvar su reino y mientras tanto que me diese prisa en terminar la nueva máscara que tenía que cubrir mi rostro ansioso de triunfos militares al estilo de los grandes caudillos antiguos Amir pretendía convencer a su padre para que le sufragase los gastos de un inmenso ejército y enfrentarse en campo abierto contra Yagyá y los guerreros de la alianza de los reyes y los verberes de Badajoz Carmona y Málaga juraba que acabaría de una vez con todos ellos y además se anexionaría sus territorios pero Muhammad no pensaba como su hijo y prefería gastar ingentes cantidades de oro en seguir pagando a divinos y agoreros en vez de buscar más mercenarios ya en su presencia el temblor de mis rodillas bajo la túnica de ostentosos destellos dorados parecía el movimiento adrede de un efecto teatral igual que el castañeteo de mis dientes detrás de mi nuevo antifaz el gobernador me interrogó hasta terminar de aturrullarme dijiste que el califa de Al-Andalus va a regresar yo había dicho eso a qué está esperando que ocurra milagro fue lo que yo rogaba en ese momento y por lo visto lo hice en voz alta solo quería salir del salón del gobernador y empecé entonces a lanzar mis polvos de fuegos fatus y mis ejaculatorias indecibles mientras agitaba los brazos e intentaba alejarme un milagro ocurrirá un milagro dijeron algunos de los incautos consejeros de Muhammad cómo lo podremos reconocer insistió Muhammad he visto a menudo un doncel se me ocurrió contestar desde la humareda que ya me cubría porque me había venido a la mente otro de los císticos que Guafir me había enseñado a caligrafiar esbelto de cuerpo que se pavonea orgulloso como las finas ramas bajo el soplo del céfiro dulce él maneja las manos y teje estrellas pero Muhammad y los otros entendieron esteras y la cosa tiene su importancia puesto que el gobernador recordó el cuento de las tres hijas del rey y que una de ellas hacía esteras y lo relacionó todo y ordenó de inmediato que salieran mensajeros desde Sevilla en todas las direcciones y que buscaran entre los estereros a un rey por más descabellada que fuera la cuestión y por más que hubiera de extrañar a todos los que oyeron la orden del gobernador había un tejedor de esteras en Galatrava llamado Halaf a quien no le resultó extraño ni estrambótico el mensaje y acudió a la llamada según luego le dijo a alguien él también esperaba su milagro y cuando entendió llegada su oportunidad no dudó ni un instante en atraparla así es de caprichoso el destino y así se nos mostró en Sevilla pues que al poco volvióse uno de los mensajeros asegurando a Muhammad que había encontrado al califa Hissam II el llamado de los tristes destinos el califa el califa el califa Hissam II hijo del gran Al-Hakam con el cual no tenía nada en común se había evadido del palacio de Madinat al-Zara primero en 1010 cuando Al-Chabar había ejecutado su golpe de estado y luego en 1013 cuando lo hizo Sulaiman arrebatándole el trono por segunda vez y desde entonces nunca más se había vuelto a saber de él se llegó a decir que había llegado a Asia y que había muerto allí y era lo más probable pues que en aquel 1034 hubiera tenido más de 70 años pero en cuanto las gente supieron que un mensajero había vuelto con la noticia de que lo había encontrado empezaronse a narrar cuentos e historias sobre él y lo que habría hecho durante los más de 20 años que había estado desaparecido primero decían unos habría ido a la Meca bien armado con una bolsa de monedas y piedras preciosas pero la habría perdido en una reyerta con unos soldados negros y por eso habría vivido como indigente por un tiempo desolado y sin saber qué hacer hasta que un alfarero le habría salvado la vida a cambio de hacerlo su sirviente otros decían que el alfarero le había enseñado su oficio hasta que Gisam se marchó en una caravana de peregrinos hasta Jerusalén a donde había llegado a punto de morir de hambre por aquella ciudad se había paseado buscando un pedazo de pan hasta que había encontrado a un esterero que apiadándose de él le había ofrecido un trabajo a cambio de comer todos los días Gisam Gisam seguía decía el cuento había aprendido así a hacer esteras manejando con destreza los juncos y se había quedado con el negocio hasta que había decidido volver al Andalus estableciéndose en la plaza fortificada llamada de Calatrava junto al río Guadiana otros aseguraban sin embargo que el esterero Jalaf sabía perfectamente que se parecía mucho a Gisam que todos le decían lo mismo por lo visto y que ello le despertó su ambición por lo que decidiendo aprovechar buscó la forma de hacer llegar al mensajero un oportuno recado como no había nacido en Calatrava y nadie podía atestiguar quién era su familia le fue fácil sostener que él era ese califa que Muhammad iba buscando y muchos dijeron que él mismo iba contando una historia de viajes imposibles como si hubiera sido uno de los charlatanes que van de pueblo en pueblo narrando cuentos con su comparsa de bailarinas el esterero no debía tener más de 40 años mientras que Gisam seguramente ya se habría muerto de viejo con más de 70 y cuando le preguntaron por eso Jalaf lo explicaba diciendo que en Oriente había conocido brujos que le habían dado pócimas para alargar su juventud esperando que algún día retornaría a lo que dejó y se quedaba tan ufano y los otros lo creían en medio de la polémica que se desató muchos insistían en que el califa Gisam II había sido la estulticia en persona que carecía de arrestos y de carácter y en cambio Jalaf demostraba labia y avispamiento algo imposible de creer en Gisam por otra parte el califa había sido vicioso de febos hasta extremos indecibles y Jalaf al parecer demostraba un voraz y sospechoso apetito por las mujeres nada de ello importó a Muhammad que lo mandó a traer rápidamente a su presencia lo esencial era que la semejanza fuera lo bastante grande como para poder justificar que ese era el califa omeya que venía a restaurar el califato añorado por Al-Andalus ese y no otro era el que se necesitaba pues latía sobre los corazones de las gentes el miedo a que se cumpliese la profecía del fin de Al-Andalus al romperse la línea de sucesión directa y esa línea se había parado en Gisam segundo cuando cundió la noticia muchos acusaron a Muhammad de haber urdido un plan aprovechando mis cuentos y que sus cortesanos habían sido testigos de mis supuestos vaticinios para convencer a un inculto ambicioso de que cediera la más grande farsa de aquel tiempo una farsa que lograría salvar los privilegios de muchos y sobre todo los suyos como gobernador antes de que los sevillanos se alzase en contra él pidiendo otro gobernador si Halaf era por fin entronizado como Gisam entonces podría aglutinar a todas las ciudades en una liga contra los berberiscos y además se nombraría a sí mismo primer ministro del califa como había sido el propio Almanzor 40 años antes para seguir gobernando aunque con más honores todavía la cortesana Marjam se llegó de improviso a nuestra casa pidiendo a gritos ver a Bustán finalizaba el azorado año 1034 y en los últimos meses de no haberla visto había envejecido extrañamente al parecer estaba enferma de lo incurable que a una mujer le pudre la entraña y era presa de terribles dolores en el bajo vientre que la mantenían muchos días seguidos en el lecho Bustán acudió al salón interior donde Marjam había sido conducida y la esperaba como siempre Zumurrut Malik y yo fuimos en su compañía ya no puedes ocultarlo Bustán le soltó a bocajarro sé quién eres y pronto lo sabrán todos mi madre siguió su habitual táctica de no contestar inmediatamente mantuvo su semblante inexpresivo y dejó que Marjam siguiera hablando son muchos los artistas y los cortesanos de Córdoba que ahora se han instalado en Sevilla ¿cómo creíste que tu identidad podría mantenerse en secreto? yo conozco a todos esos que se marcharon de Córdoba porque la ciudad languidece Bustán yo los conozco porque me buscan a mí lo primero de todo porque conocen mis relaciones con el gobierno sevillano y les pongo en contacto con los poderosos y les procuro acomodo y los introduzco en los ambientes selectos de esta corte el tono de reproche de Marjam poco a poco se iba trocando en ruego no entendíamos nada yo observaba además el aplomo de Bustán que no dejaba traslucir ningún gesto que pudiera desvelar lo que pasaba por su mente en ese momento Marjam se mostró agotada de pronto y tuvo que sentarse en el mismo diván que ocupaba Bustán ¿por qué no me lo dijiste a mí? le preguntó entonces Llorosa tuve que enterarme por el visir de Córdoba él me lo contó todo me dijo quién eres Bustán y sé que te ocultas bajo ese oficio de maestra cortesana pero sólo es un disfraz pronto sabrán todos en Sevilla quién eres y se sabrá también en Córdoba y yo podría ayudarte ¿qué quieres? le dijo por fin Bustán que me cures te lo ruego y después si quieres permanecer oculta dame a mí tu identidad estaba muy débil y sufrió un leve desvanecimiento no sabíamos de qué hablaba Marjam desde luego pero habría que averiguarlo y mientras tanto tener a buen recaudo a la cortesana sabía que Bustán le iba a proponer algo parecido desde ahora mismo te instalas en esta casa Marjam y me vas a explicar cómo son tus dolores y qué has hecho hasta hoy Marjam se echó a llorar estrujándose el vientre estos dolores son los hijos que malogré y que maté para que no nacieran y que ahora desde el más allá están pidiendo venganza no pueden pedir lo que no conocen que existe Marjam contestó Bustán ellos ya saben que no podían hacerlo aquí y están esperando para nacer de ti en otra vida en un más allá pero del futuro cuando tú misma vuelvas a existir otra vez y vuelvas a ser mujer y entonces no tengas un trabajo que te obligue a evitar ser madre tu dolor de ahora está producido por cosas de este mundo y de esta vida Marjam no pienses más en lo otro el semblante de la cortesana se relajó al instante y sus ojos llorosos se abrieron como si hubieran visto algo muy hermoso el bálsamo más eficaz de Bustán la palabra había dado su primer fruto Marjam se dirigió a mí entonces prepara un aposento para Marjam al lado del mío y que tenga todo lo que necesita tú dormirás en la misma alcoba y vigilarás su dolor ahora trae la mixtura que sabes y di a las sirvientas que preparen el baño para empezar el tratamiento de Marjam el visir de Córdoba tenía pues razón concluyó Marjam eres tú ya hablaremos de eso atajó Bustán sin dejar que Marjam dijese nada más ahora tienes que descansar y curarte mi ojo me dice que esa mujer está muriendo susurró Zumurrut en mi oído pero eso también lo estábamos viendo nosotras igual Bustán que yo 9 del fin de la cortesana Marjam y del visir de Córdoba las pérdidas que habíamos sufrido en nuestra casa con el ataque de los berberiscos cambiaron las cosas y ya no vivíamos en la opulencia de un año atrás además un ala de nuestra casa se había destinado a hospital de desahuciadas y parte de los recursos que obteníamos reservando la otra a casa de placer era para atender la imposible sanación de esas mujeres el gobernador Muhammad estaba muy ocupado preparando la restauración de su califa toda una treta que pretendía hacer pasar por estrategia política y que había levantado mucha polémica en el interior de la corte pues unos estaban dispuestos a reconocer al falso califa y otros no pero nadie lo había visto todavía y según decían las malas lenguas era porque Muhammad lo estaba adiestrando en las cosas que debía decir y en la historia de sí mismo que debía aprender la intención del gobernador era traer desde Córdoba a quienes hubieron conocido de cerca a Gixam para que atestiguaran públicamente que Jalaf era el califa o me ya reencontrado mientras tanto ya no organizaba los saraos que tan buenos ingresos habían le procurado a Bustán como maestra de ceremonias y por eso en el tiempo libre que Zumurrut y Zumbula podían arañar de su dedicación a la escuela de muchachas tuvimos que volver a hacer trabajos diversos en los zocos disfrazadas para no ser reconocidas Marjam tenía escasos momentos de lucidez pero había logrado el sosiego añorado pues los emplastes y los jarabes de Bustán le habían quitado el dolor yo vigilaba cada día su evolución pendiente de que no se acabase nunca el brebaje de hierbas opiáceas que le procuraban la placidez ansiada y que cada vez tenía que ser más fuerte porque la enfermedad avanzaba sin remedio también tanta cercanía con ella hizo que nos aficionáramos la una a la otra mi cuerpo quería mostrar rasgos femeninos que yo evitaba debajo de mis ropas masculinas así y poco a poco se forjó en mí un aspecto intermedio y ambiguo que siempre resultó de imposible comprensión para las gentes que aún no semejaba un varón aniñado e imberbe y a otros les parecía una hembra extraviada a Marjam nada le importaba porque en su vida había visto de todo y sólo buscaba mi compañía y mi enorme capacidad para el silencio y para escuchar pues que todos aquellos meses hasta que murió sólo hacía dos cosas dormir y hablar y me hablaba a mí cuando estaba despierta ya inmóvil en su lecho y con las carnes enflaquecidas pues no podía tragar alimento sólo tomaba el líquido de bustán que le calmaba toda la ansiedad de su ser alargaba su mano para encontrar la mía y continuaba el relato de todo lo que se le venía a la cabeza en donde lo había dejado en su vigilia anterior me contó la historia de los grandes califas y la de sus esposas una a una y la historia de Córdoba y los tesoros inmensos que habían rodeado la vida de las mujeres palaciegas en Madinat al Zara la ciudad imperial que había construido el gran Abderramán III después de todo aquel esplendor habían venido las lamentables guerras civiles entre los herederos del gran rey hasta que acabaron desparramando los restos de la herencia pero así había ocurrido y los vicnietos del gran Abderramán III habían arruinado Córdoba rompiendo por fin como se sabe el crisol que había sido al Andalus me contó de todos los poetas e intelectuales de verdad que habían huido de Córdoba llorando por el desastre y la desgracia sobrevenida pues las provincias andalusíes habían quedado a merced de caudillos audaces y aventureros avispados que se erigieron señores de su propio territorio llamándose gobernadores instaurando esas nuevas dinastías de farsantes y embusteros que se inventaban linajes inexistentes y que sólo pretendían vivir del cuento lo más que pudieran y salir luego corriendo con los bolsillos cuanto más llenos mejor eso me recordó por cierto a lo que nuestra comparsa hacía así es la vida y así era aquel tiempo en el que todos hacíamos igual Marjam lo sabía muy bien porque también ella lo había practicado y por eso me confesó que reconoció de sobras nuestras andanzas y sabía de nuestras tretas porque antes fueron también las suyas pero que ahora nada le importaba ya sino morir tranquilamente y sin dolor y que cuando no pudiera calmársele el sufrimiento le pediría a Bustán que le aplicase la dormidera definitiva pues sabía muy bien que ella ya lo había hecho en otras ocasiones la dejé hablar todos aquellos días que duró su agonía como tiempo atrás dejé hablar siempre a Zumurrut y como luego había escuchado a Wafir aprendiendo todos los cuentos y versos que caligrafiaba yo estaba a punto de brotar como un árbol de ramaje insólito pero entonces no lo sabía y seguía recibiendo el semillero constante y diverso de Marjam como si también y una vez más me instruyera en artes que yo debía conocer y siguió hablándome de todo lo que guardaba en su memoria de su infancia de su ciencia de hembra de todos los visires y políticos y cortesanos altos y bajos que había conocido y de los poetas y artistillas que también habían pasado por su lecho y de los putos y las putas que había disfrutado y que hasta hacía muy poco había adiestrado con sus saberes y por fin cuando creía que lo habría olvidado llegó al punto que yo ansiaba desde hacía ya tiempo empezó a contarme lo que le había dicho el visir de Córdoba aquel que había reconocido a Bustán en la fiesta de Muhammad Bustán me dará su nombre y su identidad ella no la quiere pero yo sí aunque haya matado a su hermano en este tiempo eso no importa ¿qué sabes tú de Bustán? Marjam ya no podía fijar su mirada en mí porque uno de los efectos de lo peor era que sus ojos apenas podían situarse en un punto y los abría y cerraba sin cesar sin ver nada desde mis tiempos de cantora importante en los palacios de Almanzor no había conocido una mujer con la prestancia y la elegancia que ella exhibe naturalmente pero guarda secretos óyeme Marjan seas lo que seas que a mí no me importa porque te quiero Bustán guarda secretos y están a punto de desvelarse aunque no entiendo cómo no ha querido aprovecharse de lo que es y ello sólo puede ser porque haya cometido algún crimen vino a decírmelo el vizir de Córdoba desencajado y nervioso que había reconocido a Bustán pero me juraba que tenía que ser imposible porque ella había muerto ya hacía más de 25 años pero te lo voy a contar Marjan por si acaso esto pueda salvarte la vida en algún momento el joven califa Hibsán dentro de su abulia y debilidad era también depravado porque así lo había querido al manzor para dominar lo mejor y para hacer y deshacer a su antojo la política del estado andalusí Hibsán había sido un niño atemorizado y apático nombrado califa a los 10 años cuando su padre murió y siempre en manos de su primer ministro el caudillo al manzor al que tenía pánico ya en su adolescencia mostró inclinaciones que ponían en peligro la sucesión del trono pero que favorecían los intereses del primer ministro y muy pronto se acostumbró a pasar muchas horas acompañado de febos muy jóvenes porque había descubierto los placeres perversos y ya no le iba a interesar nada más organizaba cada día fiestas con muchachos chillones vestidos de mujer y se apareaba con ellos en los cementerios lejos de la vigilancia de guardias y el recaudo de los muertos que esos no hablan se abandonaba en sus brazos y luego ordenaba su muerte emulando al califa oriental Harun Rashid y pedía que le trajeran en una bandeja las partes masculinas de los efebos muertos que había gozado la noche anterior pero alguien engañó a Hixam sólo él tenía a pesar de todo la línea directa de sucesión califal y existía una profecía maldita que cuando el trono de Córdoba saliese de la línea directa de sucesión se acabaría el califato como así ocurrió pues bien varios visires de Córdoba temiéndose que Hixam nunca cohabitaría con una hembra pues sus gustos particulares se lo impedían hurdieron un engaño para conseguir que su semilla fuese a parar a un vientre femenino sin que él lo supiera pues se hubiese negado sin duda hicieron que varias niñas ya nubiles se vistieran de muchachos y que fingieran que eran efebos de los que buscaba a Hixam sumido en sus drogas y los vapores de la estancia y estimulado hasta lo más exacerbado de su placer le resultó fácil a una de esas muchachas encaramarse al califa y obtener su simiente mientras las otras impedían que él pudiera ver lo que estaba pasando y lo besaban en la boca y llevaban sus sentidos fuera de allí se repitió la orgía con la complicidad de los guardias privados del califa en varias ocasiones más hasta que Hixam quiso regresar a los cementerios porque los añoraba de las muchachas que consiguieron su propósito sólo una quedó preñada se llamaba Hamila que significa pradera y alumbró dos gemelos cuando llegó el momento un niño llamado Hakam y una niña llamada Hinde después de dar a luz nunca más se supo de Hamila porque no interesaba que ella pudiera contar lo que sabía y apareció muerta sobre la hierba homenaje sin duda a su nombre los gemelos se criaron juntos en un lugar apartado de la capital al recaudo de un matrimonio de la confianza de los visires conjurados esperando el momento de que el joven Hakam pudiera reclamar el trono omeya para salvar el califato según la profecía pues él solamente tenía la línea directa de sucesión como hijo de Hixam el cual en efecto había seguido con sus costumbres rechazando a las hembras para su lecho pero mientras tanto la muchacha Hinde se había convertido en una hechicera muy importante que ejercía como médico con un nombre falso por todo el territorio cordobés cuando en el año 1009 todo estaba preparado para que Hakam asumiera el trono algo terrible ocurrió apareció muerto pero nadie encontró a Hinde y se empezó a sospechar que ella había matado con sus artes brujeriles a su hermano los visires que urdieron la sucesión de Hixam de pronto empezaron a morir extrañamente hasta que solo quedó uno el visir de Córdoba el que reconoció a Bustán él sabe quién es Marján ella es esa Hinde el visir está asustado y me dijo que ella en realidad se llama Hinde ella no es lo que tú crees ella es esa Hinde que evitó que su hermano tomara el trono de Córdoba la que consiguió que no siguiese la línea de sucesión o mella pues tan solo un año después de la muerte de su gemelo empezaron las guerras civiles con la primera vez que le fue arrebatado el trono a Hixam segundo empecé a gritar todos acudieron a mis gritos y pensaron con buen criterio que eran gritos de alerta porque Marján había muerto así con la palabra en la boca y los ojos cerrados sumida en esa memoria que estaba vaciando de su entraña pero yo gritaba porque me negaba a creer que esa Hinde fuera Bustán de qué edad estábamos hablando en ese 1035 aquella Hinde tendría ahora más de 40 años y mi madre no llegaba a los 30 pero Marján había muerto sin que yo pudiese revelarle que Bustán solo mataba por compasión o necesidad y que no creía esa historia del complot contra ese hijo secreto de Hisam segundo aunque estaba el vizir seguramente él ya habría revelado a otros ese supuesto descubrimiento y no tardaríamos en encontrarnos con alguna sorpresa después de enterrar a Marján en el camposanto del arrabal de las gentes sencillas pues ninguna propiedad le había quedado a la pobre cortesana y nadie tampoco había reclamado por ella Bustán nos reunió a Zumurrut y a mí para que les contara lo que Marján me había revelado esa mujer desvariaba protestó nuestra ella cuando acabé de referir el relato solo decía disparates nuestra comparsa de funambulero se encontró a Bustán cuando apenas levantaba dos palmos del suelo era una niña y llevaba ya basta atajó Bustán lo importante es conocer esa superchería el visir de Córdoba quizá lo haya dicho a otros e incluso hay que tener en cuenta que Muhammad a estas alturas puede saberla también ¿piensas decirle que no puede ser cierta esa historia sobre ti? pienso aprovecharme contestó sin un ápice de duda entonces Bustán me miró como si me descubriera el verano había hecho aflorar en mí ciertos tímidos rasgos femeninos desdibujados en el atuendo de muchacho que me hacía sentir protegida mi pelo no había conseguido crecer más de dos dedos desmandados y sin gracia y era más cómodo ocultarlo bajo un gorro de los que utilizaban muchos esclavos transeúntes en los mercados yo sabía lo que Zumurrut me decía a veces que mi aspecto era el de un eunuco joven comprendí en la mirada de Bustán que en efecto ella lo confirmaba también esa sería la imagen que me acompañaría seguramente el resto de mi vida aquella misma noche el vientre de Hasaná se abrió de repente aunque no habíase cumplido todo el plazo que la luna manda para el alumbramiento ya habían parido en nuestra casa varias de las mujeres que se llegaban a ella desahuciadas porque en su familia no se aceptaba su preñezo porque vivían en la calle y venían simplemente a parir y luego se marchaban con o sin la criatura Zumurrut ejercía de partera en la mayor parte de los casos algunas veces la parturienta había dado a luz ella sola porque le venía con prisa el nacimiento y otras veces no llegaba a cumplirse el momento porque sin que nadie lo hubiese visto la preñada hacía lo imposible para provocar que las sangres le retornasen y lo que se provocaba era la muerte en esta ocasión Zumurrut corrió a alertar a las servidoras para que trajesen los paños y los baldes con agua y mientras tanto Bustán se acercó a palpar cuánto camino llevaba ya hecho la criatura Hasaná atrapó los brazos de Bustán y le rogó que no se marchara de su lado que le sacase ella misma a ese hijo de su entraña porque sólo a ella podía confiárselo y Bustán no dudó ni un instante con sus mismas manos mojadas de los líquidos que se desprendían de la caverna de vida ya abierta como un manantial en Hasaná acarició su vientre un rato hasta que nuestra cantora se calmó luego las hundió con todas sus fuerzas en la parte alta para dirigir la salida hacia el exterior gritando al mismo tiempo que gritaba Hasaná como si se rasgara con ella como si sangrara con ella por la expresión en el semblante de Bustán intuí que la criatura venía de malas maneras me buscó con sus ojos y acudí como siempre a su mandato dale vino caliente me indicó pero no debe dormirse pues tiene que seguir haciendo fuerza la criatura no sabe de natura lo que tiene que hacer y hay que ayudarla más de la cuenta la noche parecía interminable ya desmayada Hasaná y entrada la mañana Bustán arrancó un ser enrojecido y extraño de toda la inmundicia que arrojaba el bellísimo cuerpo de Hasaná era una criatura monstruosa con la cabeza desmesuradamente grande los bracillos como muñones y uno de los piececillos sin un solo dedo Bustán la recogió en su pecho y le lavó con su mano el rostro me buscó y respondí nuevamente a sus ojos yo permanecía vigilante de Hasaná mojando sus labios con agua después de envolver su pecho con un lienzo entonces Bustán rasgó la cuerda sanguinolenta que todavía colgaba de la madre y fue Hasaná la que estalló en un grito como si fuese ella quien volvía a la vida de un tajo la niña solo exhaló un gemido y se estremeció entre los brazos de Bustán mientras Tomorrut anudaba el trozo de piel como si anudara la memoria de esa vida anterior que traía es hija lo que ha venido le hicieron saber las gemelas a punto de llorar quiero verla Bustán dámela dijo Hasaná nuestra cantora tomó el cuerpecillo deforme incrédulamente su rostro congestionado por el esfuerzo pareció helarse de dónde venía ese mandato que un cuerpo de la belleza de Hasaná pudiera albergar la fealdad más rotunda Bustán puso su mano en la frente de Hasaná mi madre nunca fue dada a la ternura como ya dije pero su cercanía irradiaba el fuego que las mujeres destinadas a sobrevivir necesitan como toda fuerza para seguir adelante Hasaná recibió su mano como ese mandato que demandaba para terminar de sacar de su entraña los restos que le quedaban y pudo ya deshacer el nudo que le apresaba la garganta como una garra que le quería asfixiar para exhalar un sollozo desgarrado miró a su hija no podrás sobrevivir en este mundo Bustán dijo con su voz desconsolada al menos si hubiera sido varón habría podido dedicarse a bufón pero como hembra será vituperada y burlada y la tratarán como bestia Bustán será una desgraciada todos creerán que es un animal solo por haber nacido deforme y además mujer mi madre no tenía que decir nada sobre todo porque Hasaná tenía razón le dio a beber un poco de leche preparada que esta no pudo tragar todavía ¿quieres dormir un poco? me preguntó sí salimos de la alcoba Zumurruz ya había colocado los apósitos que cortarían la hemorragia y había atado sus piernas para que se sujetara bien el emplaste y así quedó tendida Hasaná con la recién nacida a su lado que parecía seguir dormida cuando regresamos junto a ella cercano al mediodía Hasaná no se había movido y la niña tampoco pero estaba muerta ha dejado de respirar dijo Hasaná con su voz ausente así de pronto ya no ha respirado más ninguna de nosotras hizo pregunta alguna pues a nadie importaba qué hubiera ocurrido en la soledad de Hasaná con su hija pues seguramente todo estaba en manos del destino Bustán le dijo que se iba a quedar con ella hasta que pudiera levantarse otra vez y volver a reinar en las veladas de la pradera de plata cuando creyó llegado el momento Bustán decidió hacer la visita que cambiaría su destino tenía que ver al visir cordobés y enfrentarse a lo que él guardaba para ella me indicó que la acompañara al palacete del magnate con Malik como si fuera un nuevo eunuco de su séquito fue por entonces cuando adopté como parte de mi vestimenta la tintura en los ojos para darle profundidad y edad a mi expresión como llevaban algunos de los eunucos más reputados de los palacios teníamos la orden de arremeter contra cualquier ataque que pudiera sufrir Bustán aunque Malik estaba perdiendo día a día la memoria y a veces había que recordarle que estábamos fuera de nuestra casa menos mal que Bustán sabía que el visir quedaría paralizado por el terror cuando nos presentáramos en su residencia y con algo de suerte no habría que correr el sirviente que nos anunció le hizo llegar un billete pulcramente caligrafiado por mí y firmado por la hechicera donde le exigíamos que nos recibiera completamente a solas y en secreto y así lo cumplió ordenando a su servidumbre que lo dejaran solo de inmediato señora Hind en efecto pues sois vos no visir no soy Hind porque ya morí como vos sabéis contestó Bustán sin desprenderse del velo transparente que la ocultaba por completo a los ojos del político otorgándole superioridad en ese momento por ala todopoderoso señora no me castiguéis porque no debería hacerlo porque lloré vuestra muerte amargamente y la de vuestro hermano el príncipe jacán y tuve que salvar mi vida escondiéndome del califa siento un terror indescriptible por volver a verlo mi señora me reconocerá y volverá a ordenar mi muerte ¿erais acaso los mismos que sabíais de nuestra existencia los que fuisteis a asesinarnos? el vizir rompió a llorar amargamente sí señora todo fue un inmenso error un error por amor a Córdoba pero todo se torció explícate ahora mismo señora cómo pudiste sobrevivir yo soy quien te pide cuentas a ti replicó tajantemente Bustán el hombre tembló más fuerte bajo la cabeza y asintió humildemente queríamos salvar Córdoba principió a explicar los cuatro visires de Hicsán II que veíamos el rumbo que había tomado su reino y que urdimos el plan para que hubiera un heredero de su estirpe por vía directa decidimos también que había llegado el momento de hacérselo saber cuando el príncipe Hacán y vos señora cumplisteis los dieciocho años desvelamos a Hicsán el gran secreto y le presentamos un documento por el que anunciaría a la corte la existencia de su hijo proclamándolo heredero poco después renunciaría al trono a favor del príncipe y podría ser declarado muerto para que siguiera así con su vida de excesos y despreocupación y él de continuo sumido en sus ebriedades no hubiera puesto ninguna resistencia pero fue el amante de Hicsán el indigno Sanchol hijo de su ministro Almanzor quien ambicionaba en realidad ser el sucesor del califa en su trono y al conocer la existencia del príncipe consiguió que Hicsán lo nombrase su heredero contraviniendo la ley de sucesión Omeya pero no paró ahí su tropelía pues que convenció a Hicsán para que ordenara la muerte de los otros tres visires que compartían conmigo el secreto y solo me dejó a mí con vida para que ejecutara yo mismo la sentencia contra vos y vuestro hermano perdonadme señora Hín os lo suplico yo solo quería salvar mi vida perdonadme ¿cómo mataste a Hicán? él me conocía y confiaba en mí el visir seguía llorando no me costó convencerlo para que me acompañara le dije que vos le estabais esperando en un lugar apartado apareció muerto al otro día y nadie supo qué había pasado y luego viniste a por mí criminal señora os estrangulé con mis propias manos ¿cómo es posible? yo vi vuestro rostro eran ciertos vuestros poderes señora Hicera eran ciertos cállate y deja de lloriquear eres un ser indigno tuve que tuve que salvar mi vida perdonadme pero hasta entonces solo me había movido el amor por Córdoba Sanchol era el verdadero indigno señora y el califa Hicxán estaba a su servicio embaucado con sus amores indecentes ebrio todo el tiempo e irresponsable había que hacer algo ahora también tienes que hacer algo dijo entonces Bustán tendrás que enfrentarte a Hicxán regresado igual que yo del más allá y confesar ante él tu culpa ese no puede ser Hicxán segundo lo será como yo soy esa Hicxán que mataste y tú te enfrentarás a tu castigo no os lo ruego él dictó sentencia de muerte contra mí pero pude salvarme gracias al golpe de estado que le arrebató el trono Sanchol fue muerto Hicxán huyó y yo pude conservar mi vida os lo ruego mi señora no me hagáis verlo otra vez tú rogando con qué derecho la salvé a ella a ella a vuestra hija señora incendié vuestra casa pero a ella la dejé viva Bustán cayó un momento sentí su respiración debajo del velo quién más sabe esto preguntó al fin con la voz enronquecida los remordimientos no me han dejado vivir todo este tiempo señora y cuando os vi temí que vinieseis a reclamar mi muerte y lo escribí todo en un pliego lo he confesado todo en un documento que entregué a mi criado y que le ordené guardar como a su vida ¿cómo se llama ese criado? el hombre titubeó él es mi única seguridad de que nada pueda pasarme se resistió pues yo te digo que como reveles de alguna forma lo que aquí hemos hablado morirás y él no te valdrá de nada dejad que me marche señora Hinn os lo suplico el hombre se arrodilló y se echó a llorar de nuevo te compro ese pliego Bustán le tendió una bolsa bordada en el interior había un collar de granates tallados que le había regalado el príncipe Amir no puedo venderlo señora vendré mañana por él quédate este collar te darán una fortuna por sus piedras podrás marcharte a cualquier otra ciudad de Al-Ándalus donde yo no te encuentre Bustán utilizó su influencia con el gobernador para denunciar al vísir acusándole de haberle robado dijo que había acudido a su casa tal y como la vieron llegar sus sirvientes y que al no consentir ella en que él se holgara como pretendía le había golpeado apoderándose de un tesoro muy querido para ella un obsequio de su hijo el heredero el gobernador Abadí no podía constatar la verdad de semejante acusación pero temía los poderes de Bustán igual los demostrados que los que no y no se atrevió a rebatir sus palabras ya había ocurrido con otras cortesanas que hacían valer los secretos que los magnates depositaban en ellas para obtener alguna que otra prebenda tal llegaba a ser su poder mandó a buscar al desgraciado que había intentado zafiamente acabar con su vida y lo único que había conseguido era caer desmayado ebrio por el vino que había tomado por más que hubiera querido revelar toda la verdad no atinó a decir tres palabras seguidas acongojado como estaba por el miedo y por su embriaguez y todos interpretaron su desastre como culpabilidad fue encarcelado al día siguiente y sus bienes fueron requisados por Muhammad como era la costumbre en estos casos pues todos sabían que los presos casi nunca volvían a salir de los calabozos y sus nombres y sus herencias acababan por ser olvidados a pesar de ello Bustán sabía que sólo había ganado algo de tiempo tarde o temprano tendría que tomar alguna decisión pero mientras tanto y una vez más buscaría el límite caminando sobre el filo del sable como las bailarinas de nuestros espectáculos además el gobernador nos había mandado a llamar para la gran recepción al esterero de Calatrava quería que nuestro hechicero al-hayali confirmase delante de todos que él era el califa Hixam y que había regresado para tomar su trono en Sevilla se respiraba un ambiente enrarecido como si esa sombra que había visto Zumurruzco en su bizqueo amenazando nuestra casa de las putas de la luna tal como nos llamaban las gentes del pueblo amenazara el mismo cielo de los sevillanos y su capital el riesgo de las tropas de Yagya no había desaparecido aunque el príncipe Amir hubiese espantado a sus verberes de momento se conocían movimientos más allá de Carmona que hacían presagiar una nueva arremetida a Muhammad le urgía ya poner en marcha el ingenio sobre la proclamación califal pues había visto en un sueño que una estrella de tres puntas bajaba del cielo y se posaba en su cabeza y su interpretador de sueños le había explicado que era señal de buen agüero el gobernador abadí no había elegido por casualidad la figura de Hixam para restaurar a un califa en el trono puesto que sólo él ostentaba aquella línea directa única de la sucesión omeya que garantizaría la pervivencia del estado andalusí según decía la leyenda no hubiera valido otro califa entre los muchos descendientes de Abderramán III sólo valía este Hixam su nieto y todos lo sabían muy bien el poder que sobre el pueblo de Al-Andalus tenía todavía la figura de un omeya era incuestionable pero también ocurría lo mismo entre muchos políticos añorantes de la soberanía califal así pues todo estaba preparado para la gran representación el esterero Halaf se había prestado a la farsa sin oposición alguna y con toda su complotación de la ciencia nunca en su vida tendría ya que volver a trabajar y en cambio viviría rodeado de excesos y placeres nada importó que se supiera que Hixam II no había usado de hembras Halaf pidió harén de mujeres y todos los lujos que quiso y todo ello le fue concedido aunque Muhammad le explicó que no se reconocerían sus hijos como herederos de su reinado y él lo aceptó también pues al fin y al cabo todo se podía arreglar ordenando la muerte de sus concubinas en cuanto dijesen que estaban preñadas y nadie iba a preguntar más por ellas el gobernador mandó traer de Córdoba a varios cercanos que habían conocido a Hixam y entre ellos estaba uno de sus domésticos llamado Tumart que había sido su peluquero con su mujer vino también el juez que había oficiado de guía o imán de la mezquita mayor para la oración de los viernes que Hixam presidió en la última parte de su mandato que era un anciano arrugado y encorvado que apenas podía ya ver y oír y otros dignatarios del gobierno de Córdoba que no habían conocido nunca a Hixam entre ellos el propio gobernador Jaguar Estaban también presentes los señores de Valencia Denia y Tortosa y los habituales de Granada y Almería Invitada nuevamente como cortesana amiga de Muhammad Bustan se había engalanado con los ropajes más espectaculares que guardaba dentro del arcón de los adornos egipcios con un tocado complicadísimo y enorme que la obligaba a llevar la cabeza muy erguida Yo vestía un atuendo de mago amplio y completo con varillas y bolsillos y trucos dispuestos en los dobles fondos del manto y tan grande que me había tenido que poner las calzas que otras veces había usado para conseguir elevar mi estatura hasta el nivel de Malik para dar un aspecto sobrenatural a mi capa de destellos azules verdosos Para evitar riesgos con mi máscara la había reforzado convenientemente pero ahora pesaba más Jalaf había sido vestido con las ropas habituales y estrambóticas que se recordaban que habían sido preferidas por Gizam Fue rasurado de barba y cabeza como él y se le prepararon los ojos tal como él los llevaba con una línea cruzándole los párpados hacia el extremo y la boca con tintura de carmín en los labios Se le embadurnó de afeites olorosos y le fueron colocados collares de piedras brillantes y muchas vueltas de perlas sobre el pecho Hizo su entrada en el salón arrastrando la pesada túnica de bordados de oro sonriendo ridículamente y dejándose conducir hasta un trono dispuesto en la cabecera de la estancia sobre el que hubo que ayudarle a acomodarse pues no sabía cómo hacerlo mi madre hallábase dispuesta muy erguida por el peso del tocado como he dicho sentada sobre un escalón bajo forrado de tela vistosa junto a varios dignatarios del gobierno de Muhammad al fondo se alzaban aquellas puertas de oro que tanto la habían impresionado en ocasiones anteriores como yo no tenía más remedio que permanecer de pie estaba junto al grupo de chambelanes y delegados de las taifas en un lugar preparado frente a ella de no haber sido porque yo sabía muy bien quién era Bustán podía haber pensado viéndola ahí que estaba asistiendo a la visión de alguno de esos arcángeles que me describía Wafir para explicarme algunos versos Muhammad presidía los lugares de altos políticos y gobernadores de los territorios y a su derecha estaba su hijo heredero Amir que miraba continuamente a Bustán cuando Jalaf ya estuvo aposentado en su lugar ordenado el gobernador Muhammad se levantó fue hacia él y se arrodilló con afectación besándole en ambas manos en medio del silencio más viscoso que puede imaginarse luego se giró hacia los invitados este es el día que ha elegido Alá para que se restaure la unidad de Al-Andalus volviéndose a engarzar su collar en torno a la perla amada que es nuestro califa Hixam II el añorado reconocedlo también vosotros amigos míos como yo lo hago pues todas las señales conducen a él que vengan tu mart el que fue su peluquero y su esposa y que venga el imán de la mezquita mayor de Córdoba que ofició la última oración que dirigió a Hixam antes de su desgraciada caída que ellos digan libremente si este a quien yo os presento es el califa Hixam o no que lo digan ante Alá y que lo juren pues ellos lo conocieron de cerca y ellos mejor que nadie trataron sus rasgos primero hizo su entrada el viejo imán iba transportado en brazos por un servidor palatino ya que su ancianidad le impedía entre otras muchas cosas andar el servidor lo acercó hasta los pies de Jalaf pero el imán miraba a todos los lados sin ver nada y entonces detectó un bulto y alargó las manos hacia él mientras exclamaba con la voz rota propia de la mucha edad eres tú eres el califa Hixam mi señor y hubiera sido suficiente con eso solo que había tomado las manos de Muhammad y las agitaba diciendo su frase mientras el gobernador intentaba zafarse del viejo a manotazo limpio cosa que aún parecía incentivar más al imán por fin el serviente encargado tomó nuevamente al viejo y se lo llevó de allí mientras seguía agitando los brazos y farfullando las frases aprendidas sin sentido al tiempo que iniciaban su entrada el peluquero y su mujer que mostraba medio rostro tapado por el litama Tumart fue directo a donde se hallaba el falso califa y se arrojó a sus pies exclamando es él por alá es mi señor Gizán loado sea pero la mujer había quedado clavada frente a Bustán con los ojos desencajados mirándola como no acudía junto al califa fue el esposo quien la buscó y entonces reparó igual que ella en la visión de Bustán con las puertas soberbias detrás de ella señora ha regresado del más allá atinó a decir Tumart eres tú eres tú niña mía repetía la mujer arrodillada como si estuviera delante de una aparición eres tú mi señora y estás otra vez a las puertas de tu casa Muhammad percibía el desconcierto que empezaba a elevarse sobre los presentes no podía entender la acción de los viejos el falso califa tendría que haber reaccionado levantándose para abrazar con cariño a su peluquero pero se había olvidado al parecer y también miraba ahora en la dirección de los otros hacia donde estaba Bustán el mismo tendría que ser pues según decidió rápidamente Muhammad quien habría de incitar a Jalaf para completar la farsa y que dijera que reconocía a Tumart e ir a abrazarlo por eso fue que pensando que era oportuna su acción le preguntó gran califa Hikshan ¿recuerdas quién es? ¿recuerdas quién es? sí es ella respondió entonces el esterero señalando a Bustán fuera de toda previsión despistado por los ancianos embriagado por el boato a su alrededor desorientado por los gestos de Muhammad y sin saber en realidad qué tenía qué hacer por lo que le pareció lo más oportuno repetir lo que estaba escuchando es ella la reconozco también ha vuelto la reconozco Muhammad desencajado no podía decir nada parecía que todo su propósito se iba al traste los murmullos de los asistentes eran como un zumbido que estaba nublándole los sentidos y entonces me miró a mí el hechicero ha de emitir sentencia gritó como si fuera la última bocanada de aire que atrapa un náufrago miré con mis ojos a Bustán y ella también dirigía sus ojos a mí con imperiosidad comprendiendo su orden yo debía adelantarme y desviar la atención de ella y otra vez solté lo primero que vino a mi voz la noche cerrada echó a volar su cuervo en espera de que la aurora llegara con su halcón batiendo las alas mi boca coreaba nuevamente mis lecciones de caligrafía creí entender por fin las influencias mágicas que Wafir me explicó atribuidas a la escritura y a la declamación de las palabras rimadas por efecto delego desprendido de mi antifaz los versos se habían elevado por encima de todos los presentes logrando su silencio más atento y que sus ánimos sólo estuviesen pendientes de escuchar mi voz tenía pues que proseguir la sombra de la oscuridad se había espesado de tal modo que los ojos no podían distinguir la tierra del cielo y llego en lontananza el relámpago como una sonrisa como un sable que separando las tinieblas quisiera reflejar el brillo de las estrellas el mundo no es otra cosa que un mar en el que las horas chocan violentamente unas con otras y los naufragios son nuestras vidas empujadas después de su triste vaivén hacia la orilla muchos de mis compañeros murieron antes de alcanzar la costa en los vaivénes de las pasiones y sólo yo escapé a su corriente para llegar a vosotros y poder contar su memoria el hechicero ha hablado gritó Alboroz a Dumuhammad el hechicero ha explicado cómo el califa sobrevivió a muchos viajes y muchos años de vivir en la sombra y en la oscuridad esperando que llegaría este día y cómo vio a los suyos morir y regresó por fin para restaurar el destino de nuestra patria si algún tipo de listeza tenía Jalab la utilizó aquí mismo levantando los brazos igual que hacía Muhammad corroborando así su interpretación la cual a mí me dejó sin habla y entonces la mayor parte de los presentes prorumpió en loores y en alabanzas allí mismo el príncipe de Denia y el señor de Valencia reconocieron al esterero como el califa Gizán II y corrieron a besar sus pies también el visir de Granada ordenó a su secretario que levantara documento firmado para aceptar como bueno lo que allí se representaba y al mismo tiempo lo hizo el señor de Tortosa el gobernador de Córdoba se mantenía reservado pero al ver que todos se aclamaban al esterero consideró que era de su conveniencia aceptar lo que todos en su mayoría admitían y firmó también el pliego apoyando a Muhammad y su califa se dispusieron allí mismo los documentos precisos para que al alba partiesen sendos mensajeros al resto de territorios andalusíes proclamando la restauración del califato bajo el mando del reencontrado Gizán II y recuperando así la línea directa o mella única con derecho propio sobre el trono andalusí la supuesta ordenanza del nuevo califa disponía que Muhammad había de ser su primer ministro con plenos poderes en su nombre y que quedaban excluidos de cualquier derecho sobre el trono los del partido Berbere de todos los señores presentes sólo el de Almería puso inconvenientes alegando que faltaba la opinión de las otras taifas pues ni Zaragoza ni Albarrazin ni Toledo estaban allí representadas pero Muhammad ordenó que se sirvieran las viandas y que sonasen las músicas y que el señor de Almería fuese especialmente agasajado con regalos y placeres únicos para olvidar sus reticencias Muhammad ordenó que se anunciase a la ciudadanía sin perder más tiempo que la corte en pleno y el imán de la mezquita mayor de Sevilla los consejeros jueces legisladores y astrólogos de su gobierno habían dado la bienvenida a Gizan II bien amado aquel mismo viernes el gobernador hizo salir al falso califa hacia la gran mezquita de Sevilla para que presidiera la oración colectiva tal como era preceptivo del califa estaría acompañado por el mago Al-Hayali que era yo para ratificar la protección mágica que disfrutaba el califa y que amedrentaría sin duda a las gentes del pueblo aunque yo me temía que más que miedo mi presencia había de provocar risa Muhammad y todos sus hijos varones encabezaban la comitiva delante del supuesto Gizan y detrás de él se situaban los visires y los jueces y alfaquíes de Sevilla ya en la mezquita Jalaf predicó ampulosamente a las gentes sin saber lo que decía y recitó la oración que se había aprendido de memoria porque no sabía leer y nombró al final de la misma a Muhammad y a su familia como mandaba la norma del califato cortobés pues tenía que hacerse todo igual que se había hecho en todos los años que había durado la institución soberana y como si nunca hubiese desaparecido entonces Muhammad y su gobierno alabaron al supuesto Gizan pidiendo el favor de Allah para él y las gentes congregadas lo proclamaron como califa con muchas muestras de júbilo y de alegría como si toda aquella farsa pudiera explicarse como lo más natural y como si fuera posible que Gizan II hubiera resucitado como decían algunos de igual modo se procedió a la comunicación del nuevo gobierno Muhammad sería visir como ministro plenipotenciario del califa Gizan que delegaba en él todas sus funciones el soberano presidiría la oración de los viernes y las grandes festividades y las gentes volvieron a lanzar loores a Allah las reticencias que había mostrado el príncipe Amir hasta entonces se aplacaron quizá su padre el gobernador tenía razón y la farsa del califa reencontrado era una buena estratagema para ganar tiempo en favor de Sevilla firmó con su padre los pliegos dirigidos a todas las taifas en los que Sevilla se erigía como nueva cabeza de Al-Andalus llamando a la unidad de sus territorios como un solo estado bajo su mando e incluyendo palabras alentadoras y promesas de vuelta a ese viejo esplendor perdido que todos añoraban luego explicaba que la verdadera victoria de Al-Andalus estaría en evitar que los reyes cristianos del norte tuviesen oportunidad de avance hacia las ciudades andalusíes y en conseguir que Yag-Yah y sus guerreros bereberes fuesen expulsados de la península y que regresasen a sus posesiones allende el mar mientras los mensajeros cabalgaban en todas las direcciones al encuentro de los señores de las provincias andalusíes también Yag-Yah tuvose noticias del nuevo califa y de la intención de Muhammad de convertir a Sevilla en lo que años atrás había sido Córdoba pero también el revuelo entre los reyezuelos de las taifas se había propagado como un incendio con el viento cualquiera de ellos habría querido verse en la situación de Muhammad y cualquiera de ellos de haber sido lo suficientemente rápido habría ideado a tiempo la misma estratagema para reclamar como propio un trono inexistente sobre todo al Andalus con la excusa de rescatar esa unidad también inexistente recelosos unos de otros desconfiados porque cada uno de ellos había alcanzado su señorío de formas más o menos tramposas envidiosos y siempre más preocupados en aparentar que en gobernar no estaba sé tan claro que apoyasen por las buenas a Muhammad Yag-Yah decidió aprovechar el tiempo y volvió sobre Carmona armando allí nuevamente a su ejército para marchar contra Sevilla guiado por su obsesión de arrasarla mandó traer por la vía de Málaga más soldados berberiscos y sin esperar más empezó otra vez el avance hacia la muralla de Sevilla para obligar a su ejército a salir y hacerle frente en campo abierto la noticia se extendió en Sevilla igual que se había extendido la fama de Al-Hayali como mago del califa el esterero comía y bebía desaforadamente mientras firmaba con su sello califal las disposiciones que Muhammad ponía bajo su anillo y reía groseramente los cuentos de sus bufones y los viernes acudía a la mezquita para dictar la oración colectiva la risa grosera de Jalaf era comentada por todas las gentes de Sevilla aunque la amenaza de los berberes por un lado les llenaba de angustia así es el espíritu humano por otro lado corrían de boca en boca las frases más ingeniosas del califa en las oraciones de los viernes y como siempre se ha sabido que las gentes sencillas necesitan ver aplacadas sus curiosidades humildes porque no las pueden tener grandiosas también es cierto y Muhammad estaba intranquilo porque el gobierno seguía sin encontrar solución a los problemas acuciantes de sus arcas y continuaba aumentando los impuestos para poder comprar mercenarios porque los berberes avanzaban y no terminaba de consumarse una gran alianza de ejércitos árabes y andaluces y de todo esto los ciudadanos se quejaban y protestaban y podían volverse contra él como digo Muhammad comprendiendo todo esto decidió darle al pueblo un entretenimiento que le hiciese desviar su atención creyendo además que lo compartía con su califa así los inocentes ciudadanos le dejarían a él algo más tranquilo y seguirían pagando los aumentos de impuestos sin rechistar por ello organizó en una de las plazas más importantes de Sevilla un gran estrado para que todos los viernes y después de la oración colectiva en la mezquita mayor la gente acudiera a ver mis fuegos fatuos y mis trucos de ilusionismo había músicos también y bailarinas y funambulistas y versificadores que después de mis juegos de magia se retaban a improvisar versos y rimas de tono subido que gozaban de mucha afición entre los ciudadanos habíamos vuelto a la calle por tanto en cualquier otro mundo todos verían que eres un prodigio marján solía comentarme por aquel entonces Zumurru aunque yo no sabía qué quería decir el peluquero Tumart y su mujer fueron instalados en el palacio califal rodeados de comodidades adormecedoras hasta que les llegase la muerte o hasta que dejasen de ser útiles para Muhammad igual que el falso Gizam pero el encuentro de aquellos viejos con Bustán en el día de la recepción con el califa no había pasado desapercibido para el príncipe Amir igual que había ordenado a sus espías vigilar los movimientos de Yagya en Carmona organizó que un espía le informara de todos los movimientos de los viejos en su cárcel de barras de plata al tiempo que les enviaba regalos y sus sirvientes los agasajaban de su parte finalmente los fue a visitar mostrándose amable y cercano y ellos empezaron a verlo como los viejos ven a los jóvenes que no conocen con cariño y con la ilusión de poder mostrar algo de lo que han aprendido de la vida creyendo que van a ser escuchados pero Amir como era lo habitual solo quería información no lecciones cuando los viejos comprendieron que Amir hacía excesivas preguntas en torno a Bustán desconfiaron pero ya era tarde intentaron entonces por reacción natural no decir lo que habían visto y ocultar la identidad que habían descubierto en Bustán porque además les daba miedo solo pensarlo pero Amir les estaba ya amenazando con la muerte y confesaron por fin ella es la princesa Hind la hija secreta del verdadero califa Gisán II la que ni él mismo sabía que había nacido de su semilla gemela con su hermano Hakam ¿por qué estáis tan seguros? preguntó Amir porque fuimos nosotros los depositarios de su crianza y los vimos crecer a ambos hasta que nos dijeron que habían muerto pero Hind se salvó y ha regresado de los pobres viejos no se volvió a saber nada más y nadie más volvió a hablar Muhammad recibió una nota explicando que felices de haber reencontrado a su amado califa habían decidido poner fin a sus vidas tomando un veneno dulce que les permitiría llevarse la imagen de su querido Gisán al más allá y Muhammad creyéndose más cada día su propia farsa aceptó como posible y natural lo que Tumart y su esposa firmaban con un aspa de pulso tembloroso en esa nota entre tanto Amir ultimaba el reclutamiento de nuevos voluntarios para salir al encuentro de Yagya obedeciendo a su provocación toda Sevilla conocía que su príncipe se preparaba para la guerra por eso Bustán se sorprendió al recibir de mano de un mensajero palatino una nota privada citándola a un encuentro con él en su residencia de la Alcazaba no podía zafarse de la cita pero Bustán comprendió cuál era el paso inmediato que debía seguir nos convocó a Zumurrut y a mí a solas ha llegado el momento sentenció aquella noche de primavera en que según los ciclos que Zumurrut llevaba en cuenta yo debía de estar cumpliendo los doce años es preciso desvelar lo que el medallón lleva escrito pues algo me dice que la nota de Amir guarda alguna relación con lo que me reveló el visir indigno pero tiene que faltar una pieza pues tú no eres esa hindi que se empeñan en ver en ti dijo Zumurrut puede ser que el medallón desvele la parte que falta de este embrollo observé algo distinto en la voz de Bustán al decir esas palabras algo que me hizo pensar en el destino de los seres entonces nuestra haya abrió su túnica para coger el medallón lo soltó de su cuello y me lo dio yo lo tomé con mis manos tuve que limpiarlo primero de la grasilla que llevaba impregnada de la piel de Zumurrut que no la había apartado de sí durante todos estos años tenía inscripción por delante y por detrás y en el centro conservaba un engarce que sujetaba las dos partes en las que parecía dividido los rasgos caligráficos eran de la escritura más culta que podía hallarse en Al-Ándalus según había me enseñado Guafir analicé el medallón lo miré y remiré por delante y por detrás lo toqué hasta la saciedad nunca había sentido sobre mí tanta expectación y tanto respeto pensé que ahí me había hecho mayor note que algo resbalaba por mis piernas debía ser impaciencia lo sabes descifrar o no me despertó Bustán de mi ensimismamiento sí léelo en voz alta entonces lleva el signo del sol empecé a explicar y un año mil seis la inscripción dice te llamas Rauda que significa jardín eres hija de Hindi y Hakam que se amaron profundamente para que tú nacieras era tal el silencio después de esas palabras que no me atrevía a mirar a Bustán volví el medallón para ver el dorso Rauda Bint Hakam Al Hibxan de Estirpe Omeya eres la heredera del trono andalusí igual por vía de padre como por vía de madre como que eran hermanos exclamó Zumurrut sin poder contenerse Malik se había dormido en su postura habitual de perro viejo junto a la chimenea de la alcoba todavía con rescoldos del fuego de la noche anterior Zumurrut balanceaba su cuerpo adelante y atrás santiguándose al uso de los cristianos de los zocos y de cuando en cuando se mordía los dedos o se daba golpes en el pecho yo no sabía qué decir pero tampoco Bustán ¿estás segura de lo que ahí se escribe? preguntó al cabo sí Bustán tú eres nieta de aquel gisán inepto como califa exclamó Zumurrut con su voz aturdida Bustán no le respondió me miraba detenidamente ya ves Marjan dijo como hubiera podido ser un evitafio eres tú la herencia del esplendor procedes de los amores ilícitos de dos hermanos naciste hija de padres múltiples y nadie sabe si eres hembra o varón porque las dos cosas pareces aunque con desvío eres nuestra misma patria al andaluz en ese momento mis primeras sangres lunares se mostraron en forma de charco bajo mis pies no había reparado hasta ese momento en que la sensación húmeda que sentía dentro de mis pantalones de gasa masculinos era la explosión de mi vientre abultado y dolorido extrañamente persiguiéndome cada noche desde hacía varias semanas todo en la misma noche esto ha de ser presagio decía Zumurrut anudando una gasa desde el interior de mis piernas y alrededor de mi cadera ni presagio ni cuentos atajó Bustán molesta no debe salir de aquí lo que hemos leído en el fatídico medallón ¿por qué? gritó Zumurrut tan alto que despertó a Malik porque no viene sino a complicar nuestra existencia aún más yo lo sabía insistió nuestra haya desoyendo las palabras de Bustán el medallón había de cambiarnos la vida te lo dije Marjan algún día el medallón nos traerá la fortuna te lo había dicho mi ojo me lo avisaba ¿no es cierto Marjan? pues se equivocó tu ojo una vez más allá replicó mi madre el medallón es un estorbo y mañana mismo ordenaré a un herrero que funda su oro para hacer una pulsera no será por encima de mi muerte no podrás deshacerte de él porque es mío en ese momento Zumurrut lo recuperó para guardarlo quien sabe dónde entre su refajo grasiento dice quién eres aunque no te guste y eres hija de los últimos príncipes de Córdoba soy hija de un secreto no te equivoques me había sentado junto a Malik que había vuelto a dormirse su corpachón desparramado sobre las losas del suelo era un diván ya acostumbrado para mí que solía recostarme contra él para observar mi entorno y las tantas discusiones entre mi madre y nuestra haya no puedo entenderlo se resistía Zumurrut mirándome ahora a mí buscando la complicidad de mi gesto cualquiera en este tiempo finge lo que no es y se inventa linaje sin tenerlo los cortesanos contratan escribientes para que se inventen una historia de los parentescos ilustres que no tienen los reyes de las taifas niegan que subieron al trono porque usurparon al que antes estaba o reniegan de que eran simplemente aventureros que tuvieron más suerte o que resultaron más astutos que sus rivales y simulan que heredaron el trono legítimamente y encubren sus trampas y mienten como villacos jurándose limpios y nobles e intachables cualquiera de ellos mataría por una estirpe real como la tuya bustán el mundo al revés tú que puedes demostrar una procedencia regia y podrías ocupar por derecho propio la derecha de cualquier califa y tendrías opción a todas las riquezas que todavía queden de los palacios califales de Madinat al Zara tú rechazas esa gloria y quieres que olvidemos lo que sería nuestra fortuna ya para siempre no sería fortuna haya contestó bustán fríamente sería nuestra muerte recapacita y pregunta a tus cartas pero escucha también tus propias palabras todos mienten en este tiempo es cierto si se descubriera la verdad que guarda este medallón matarían por él lo has dicho también y también es cierto pero nos matarían a nosotras por conseguirlo aunque antes vendrían a por mí una cosa es la invención de un falso califa que asegure ciertos intereses y otra cosa es que haya sobrevivido la estirpe o mella de los califas se vendrían abajo todas las maniobras de los reyezuelos para apoderarse de los tesoros abandonados un verdadero heredero del linaje y de las sucesiones incómodo para todos porque se están construyendo farsas como si fueran verdad y en ellas no cabe lo verdadero pero muhammad ha reconocido a halaf como el califa se resistió zumurruz tú podrías salir ahora con esto y todos creerían que es mentira pero no se atreverían a discutirlo y te alzarían como nieta del califa y viviríamos ricas ya el resto de nuestra vida de nuestra corta vida dirás mejor ¿cuánto crees que sostendrán la farsa de este esterero inculto? replicó Bustán tan incansable como nuestra gorera esa es la otra parte de la mentira a ella que dura hasta que interesa cambiarla por otra y lo sabes muy bien que ha sido de los desgraciados viejos que se prestaron a reconocer al falso califa ellos sabían muy bien que Halab no es el califa pero les pagaron bien y les mataron después no Zumurrut en un mundo en el que reina la mentira no podemos decir ninguna verdad pues solo pueden ocurrir dos cosas que no nos crean y nos acusen curiosamente de mentirosas o que nos crean y nos maten porque no interesa que nadie sepa la verdad Zumurrut cayó vencida vino a mi lado y se recostó en mí como yo en Malik maldita suerte mía soy ozo entre dientes el mundo al revés maldita sea mi suerte tantos años soñando con la gloria tocándola cada noche con mis dedos y ahora saber la verdad para tener que ocultarla porque sobrevivir en este tiempo es inventar una mentira tras otra y resulta más absurda o más peligrosa la verdad que cualquier farsa seguiremos como estamos concluyó Bustan solo me queda una preocupación si el príncipe Amir me convoca es porque sabe algo de seguro hablo con los viejos y ellos le dirían cualquier cosa que él quisiera escuchar y si es así tienes que deshacerte del medallón allá antes lo abriremos se obstinó te recuerdo que tiene un cierre y que algo todavía debe guardar dentro Bustan no contestó se acuclilló frente a mí que me empezaba a vencer el sueño tocó mi cabeza no hay forma de que te crezca el pelo esclavillo pero mejor te irás si sabes manejar el equívoco que se desprende de tu aspecto este tiempo es de los farsantes y aunque no lo seas hay que parecerlo pues solo la mentira se respeta y se toma en serio porque la verdad apuro de no existir si de pronto se presenta resulta imposible de creer y se muestra ridícula e imposible sí madre mía contesté por una vez Bustan no puso mal gesto por haberla llamado madre 10 de cómo Amir venció a Yagya y se marchó Malik Malik estaba agotado como un animal que está terminando de cumplir sus días y veíamos acercarse su final y lo dejábamos dormir todo el tiempo por eso acompañé yo a Bustan a la cita concertada con Amir vestía mis calzas bajo la capa inmensa y la túnica hasta el suelo alcanzando una altura considerable un turbante exagerado ocultaba mi pelo ralo y casi toda mi cabeza llevaba los ojos pintados de azul verdoso en todo el espacio hasta las cejas simulabanme otros rasgos endurecidos diferentes sombras aplicadas aquí y allá definitivamente mi aspecto era singular y absurdo ¿traes como escolta a un eunuco de tu comparsa de comediantes? preguntó Amir tal era mi traza a él y al diablo que te vigila contestó soberanamente Bustan el príncipe por si acaso modificó su gesto de burla y evitó ya mirarme al rostro nos había recibido en una estancia maravillosa mi gesto pasmado obedecía sin duda al asombro de estar caminando sobre pétalos de rosa y alfombras bordadas en oro varias concubinas se arrebujaban unas contra otras en un extremo de la estancia seguramente muertas de frío porque ya caía a la tarde y seguían desnudas esperando que su señor les ordenase salir de la alcoba o entrar en el lecho me miraban asustada sin remedio porque mi dificultad en andar erguidamente con las calzas disimuladas bajo mis ropajes con el pudor de no pisar los pétalos parecía desde fuera algo distinto aunque no podía imaginarme que el heredero mandó traer más bailarinas y sirvientes con comida y regalos varios que depositaron a los pies de Bustán celebro esta noche que una de mis concubinas ha alumbrado un hijo varón para mí dijo Amir después de un rato en el que el despliegue de fingida hospitalidad no había impresionado a Bustán que seguía erguida sin tomar el asiento reservado para ella sobre un diván estás desafiando el pacto contestó Bustán le he puesto el nombre de Ismael el nombre familiar que ostentó mi abuelo estás provocando al diablo no estamos solos estalló Amir el mandato dictaba que no nos veríamos a solas y que nunca volvería a tu aposento pues bien así es ahora mismo ¿qué quieres Amir? tu poder nada me ata a ti y no puedo reclamarme algo que no está en tu mano conozco tu secreto eso es mucho decir eres la hija del verdadero Hiksham Omeya Amir arrastraba sus palabras muy cerca del rostro de Bustán no de este farsante llamado Halaf que ha convenido con mi padre en hacerse pasar por califa sino del que no puede volver porque murió no te equivoques príncipe soy una cortesana una cortesana que esconde el poder de los viejos califas el sumut era una creencia extendida en aquel tiempo que los califas omeyas del esplendor andalusí poseían una fuerza innata que lograba el aunamiento de las gentes bajo un mismo ideal ese sumut del que hablaba Amir era la magia que había envuelto la existencia de los genuinos príncipes omeyas una suerte de dones o poderes especiales de inspiración que los hacía únicos y que no podían aprenderse ni siquiera imitarse tú posees ese don y yo lo quiero para mí insistió Amir no tienes más remedio que negociar conmigo no veo que podemos negociar lo sabes muy bien Bustán me interesa tenerte conmigo pero no dudaré en contárselo todo a mi padre si me desairas y que sea él quien decida tomarte por esposa y te obligue a darle hijos de estirpe real mezclada con la suya yo temblaba sin control el protocolo príncipesco me obligaba a esperar en un lugar junto a las columnas de la estancia al lado de los servidores un secretario y su capitán de confianza mientras observaba sus gestos y la rabia de su mentón contraído Bustán conservaba todo el aplomo que no hubiera tenido mi ser en diez vidas seguidas la línea directa del trono Omeya recuperada de nuevo por gracia de la hija de Hixam piénsalo bien Bustán apostilló Amir caminando ansiosamente por delante de ella igual que ha creado un falso Hixam de cuarenta años mi padre Muhammad sería muy capaz de decir que ha muerto de viejo mañana mismo y anunciar que toma como esposa a su hija la última princesa Omeya tú no puedes pretender eso contestó Bustán porque se pondría en peligro tu propia condición de sucesor sólo hasta que consiguiera el mando sobre el resto del territorio cuando tuviese todo bajo mi poder sería muy fácil para mí deshacerme de un pequeño heredero eso se ha hecho toda la vida y en todas las cortes aunque añadió Amir con gesto maligno también podría ser que tú misma fueses asesinada por esos que no desean bajo ningún precio que vuelva a restaurarse un califato Omeya imaginas si supieran que la hija de Hixam el último eslabón de la principal cadena Omeya existe y es una cortesana indefensa no soy la hija de Hixam tengo la declaración jurada de los que te criaron y te conocieron esos viejos atolondrados que habrían firmado cualquier cosa por miedo a ti ¿dónde están ahora? ¿pueden contarle a alguien más lo que te contaron a ti? Poco me importa ya resolvió el príncipe puedo inventar sobre ti cualquier cosa que me interese ¿qué quieres Amir? repitió Bustán que me enseñes tu poder te cambio tu deseo por un consejo atajó entonces el espíritu jugador de Amir le hacía irresistible el nuevo invite de Bustán ¿un consejo? ¿de quién? ¿de tu aliado el diablo? te dirá cómo eliminar a la bestia de Yagya Nunca pude saber cómo conseguía mi madre esos giros en las cosas pero de pronto había logrado una vez más dejar el gesto de Amir como después de un manotazo para espantar a una mosca Habla más que yo después de un momento de duda que tu escribiente redacte cumplida nota de lo que yo te diga ahora ¿qué? y que firme el pliego tu capitán pues todos han de saber que fui yo quien te reveló la forma de acabar con Yagya el heredero estaba sofocado de rabia si pudiera te mataría con mis propias manos aquí mismo pero no puedes Amir porque no estamos solos y porque tengo una información valiosa para ti que así sea resolvió Amir con rabia escribiente toma nota y tú capitán firma como testigo luego se volvió hacia Bustán y yo también la miré sin poder contener mi terror como si hubiera sido una de las muchachas del rincón apretujadas entre sí buscando algo de cobijo y de calor ahora dime esa forma envenena su vino contestó Bustán en un golpe de efecto majestuoso Yagya no se resistirá a una fiesta donde el vino corra con abundancia los guerreros berberes se embriagan con facilidad para envalentonarse de cara a la batalla aprovechalo Amir y que ninguno de ellos se levante con vida de esa orgía y si Yagya rechaza el vino queda todo prescrito Amir si lo indicado no es válido aceptaré el pago que quieras imponerme pero si es cierto celebrarás una fiesta en mi honor y me entregarás los tesoros que obtengas de la tienda de Yagya y mientras tanto tu Eunuco se quedará en esa residencia para evitar que escapes en cuanto tengas oportunidad apostilló Amir regateador como mi madre tramposo y malandrín como ella hasta el final sea contestó Bustán ante mi estupor pero debe quedarse aquí donde estamos y que cuente con la compañía de muchachas pero vestidas pues aunque Eunuco es sabio y no debe ser ofendido su pudor así será resolvió el heredero como si sellara el pacto entre dos jugadores Zumurrut le explicó a Bustán que por todo el día nuestra casa de la luna como la llamaban también otros muchos en Sevilla había estado rodeada de guardias armados y que nadie había podido entrar ni salir de ella ignoro igualmente si Bustán tenía la total seguridad de que su idea iba a funcionar con Yagya o qué habría pasado si no llega a tener éxito si había pensado ya algún procedimiento para rescatarme o arriesgándose hasta el límite habría tentado una vez más su suerte y la mía pero lo cierto es que Amir logró llevar a cabo el plan sus espías sobornaron a un mercader que hizo llegar hasta el campamento Berebere dos cubas de vino de buen año envenenado con matarratas infalible y de buen sabor también para la boca humana en el carro viajaban más de 20 mumisas convencidas de que ibanse a hacer buenos negocios con hombres tan bebedores y hambrientos de carne de hembra sólo el mercader sabía que una vez descargada su mercancía debía marcharse de allí a pesar de que ya se decía asimismo guardador de la observancia ortodoxa de la ley coránica que le prohibía placeres como el vino la mayor parte de las noches acababa borracho manoseando todo cuanto se ponía a su alcance felicitándose el cocinero del campamento Berbere por el buen negocio que había hecho con el mercader pues había pagado un precio muy bajo por tantos litros de vino y podría llevarse una buena tasa de beneficio pasando cuentas a su señor diciéndole que había pagado el doble no quiso demorarse en sacar el vino y lo hizo esa misma noche para recibir pronto las alabanzas de Yagyay y poder echar cálculos enseguida con él pronto desaparecieron las dos cubas de vino regándose de cadáveres el campamento Berbere pues sucumbieron todos los que habían bebido de ellas incluidas las mumisas el cocinero los capitanes principales del ejército Berbere y desde luego el propio Yagyay mientras tanto compartí mi cautiverio con varias muchachas del harén de Amir que no tenían otra estancia para residir que el pequeño aposento detrás de la celosía del dormitorio real del príncipe siempre dispuestas a cualquier capricho que pudiera presentársele a su señor Amir era de gustos refinados pero crueles aunque sus músicos y poetas tenían mayor sapiencia que los de su padre rivalizaban entre sí por su favor eran capaces de asesinar por recitarle en primer lugar y se robaban poemas y se retaban a combates de sables en la misma medida que se retaban a versos fingiendo afectación pero alegrándose si alguno de ellos caía cadáver Yagyá sucumbió entre convulsiones y tremendas sacudidas igual que el resto de los oficiales que aquella noche habían compartido los vicios con él los espías de Amir esperaban la noticia y no perdieron tiempo en cabalgar hasta Sevilla para divulgarla con gran euforia Muhammad y su gobierno Amiri celebraron hasta lo indecible la muerte del Berber y obsequiaron al pueblo con fiestas en las plazas y en la orilla del río por cinco días seguidos Amir había acudido con su ejército a expoliar lo que quedaba del campamento de Yagyá después de que los supervivientes hubieran huido dándose cuenta del desastre y restauró oficialmente la autoridad de Sevilla sobre Carmona en la proximidad de Córdoba a su regreso Muhammad arrebatado envió un pliego dirigido al gobernador de Córdoba pidiéndole que le abriera las puertas de su ciudad para establecer allí una delegación del ejército sevillano en nombre del califa de Al-Ándalus pues Hizam sin duda querría ocupar pronto su alcazaba y sus palacios califales en Madinat al-Zara ya que habíanle pertenecido desde siempre a su familia pero el gobernador de Córdoba oliéndose que en realidad lo que pretendía Muhammad era hacerse él mismo con las riquezas que todavía pudiera quedar del pasado regio de Córdoba no sólo no le abrió las puertas sino que le devolvió la misiva indicándole que reforzaba sus murallas con un ejército armado de lanzas y escudos contra los usurpadores los ladrones y los tramposos y que si intentaba atravesarlo darían cuenta de ello añoraba volver a mi casa pues no me había desprendido de mis ropajes en las tres semanas que habían transcurrido y además temía el regreso de las sangres lunares que me haría más difícil disimular mi condición de hembra aunque mi aspecto desgarbado y mi empecinado silencio eran una salvaguarda inestimable Amir cumplió su pacto una fiesta organizada en honor de Bustán cortesana Liberta congregó a la corte abadí en pleno para hacerle entrega de los tesoros encontrados en el aposento de Yagya el príncipe no se atrevería a atentar contra su persona después de esta demostración de honor pero el destino tiene esas dos caras que son hermanas que se odian pero van juntas a todos los sitios porque una lleva a la otra y la otra no puede existir sin la una la fama de Bustán hizo que el sirviente del antiguo vizir encarcelado que a estas alturas estaría ya difunto en su celda cayera en la cuenta del negocio que podría hacer con ese pliego que guardaba él no sabía leer pero era lo que le había indicado su dueño antes de desaparecer que contenía un enorme secreto sobre la cortesana Bustán ahora él se consideraba dueño de dicho pliego y con derecho a establecer un precio cuando regresé a la casa de las putas de la luna llena otro de los nombres otorgados a nuestra residencia por unos cuantos ya había entrado el otoño de aquel 1036 Zumurrut se abrazó a mí aunque tuvo que retirarse enseguida porque mis ropas desprendían un olor fétido e insoportable y resolvió que me abrazaría y me besaría después de que el agua y el jabón hubieran pasado por mi cuerpo me contó mientras organizaba lo preciso para que las servidoras recogiesen mis ropajes para intentar salvar algo de los brocateles de adorno que cada día de mi ausencia había preguntado a las piedras y a los pozos de las hierbas cocidas y a sus cartas de dibujos antiguos pero que cada cual de ellos le decía cosas distintas y al final había dejado de preguntarles para evitar que tantas respuestas se revolvieran dentro de ella declarándose la guerra tal como estaba pasando entre los señores de Al-Ándalus que después de proclamado un califa andaban todavía más revueltos que antes pero que había soñado conmigo y que me veía en sus visiones rodeada de flores olorosas que desprendían de mis ropas fragancias asombrosas más que asombrosas son inverosímiles estas fragancias hija mía concluyó mientras yo me sumergía por fin en la piscina de agua tibia preparada con aromas de mirto esta vez sí exquisitamente bien olientes para mí como digo el destino estaba se hurdiendo un nuevo bordado pero entonces no lo sabíamos nunca suele saberse Zumbula o como hacía se llamar la maravillosa Alquimilla vino a vernos para despedirse quería establecerse por su cuenta en uno de los arrabales de la ciudad donde había encontrado una almunia a un precio aceptable para organizar sus propios espectáculos se llevaba a sus alumnas y sus bailarinas y sus putas y sus putos además nos dijo que su casa solo sería para albergar fiestas y no como la nuestra de las putas de la luna a cuantas mujeres desarrapadas cruzas en la calle con sus hijos a los que abandonaban a la menor ocasión y de tal suerte que el ala del hospital de nuestra casa había se llenado de niños perdidos a los que ella no podía mirar porque se le venía el llanto sin remedio a los ojos y al alma y que no lo podía soportar más pero que no nos olvidaría nunca y que además vendría de vez en cuando a compartir algún día de fiesta con nosotras pronto oiréis hablar de la casa del amor oscuro como voy a llamar a mi residencia refirió muy solemne marham cuando quieras un trabajo acorde a tus capacidades ven a verme qué capacidades pregunté las que gustan por igual a hombres y a mujeres respondió con una carcajada mulata ingreída refunfuñó zumurrut dueña bustán se dirigió entonces a mi madre me salvaste la vida y me devolviste la voz con tus cuidados nunca podría desearte nada malo lo sé zumbula contestó ella dame tu bendición para que ningún mal espíritu me haga daño pensando que tú dejaste de quererme tómatela tú misma mulata contestó bustán pues no conozco más forma de arremeter contra las propias sombras y no olvides todo lo que aprendiste conmigo para salvaguardarte zumbula sonrió y su boca era como la media luna en la noche aunque le faltaban ya algunos dientes recuperó la dignidad de alcahueta joven y exuberante que había desaparecido de su empaque por un instante y salió de la estancia pertrechada con sus alhajas imposibles y sus sirvientes dudosos Hasana dijo mi madre dispón del espacio que dejas un bula para ampliar el salón donde ejecutas tus danzas sabes que hace tiempo que ya no bailo contestó Hasana desde mañana vuelves a hacerlo resolvió Bustán has cedido en demasía con esa negra malcriada protestó Zumurrut el futuro viene solo allá contestó Bustán zumbula necesita volar independiente y a mí bien me parece Sevilla es grande y tiene suertes de sobra para todos mira si no cuántos mercaderes y artistas acaban viniéndose a establecer entre estos muros buscando negocio además la fama adquirida por mi madre hacía presagiar que volverían los clientes a nuestra casa a raudales se decía en los mentideros que Bustán guardaba secretos que había conseguido al diablo como aliado de Amir y eso sí que le dio fama pero no clientes el sirviente el sirviente depositario de la epístola del viejo visir llegó hasta nuestra casa pidiendo ver a la señora Bustán sin mucho más preámbulo la amenazó con entregársela al gobernador si no le pagaba un alto precio tú no sabes leer le desafío ella porque habría de creer que conoces lo que hay escrito sea algo mejor señora le contestó el hombre todo lo que me contó mi dueño el antiguo visir antes de que lo encarcelaran pero yo no soy tan estúpido como él y no creo que hayáis regresado de la muerte para vengar nada sois esa niña que incautamente él dejó abandonada yo no hubiera cometido fallo semejante nadie te creerá desgraciado seguramente porque es lo verdadero pero inventaré cualquier mentira y entonces sí han de creerlo diré que mi amo me confesó después de escribir este pliego que os reconoció como la asesina de esa niña la heredera de Hicksam el servidor rió groseramente pero era muy capaz de hacerlo porque buscaba una forma rápida de enriquecerse al fin y al cabo como cualquier otro de los charlatanes que recorrían las calles y porque además sabía que todos escucharían cualquier conjetura sobre ella un personaje célebre por más descabellada que fuera solía ocurrir que envidiando la fama de alguno se le habían buscado o inventado pasajes oscuros de su vida para desprestigiarlo y había sido más eficaz un rumor para hundirlo que toda una vida de logros para mantenerlo en pie está bien contestó Bustán ¿qué quieres a cambio del papel? esta casa y lo que contiene indigno maleante gritó Zumurrut saliendo de su rincón es tuya contestó Bustán ¿qué? gritó de nuevo Zumurrut si el hombre hubiese sido listo de verdad o tramposo de verdad habría comprendido que nadie dispuesto a comprar algo acepta el primer precio sin rechistar pero el hombre estaba cegado por su propia fantasía y no cuestionó más su buena suerte nos iremos esta misma noche siguió hablando Bustán ahora dame el pliego de eso nada contestó el majadero creyéndose agudo os acompañaré hasta la puerta del muro y allí cuando ya estéis fuera os lo daré ¿creíais que iba a dejarme engañar? es cierto no eres tan tonto dispone entonces de tu propiedad ahora salgo a meter en un baúl mis ropas y a ordenar a mi comparsa que haga también su equipaje pero Bustán fue simplemente en busca de las gemelas Shakika y Maja y les ordenó que hicieran lo que mejor sabían hacer en el habitáculo contiguo al salón donde estaba el incauto negociador manoseando las bandejas y los azulejos tasando sin duda cuánto obtendría por la venta de todo aquello no tardó en sentir la presencia de algo detrás de la celosía que separaba una pequeña alcoba y fue hacia allí quedó abandonado de sus sentidos al presenciar la gloriosa estampa de nuestras gemelas sumidas en sus artes amatorias en las que sin perder tiempo lo enfrascaron a él también quitándole la ropa y todo lo que llevaba mientras le daban a beber el mejor vino que nunca jamás había probado pues era el mejunje de adormidera que mi madre tenía siempre dispuesto para emergencias como esta sin conciencia como estaba y tendido desnudo en el suelo de la alcoba parecía un guiñapo que pudiera llegar a dar lástima pero en realidad era una alimaña de quien teníamos que librarnos de la manera más efectiva durante un momento estuvimos calibrando qué cortar de su cuerpo que le procurase más desgracia y peor suerte y todas optamos por lo mismo la lengua de un tajo limpio y sin que esgrimiese ni un quejido pues habíamosle administrado opiáceo para que durmiere cinco días como así hizo la lengua del insensato desapareció cuando despertara a la orilla del río del arrabal más alejado del centro de Sevilla donde solían acampar los mendigos y los maleantes enfermos seguiría desnudo y tendría sin duda un sabor raro en la boca un sabor a borrachera y a herida cauterizada a nadie podría contar lo que le había pasado porque no lo sabría ni podría recordar nada y sobre todo no tenía lengua para hacerlo ya con todo ese asunto solucionado Bustán finalmente tomó una decisión Marham abre la carta y léela me ordenó y yo obedecí como no podía ser de otro modo todos estos años anduve ocultando mi pecado pero hoy me he encontrado por fin el castigo que me aguardaba y no puedo resistirme pues es voluntad el destino de nada vale que me haya repetido todo este tiempo que soñaba para Córdoba un futuro lleno de esplendor y de gloria pues ala y sus jueces han de juzgarme por el crimen que cometí aunque fui tan cobarde como lo soy ahora pues aún sabiendo que ella ha regresado de la muerte para mirar mi rostro no soy capaz de colgarme de una viga como sería bastante para poner fin a mis días antes de eso esperaré a que quiera marcharse y que pase de largo por mi vida sabiendo que tengo ya bastante castigo con no atreverme a acabarla por eso cuento lo que llevo tanto tiempo callando porque no sé qué será de mí y porque a pesar de todo aún me aferraré a salvar mi cuello de una muerte cierta a sus manos pues es ella la que me miró con sus ojos la que lanzó a mi rostro su profecía mientras yo hundía mis dedos en su cuello sollozando como un miserable porque me sabía tan cobarde como para matar la semilla verdadera de aquello mismo que yo había soñado para Córdoba el califa Hikshan II llamado de los tristes destinos tuvo dos hijos gemelos o mejor dicho fue su simiente la que indignamente hizo engendrar a dos criaturas hombre y mujer nacidos al mismo tiempo herederos del único y verdadero linaje Omeya por vía directa de Abderramán III al-Hakam II su sucesor y padre de Hikshan los infantes nacidos en el más absoluto de los secretos fueron llamados con el nombre de Hinde la que fue la hermana más sabia y hermosa del mismísimo gran califa Abderramán y el de Hakam en memoria del califa al-Hakam su propio abuelo el llamado sabio porque inspiró todos los secretos de la construcción de la gran ciudad de Madinat al-Zara los gemelos crecieron a espaldas del mundo y de su verdadera historia y veleidades del destino desarrollaron en sí mismos todo lo mejor de la semilla Omeya que albergaban sus esencias aunque Hikshan era indigno y estúpido un botarate sin personalidad y con todos los vicios posibles su semilla había pasado limpia y grandiosa a sus hijos pues ambos dos habían heredado las cualidades que hicieron grande a la dinastía Omeya fortaleza talento generosidad y lucidez el muchacho Hakam se revelaba como el digno sucesor que habría restaurado el prestigio de su dinastía y que hubiera salvado al Andalus de su desastre pues tenía capacidades naturales para el mando pero además contaba con la luz que su hermana Hind vertía sobre él como una luminaria espejo de aquella Hind que había vivido cien años atrás la muchacha había heredado su mismo saber natural para sanar las almas y los cuerpos cuando se descubrió que los hermanos eran amantes ya no podían estar el uno sin el otro y los implicados en la conjura creímos que no tenía mayor importancia pues cuando destapáramos a toda Córdoba que el califa tenía un heredero natural de su misma sangre y de su misma semilla todo lo demás no importaría y podríamos deshacernos de la muchacha puesto que quien importaba para el trono era el varón pero nos equivocábamos alá nos perdone también Hakam tenía capacidades naturales y aprendió el arte de la medicina de mano de sus criadores un matrimonio que tenía a los gemelos como a sus hijos y que potenciaron todas sus maravillas sin que pudiéramos pararlo todo aquello a tiempo Hakam estudió la ciencia médica y su hermana Hind la ciencia de la sanación por los sueños y las señales que se albergan en el vuelo de los pájaros y la corriente de las aguas algunos decían que era hechicería pero yo lo negué siempre aunque me arrepiento ahora con todo mi ser si era cierto lo que se contaba de ella que leía en los sueños el destino de las personas y que sólo imponiendo sus manos sobre la frente de un enfermo sanaba de sus dolencias del alma muy pronto tuvieron muchos clientes entre las gentes de las aldeas cercanas a Córdoba y cuyos nombres no revelaré porque además todos los testigos de la existencia de aquellos gemelos han muerto ya yo lo sé muy bien pero era preciso que murieran pues nadie deja huella más profunda que quien te salva de la muerte segura y ellos sanaron y curaron con sus hierbas y sus palabras y su amor a mucha gente a su alrededor y por eso era preciso borrar su memoria así lo ordenó Sanchol el hijo menor de Almanzor que una vez muerto su padre se las arregló para que Hixan su compañero de correrías nocturnas y vergonzosas lo declarara sucesor y heredero del trono no cabía mayor desgracia para Córdoba ni mayor felonía ni mayor disparate ni ignominia pero supo elegir muy bien al ejecutor de sus asesinatos y fue a mí Hind ha regresado del más allá la he visto los maté a los dos a ella y a su hermano esposo pero dejé ir a la niña sí había una niña los amores entre ellos hicieron nacer a una niña que llamaron rauda que significa jardín un vómito repentino le sobrevino a Bustán hija mía hija mía sollozó nuevamente Zumurrut toda la memoria se te viene de un golpe hija mía descansa dejemos la carta descansa no contestó Bustán lleguemos al final proseguí pues la niña era pequeña pero todos decían que había heredado la ciencia de su madre y además aprendía rápidamente el manejo de los saberes con hierbas de las que le hablaba su padre ella lo vio todo cuando maté a su padre jacán pues íbamos paseando con ella y luego la llevé yo mismo a la casa donde Hind me preguntaba por jacán y yo le mentía delante de ella y yo sentía como los ojos de esa criatura me miraban esos ojos que vieron luego como estrangulé a Hind esa Hind que ha vuelto después tenía que matarla a ella por orden de Sanchol y porque ya todos sabían de su existencia y no podían permitir que siguiera con vida pero no pude no pude prendí fuego a la casa y a ella y a ella la abandoné en mitad del zoco donde las bestias sueltas y los perros hambrientos seguro que darían buena cuenta de su cuerpo indefenso antes del alba Hind ha vuelto esa hechicera que sabía de la vida y de la muerte y de los sueños y del más allá ha vuelto y ahora viene a reclamarme por su hija yo lo veo en sus ojos ella quiere pedirme cuentas por su hija esa que debió de morir entre las fauces de un perro sarnoso repartiéndose sus restos con otras alimañas del campo abierto temo por mi vida pues he soñado que el diablo se reía a grandes voces reclamando mi vida a cambio de una sola la de aquella niña y por eso ha regresado Hind porque ella es el diablo con apariencia de mujer joven y hermosa detenida en el tiempo y como si no hubieran pasado los años por ella viniendo a cobrarse el precio de toda la fortuna que a cambio de mis crímenes me otorgó Sanchol y que he disfrutado hasta hoy como visir de todos los gobiernos que ha habido después de él en Córdoba basta ya dijo Bustán esta vez ni siquiera Zumurrut se atrevió a replicar terminé por tanto de leer en silencio el final de la carta recuerdo las palabras de Hind mientras sucumbía a la asfixia no he podido desclavarlas de mi alma recuerdo su profecía cada amanecer de cada uno de los días de mi vida el esplendor debe dormir y guardar silencio que mueran las malas hierbas y los frutos podridos hasta que renazca de nuevo el Sumut victorioso sobre los infiernos el Hashib de Higsan como gustaba llamarse Muhammad emulando el título que había ostentado al Manzor estaba rabioso porque no había conseguido el propósito de engañar a Córdoba y es que en efecto como había le adivinado el jefe de su república el abadí quería instalarse en el palacio califal de Madinat al-Zara con la dignidad que había tenido al Manzor de nada había servido que sus consejeros palatinos le hubieran avisado de que la famosa ciudad imperial de al-Zara estaba destruida tras los saqueos incontables que había sufrido a manos del propio al-Manzor y sus hijos y luego bajo la soberbia de los berberes y sus hordas Muhammad estaba dispuesto a restaurar su grandeza seguro de que el palacio califal guardaba incontables tesoros en algún sitio y que sólo esperaban a que él los hallara por eso cuando el cadí de Córdoba le hubo cerrado las posibilidades de consumar su atrevimiento Muhammad había estallado con ira desaforada como era lo habitual en él pero el abadí estaba cambiando su carácter pues como ya dije se había creído sus propias mentiras envió entonces un mensajero a Almería pidiendo lo mismo que había intentado en Córdoba que una tropa de soldados sevillanos con un capitán de confianza al frente clavase el estandarte abadí para indicar que Almería era territorio sevillano y que obedecía al califa Hixam en la cabeza de su haship Muhammad una cosa una cosa es que Almería conceda con la farsa y otra muy distinta que Sevilla gobierne sobre todas las taifas se despachó el de Almería cerrándole también sus puertas pero además por si acaso se propuso alianza con el gobernador de Granada en contra de Muhammad pues todo apuntaba a que no dudaría en mandarle los ejércitos para insistir en lo del estandarte en cuanto vinierase el verano mientras tanto el príncipe Amir recorría por orden de su padre los territorios de las fronteras buscando fisuras ajenas para ampliar sus límites y así había puesto cerco a Osuna y Ecija aunque Almería y Granada se tenían odio antiguo decidieron aliarse porque no se fiaban de Muhammad de Sevilla mientras miraban de Riojo al Cadí de Málaga que iba a la suya y estarían atentos al de Valencia que mantenía fuertemente armadas sus fronteras el falso califa había engordado monstruosamente en pocos meses porque no hacía otra cosa que comer codiciosamente como hacen los pobres que de pronto se ven delante de un plato pues hasta las joyas que llevaba sobre el atuendo colgando de collares pecherones se las llevaba a la boca e intentaba hincarles el diente los bufones contrahechos pululaban a su alrededor como moscones dándose topetazos entre ellos porque provocaban así su carcajada y de ahí habían pasado a los porrazos sin piedad y a los golpes más violentos intentando quitarse de en medio unos a otros entre ellos sobresalía el enano Farca el que se decía a sí mismo rey bufón seguramente porque era el más mezquino llevaba una vara larga con la que atizaba a cualquiera de sus congéneres que intentara aproximarse más de la cuenta de su señor sólo él tenía permiso de cercanía con el califa y cuchicheaba en su oído a todas horas y se situaba a su derecha en todas las recepciones que tenía que presidir Halaf utilizaba su propia desgracia pues un perro le había arrancado de cuajo los testículos tiempo atrás como un cuento obsceno que repetía para provocar la hilaridad de los otros y aprovecharse después de igual modo de su miseria pues no era de fiar todos sabían que el bufón era un enano amargado mala persona pero todo estaba vuelto del revés y ahora lo respetaban por si acaso pues nadie podía saber qué le decía al califa continuamente al oído ni siquiera Muhammad y también él empezó a procurarse la cercanía del indigno bufón para que no le quedara ningún cabo suelto en lo concerniente a su califa poco a poco Farcad se había hecho imprescindible para el ministro Abadí encargándose de ciertos trabajos sucios inconfesables para Muhammad y eso le había procurado un poder que el bufón regordecido y estúpido aprovechaba en contra de aquellos que envidiaba que eran todos excepto a Jalaf y a Muhammad porque a ellos había logrado engañarlos y los despreciaba los caprichos de Jalaf podían ser estrambóticos y para mantenerlo contento y aturdido Muhammad consentía con continuas tropelías su ministro seguía la táctica que llevó en su momento al manzor asimismo ministro del califa aturdiendo a Hiksham con juergas y orgías sin tasa para nuestra comparsa era un negocio apetitoso no obstante pues Hasana y sus bailarinas danzaban y yo otra vez como el mago al-hayali realizaba mis trucos repetidos que siempre parecían nuevos para él por todo aquel invierno mientras noche tras noche el falso califa caía extenuado por el vino aplaudiendo como un jabalí sin sentido ante mis juegos de ilusionismo y mis jaculatorias estrambóticas en las dependencias contiguas a su palacio los ministros y los consejeros de Amir decidían sobre cómo apoderarse de Córdoba y cómo conseguir que Málaga se enemistara con Granada o cómo lograr que Almería cayese en su poder después de todo no todos los reyes de las taifas habían reconocido juramento de vasallaje a Sevilla y se rumoreaba que en Algeciras había un príncipe que estaba diciendo que el verdadero califa de Al-Ándalus no era ese gixán de Sevilla sino él mismo el príncipe no abandonaría su idea de engrandecer el territorio sevillano pero tendría que arrebatarla a los otros señores en el campo de batalla Farcaz el bufón se deshizo de mí también aprendiendo a hacer burdos juegos de magia que hacían aparecer regalos caros para el califa robados o comprados por el mismo para controlar su favor y hasta logró deshacerse de las muchachitas que Jalaf solía tener a su alrededor para manosearlas mientras los servidores le introducían las viandas ya masticadas en la boca y le escanciaban el vino directamente sobre el gaznate pues no había tenido pudor en acostumbrarlo a un servicio especial que él hacía metiéndose entre sus piernas debajo de su túnica y que sumía a Jalaf en la más patética de las somnolencias la única a la que no había logrado suplantar era a Bustán a la que Muhammad seguía llamando con frecuencia como cortesana para animar con su presencia las fiestas pero también para que le aplicara emplastes de hierbas y sangrías pues igual que en todos los lugares donde habíamos recalado hasta entonces los poderes sanadores de Bustán habíanse emergido sin remedio haciéndose visibles para todos como quiera que sus habilidades sanando a las hembras de nuestra casa se habían comentado mucho desde aquel verano a Muhammad se le puso en capricho pues había empezado a parecerse también a Jalaf en lo antojadizo llamar a Bustán para consultarle sus dolencias que él decía que eranse muy parecidas a las de las mujeres pues que también muchos de sus gustos eran los mismos los celos del bufón por Bustán eran indescriptibles pues ni podía competir con ella ni podía anularla ni podía engañarla sin duda esos mismos celos le tenían alertados los sentidos en su contra y muy dispuestos a creer a quien le asegurara que Bustán era una bruja venida del más allá para complacerse en alguna desgracia más insuperable que la suya el bufón Farkat solía bajar a las mazmorras de la Alcazaba y observar minuciosamente a los desgraciados que languidecían enfermos y desahuciados en los calobozos disfrutando de ver a los peor tratados que él por la vida ocurre con el envidioso que necesita encontrar algo más bajo y más despreciable que no tenga necesidad de envidiar y casi nunca lo encuentra por cierto y por ello precisaba del contacto de los presos para sentirse al menos en mejor situación que ellos le contaban historias tétricas y terribles de los presos y de ellos mismos así supo del relato de un antiguo visir que se había vuelto loco y que había muerto tiempo atrás contando a los carceleros que la cortesana Bustán era el diablo que había asesinado a la hija secreta de Hiksham para regresar en su cuerpo Farkat pulió a su interés algunos detalles para crear el chisme que podría utilizar mejor que Bustán era ella misma su asesina pero también había prestado atención en las recepciones del gobierno de Muhammad por donde pululaban personajes de toda índole a los comentarios y cuchicheos que compartían dos que se decían observadores venidos de Ceuta con la intención de apoyar a Muhammad en sus ansias de expansión Farkat tenía un olfato especial para estos que aparentando disposición a dar están buscando sólo la forma de recibir o de sacar cualquier tipo de provecho pues él era así también habría jurado que se referían a Bustán cuando hablaban de aquella tramposa que se había marchado con el baúl del ilusionista lo cierto es que Zumurrut en aquella ocasión había visto de algún modo todo lo que ocurrió después pero no supimos entenderlo pues que soñaba con un cuervo que llevaba un anillo en el pico y veníase a nuestra casa y arrojaba el anillo a los pies de Bustán y cuando ella lo iba a tomar el anillo le entraba por la cabeza y le apresaba por el cuello hasta que de pronto tenía que abrir la boca y dejaba escapar una perla blanquísima y muy hermosa que la salvaba de morir ahogada como digo por más que Zumurrudo nos había contado ese sueño por todas las veces en que despertaba angustiada por su visión no habíamos acertado a comprenderlo solo mucho después le hallé la explicación pero entonces no podía evitarse nada de lo que tenía que ocurrir ya estaba llegando la primavera de 1038 y los ejércitos de Almería y de Granada estaban preparados se reunirían en un punto acordado para marchar contra Sevilla con la intención de detener a tiempo las ínfulas de Muhammad que había pactado con Denia una alianza para atacarles no le había ido muy bien a la abadía en ciertos escarceos que había librado al final del invierno con el ejército de Córdoba pues había intentado entrar por la fuerza en la capital y se había adueñado de él una rabia perversa en la que era apoyado totalmente por su hijo el príncipe Amir que cada día le repetía que la única forma de hacerse con el poder era por las armas Amir había aceptado el reto de batirse contra Almería y Granada juntas aunque todos sus adivinos le habían leído distintos augurios en contra según cada cual los había visto escritos en lo que era experto uno de los pozos del té otro de los surcos que había hecho la lluvia en la tierra otro de las hojas de los árboles y el último de las cuerdas rotas de un laúd fue por eso o con esa excusa que mandó a buscar a Bustam para que compareciese ante él con su hechicero al Hayali que era yo y su comparsa para que también él le dijese alguna profecía sobre esa guerra que quería emprender para que Bustam no pudiera negarse implicó en dicha sesión al propio Muhammad y a toda la corte que habían le obsequiado anteriormente y ante quienes mi madre ahora debía corresponder pero también había que ir porque necesitábamos fondos es fujero como nosotras dijo Zumurrut refiriéndose a Amir cuando Bustam explicó su desconfianza seguro que tiene dispuesta una trampa en mala hora te hice caso volvió a quejarse Zumurrut disfrutaríamos ahora de una vida regalada como herederas reales pues así mismo se veía ella a sí misma y no que te empeñas en seguir llevándonos por los caminos tortuosos que prefieres sigues porfiando en lo mismo sí Bustam no dijo más aunque nunca pude recordar si eso fue así o siguieron hablando y lo que ocurrió después escondería alguna relación o no a veces la memoria se oscurece y prefiere olvidar o al menos guardar otras cosas de colores más brillantes y sonidos más hermosos por aquellos días parecía que todo empezase de nuevo en nuestra casa los cambios que mi madre había proyectado para nuestra vida ya estaban consumados la situación en Sevilla había transformado muchas de nuestras costumbres y no nos sobraban los recursos ciertamente toda Sevilla lamentábase de lo mismo que ya no circulaba la abundancia de tiempo atrás y los ciudadanos tenían que buscarse la vida y aguzar el ingenio para llevarse algo de comer a la boca se había duplicado la población de la ciudad pues mucha gente había dejado los campos y las aldeas por temor a las revueltas con los reinos vecinos y habíanse llegado sin nada a la capital y con toda su familia pero también habíanse llegado por miles los artistas y los maestros y los sabios y eruditos de Córdoba pensando que en Sevilla había un futuro más brillante para ellos pero no daban de sí para tantos señores sevillanos pues preferían antes los divertimentos que los haberes y la jarana a las orquestas y las fiestas vulgares con mucha gente antes que los salones cultos de poesía exquisita los ilustres maestros que antes habían tenido escuela propia en Córdoba eran ahora escribanos ambulantes que vendían sus conocimientos por algo de comida a cualquiera que necesitara un testigo en el cierre de un trato en el mercado o la redacción de un documento de índole cualquiera los poetas que habían vivido a la sombra de los grandes palacios de Córdoba cantando las excelencias de Alá fingían ahora ser ciegos en las calles de Sevilla cantando los versos obscenos que preferían las gentes que siempre son los mejores para olvidar las penas y así habían proliferado en poco tiempo los artistas y los músicos y los ilusionistas y las bailarinas en Sevilla y todos se echaban cada día a la calle a afanar lo que podían haciendo como que artisteaban y a engatusar al que encontraban con sonrisa y manos ligeras haciendo como que solo conversaban un rato para salir del paso un día más por otra parte los salones de putas y cantoras habían proliferado también aunque se llamasen salones de artistas y nuestra clientela habitual se fue desparramando por otros lugares Zumbula y su casa del amor oscuro habían adquirido fama por los placeres misteriosos y obscenos que ofrecía y que eran de más gusto por los más ricos de la capital advenedizos que habían hecho grandes fortunas aprovechándose de la miseria creciente del pueblo también ocurre eso que cuanto menos tienen los más más tienen los menos o lo que es decir que siempre los más desaprensivos son los que consiguen el poder sobre los más pobres pues el gobierno de Muhammad favorecía sin escrúpulos a los que empezaban a llamarse la nueva nobleza de Sevilla que simplemente eran negociantes incultos pero astutos no fue cierto que Zumbula volviese a visitarnos pero si lo hubiese hecho Zumburrut le habría arrancado las greñas tal y como de vez en cuando mascullaba entre dientes achacándole a su competición la escasez de nuestra clientela lo primero que determinó Bustan fue independizar la parte del edificio destinado a refugio de desanciadas y lo llamó hospital de las hijas de la luna lo dotó de un muro alto y consiguió que varias de las primeras mujeres que habían encontrado refugio allí se quedaran como encargadas de algunas de las tareas básicas como cocineras y comadronas Bustan iba varias veces por semana para atender a las enfermas a las que parían y a las que morían cuando aquello estuvo listo vendió el resto de la casa y su pradera hermosísima hasta la orilla del río a uno de esos ricachos vanidosos con aires de distinguido recogimos todo otra vez y nos trasladamos a una casa de dos plantas con patio interior y un huerto con corral escueto para nuestros animales que Bustan alquiló en la zona populosa de Sevilla muy cerca del Zoco donde se celebraban las ferias de pastores y mercaderes ambulantes y donde las fiestas de musulmanes y cristianos se realizaban conjuntamente y por igual el bullanguerío era constante a todas horas pero las danzas de Hasaná y sus alumnas cantoras tenían otra vez clientela las gemelas Sakika y Maja volvieron a ejecutar su número amatorio como una actuación más aunque seguían llevando la administración de nuestro peculio y Bustan ejercía de anfitriona perfecta para algunos de los señores que estaban dispuestos a obsequiarnos con opulentos regalos en las fiestas privadas organizadas en nuestra casa volví a tener volví a tener contacto con los mercados y las plazas pues de vez en cuando Zumurrut cubierta desde la cabeza a los pies para acrecentar el misterio sobre sus adivinaciones y yo con las nuevas máscaras que me había construido para que nadie pudiera reconocerme salíamos con nuestros aperos a soltar profecías y conjuros y palomas y fuegos fatuos por los arrabales sevillanos que se habían extendido extramuros también al otro lado del puente abundaba por ellos toda clase de artistas y saltimbanquis callejeros que hacían y deshacían cuadrilla según les daba la gana aunque los más buscados entre ellos eran los rawí narradores o recitadores de leyendas y de cuentos amatorios y obscenos que se acompañaban de música o al menos de alguno que hiciera ruido con algún instrumento musical daba igual si lo que contaban era su invención o era hazaña verdadera o era noticia de una aldea vecina o era un bulo o una patraña congregaban a multitud de paseantes de los mercados a su alrededor suscitando su curiosidad por la historia pues es sabido que el oído trabaja muy cerca de la memoria pero más cerca todavía de la emoción y por eso ejerce sobre los ánimos un enorme poder para aprovecharnos de ello todo lo que pudiéramos compusimos otra vez con parsas como si fuéramos ambulantes de nuevo con las bailarinas haciendo ejercicios de contorsiones y los coperos y los coperos ejerciendo de músicos y entonces yo me vestía como si hubiera sido wafir aderezado con sus mismos afeites y la línea bajo los ojos con su hábito de secretario cuentista y recitaba como si hubieran sido historias ocurridas en otro tiempo los recuerdos que él me había contado de su memoria y los poemas y los relatos de viejos cuentos orientales que aprendí con él que hablaban de aventuras grandiosas y amores imposibles aunque como la preferencia más extendida entre las gentes sencillas era por las consejas de alcahuetas y los cuentos de devaneos ilícitos y maliciosos pasé a contar como si fueran leyendas también todas las historias que Zumurrut me había contado de sus recuerdos de juventud y eran tan espeluznantes que nadie los podía creer pero gustaban por eso todavía más recuerdo aquel tiempo en que ya había cumplido catorce años como uno de los más gratos de mi existencia aunque sólo después supe que érase aquel el final de mi inocencia y me recuerdo especialmente de aquella primavera por una tarde en que Malik habíase venido a mi lado mientras yo escribía el pliego diario que me había ordenado en Bustán y no hubo forma de moverlo de allí pues que había me acostumbrado a referir por escrito cada día un rato y según recomendación de Bustán todo lo que venía sea mi memoria de mi vida hasta entonces y de las cosas que sabía porque había me las contado Zumurrut y de las que yo había vivido en mi oficio de ilusionista y así fue que aquella tarde se había sentado frente a mí nuestro Malik envejecido mansamente y me había apartado las manos del cálamo también apartó la mesa baja sobre la que solía extender la hoja curtida y a veces colocaba el candil para alumbrarme si se vencía la noche hice ademán de levantarme pero él no soltaba mis manos y me obligó a mirarle largo rato mientras él me miraba a mí con toda la ternura que de pronto aflora a los ojos de un animal viejo cuando comprendió que no iba a moverme por fin llevó mis manos a su cabeza helada y así estuvo un rato con la calma que envuelve al que en invierno ha encontrado la losa caliente en el suelo que recibe el calor del fuego también él tocó mi cabeza y mi pelo ralo y entonces ocurrió que vi en sus ojos una expresión que nunca antes había visto una expresión de saberlo todo quizá pero no debía de ser eso se acurrucó entonces abrazado a mis piernas y no pude hacer otra cosa que esperar mansamente yo también a que ocurriera alguna otra cosa porque el corpachón de Malik me había inmovilizado al amanecer me despertó Zumurrut que me había echado en falta en el dormitorio que compartía conmigo fue entonces cuando me di cuenta de que Malik habías venido a morir abrazado a mí una llantina tonta se adueñó de mis ojos y de mi emoción por muchos días después también de que lleváramos a Malik al agujero que los guardias del manco habían le cavado para darle sepultura en la parte soleada del huertecillo que él había elegido en el invierno pasado para dormitar todas las tardes una sensación de extraña despedida se había apoderado de nuestra casa y Hasana lo achacó a un mal agüero y si Malik nos quiere avisar de algo con su muerte de algo que vea venir desde el más allá si era imposible que viera venir ni un buey hacia él en vida contestó Zumurrut enjugándose las lágrimas mientras plantaba los ajos y las cebollas alrededor del túmulo aún es más imposible que pueda hacerlo en muerte sólo ocurre que ya era viejo Hasana aunque no lo pareciera porque los eunucos por la gracia del don que les quitan quedan siempre como niños gigantes y nada más Bustán no despegó los labios había asistido a toda la ceremonia del enterramiento y al ritual que allí mismo nos habíamos inventado para enviarlo al buen recaudo del más allá con todo lo mejor que habíamos podido echar sobre su tumba incluida la capa de mago estrambótico que había llevado en nuestras funciones pero ella ni se había movido apenas no había derramado una sola lágrima en ese momento comprendí que así era la forma que tenía Bustán de expresar la tristeza más profunda y tuve miedo de pensar que quizá fuera un ser profundamente triste cuando acudimos finalmente a la cita prevista en el palacio del príncipe no podíamos imaginar lo que nos esperaba al menos yo Hasaná ejecutó sus danzas maravillosamente había recuperado toda la seducción que irradiaba su belleza de hembra pero había añadido una sugestión que antes no tenía parecida a la magia pues como fui aprendiendo en mi vida hay muchas clases de magia y muchas formas de hacer magia Hasaná se movía al ritmo de los tambores y los crótalos y los laudes como lo hacía el aire cuando tomaba cuerpo en las ramas de los árboles y como habría podido hacerlo el agua si tuviera cuerpo de mujer Bustán había adoptado el lugar acostumbrado que reservaba para ella Muhammad en sus recepciones me llamó la atención la excesiva juventud de los efebos que acompañaban al cadí casi niños que rivalizaban con el enano Farcat en privanza con él Zumurrut totalmente cubierta con un velo denso como era lo suyo en sus salidas de nuestra casa permanecía en uno de los regodos protegidos por celosías junto a las bailarinas de Hasaná ahora muchas de las muchachas que habían sido alumnas en nuestra casa de las hijas de Badri eran cantoras y prostitutas adivinas que animaban las veladas de desenfrenos en el palacio de Muhammad por facultad de su velo Zumurrut las veía sin ser vista y observaba entretenidamente todos sus progresos yo también esperaba la orden de Bustán en mi rincón habitual y con mis ropajes habituales y mis máscaras y mis trucos habitualmente dispuestos debajo de mi túnica pero sin Malik y todo el salón parecía un inmenso campo desierto en el que podía acecharme cualquier peligro imaginé que un oso terrorífico se alzaba amenazador sobre mí y que un león se abalanzaba sobre mi cabeza con sus fauces abiertas y sólo podía sentir la enorme presencia de Malik a mi alrededor aunque estaba sola y el pánico se apoderaba de todo mi ser irremediablemente y buscaba aterrorizada a Malik y entonces oí la voz de Bustán Al-Hayali tiene ya el vaticinio pero no no sabíamos lo que Amir había preparado el príncipe se levantó de pronto y alzó los brazos para captar la atención sentía todo mi ser desorientado sin saber qué había ocurrido mientras el pánico había nublado mi visión Amir habría desafiado a Bustán no era en ese mismo momento cuando estaba haciéndolo al decir en voz alta y potente que acusaba a la cortesana Libertad Bustán de Sevilla de asesina el gesto endurecido de ella observando a Amir me indicó que estaba cavilando con rapidez creía que me habíais citado para traeros al mago que os diré el augurio de vuestra próxima batalla mi señor príncipe le dijo y así era mi señora maestra Bustán contestó el heredero con una sonrisa maligna pero se cruzó en mi camino un enviado del destino yo soy el enviado yo soy gritó Farkat de pronto con una voz chillona y desagradable así pues Farkat también había encontrado la forma de hacerse valioso al príncipe el bufón se había levantado con movimientos penosos de su almohada y ahora correteaba hacia Amir provocando sus propias caídas rodando con su barriga por el suelo para lograr la hilaridad de los invitados comprendimos que Farkat había urdido una venganza oscura y maligna simplemente porque el poder de Bustán era el único que nunca estaría al alcance de él pero también porque para controlar a Amir tenía que traérsela a ella mi recompensa príncipe chirrió Farkat en el mismo tono jocoso y los presentes rieron nuevamente la gracia inexistente me prometiste un premio un premio ¿dejas que yo elija? ¿qué me das príncipe? calla bufón contestó Amir el heredero no encontraba en el rostro de Bustán la inmediata satisfacción que había esperado porque ella no había mostrado ni un avice de ansiedad se dirigió a los invitados habéis de saber que hay testigos que aseguran pensadlo dos veces antes de afirmar como cierto lo que cualquier chismoso hambriento de monedas o de privilegios os haya podido jurar príncipe atajó Bustán con uno de sus golpes de efecto un enorme murmullo se alzó sobre la estancia los presentes se agitaron comentando unos con otros angustiados de pronto por el desafío de Bustán y su tono profético y temiendo la reacción del príncipe este dejó mostrar su gesto quebrado aunque quiso sonreír otra vez recuperando la superioridad pero la rapidez de reflejos de Bustán le había tomado ventaja había desviado la atención admirablemente implicando a todos los que allí estaban y sembrando sobre todo la duda esa había sido siempre la gran baza de Bustán su amiga y aliada la duda dijera lo que dijera Amir a continuación al menos una parte de los presentes lo podría cuestionar yo sé quien sois yo lo sé gritó entonces con voz chirriante Farcad el bufón os ha engañado príncipe eres tú la mentirosa alborotó el bufón los murmullos se habían convertido en bulla los presentes gritaban divididos en sus opiniones unos a favor de Bustán otros a favor de Farcad pero todos sin excepción se mostraban encantados pues jamás habían asistido a un simulacro tan excepcional según pensaban y lanzaban loores igual a Muhammad como a Amir creyendo que ellos mismos eran partícipes de la farsa como comediantes aficionados a tanto llegaba el extremo de su decadencia aseguran que existe una hija secreta de Hiksham dijo entonces el príncipe y tú estás dispuesto a creerlo príncipe contestó Bustán eres tú esa hija secreta del califa no entonces eres la que se deshizo de ella yo te digo que no ¿cómo puedes acreditarlo? porque la hija de Hiksham está viva y la conozco contestó mi madre la sacudida fue brutal que lo demuestre chilló Farca el heredero dio dos pasos hacia Bustán como si quisiera abalanzarse pero se detuvo Hiksham más rotundo más rotundo para todos sus sentidos es tan mentirosa que parece auténtica crujió nuevamente Farca todo se había desmandado una vez más los jueces de la gran mezquita que no se perdían ni uno de los áraos de Muhammad exigieron la condena de Bustán con una excusa sobre Dios que ya no recuerdo varios de los alfaquíes más ortodoxos amigos de Muhammad y que habían legitimado al falso califa firmando además las órdenes de aumento de impuestos sobre el pueblo a cambio de obtener muchos regalos de aquel insistieron con un argumento legal en tomar ellos mismos la declaración de Bustán y a algunos de los nobles de nuevo cuño que señoreaban por la corte abadí comprándose privilegios a base de obsequios incontables a los bufones de Muhammad reclamaban que Bustán debía ser juzgada por blasfema y tratos impuros con el diablo Farqad seguía gritando sin hacer ya gracia a nadie Amir ordenó silencio y avanzó nuevamente hacia Bustán llamaré ahora mismo a los guardias y ordenaré que te arrojen al calabozo más inmundo si no explicas ahora mismo quién eres soy la cortesana que os ha traído a la verdadera hija secreta de Hixam por alá soy yo Zoh Muhammad entonces Bustán ante mi estupor fue donde estaba Zumurrut y la obligó a alzarse cubierta como estaba hasta los pies hubiera jurado que nuestra ella se resistía o quizá no y era estratagema pero al fin salió a trompicones llevada del brazo por Bustán hasta el centro del salón Zumurrut se quedó ahí inmóvil ante el silencio que de pronto se había extendido por la estancia yo presentía que todos los demás estaban como yo espantados aquí tenéis a Hinde la hija del califa proclamó Bustán parecióme que Zumurrut forcejeaba y no podía imaginar lo que estaba le diciendo en voz baja a mi madre mientras intentaba alzar el velo para descubrirla pero sí que percibí las palabras que Bustán le decía tú quisiste probar esta fortuna pues así va a ser Bustán pudo finalmente desprender la seda de las manos agarrotadas de Zumurrut que le impedían destapar su figura del todo y por fin quedó a la luz su rostro el silencio se hizo todavía más denso y todavía más ensordecedor Zumurrut apareció a la vista de todos engalanada con pendientes y una cadenilla de oro falso rodeándole la frente que todavía resaltaba más su rostro imposible recordé que Bustán le había insistido en que debía ataviarse algo más especialmente en esta ocasión temí por un instante que nuestra haya diese otro vuelco a la situación y todo acabase sobre mí otra vez pero empezó a mirar a los que la miraban mudos y comprobé que enderezaba su espinazo hasta que dejó su espalda completamente firme y echó para atrás los hombros abrió los brazos un poco y elevó el mentón Zumurrut se hacía cargo de la farsa después miró directamente a Muhammad fingiendo un aire de dignidad regia señora Hind Bindhiksan estás ante la corte de tu padre pronunció Bustán ampulosamente doblándose con una reverencia explícales tu historia soy la Omeya Hind hija princesa del califa Hiksan último dijo Zumurrut con su voz algo velada carraspeó y prosiguió esta mujer hasta mí que os ha traído es mi existencia a quien debo y nunca más dije verdad siendo pero dotada casi una niña de poderes curativos del saber de Abul Casis pues misma heredera suya es ella me salvó la vida cuando el traidor de mi padre fue para asesinarme en mi busca y lo logró hasta hoy que a reclamar lo que es mío vuelvo como si fuera mentira todo lo demás por un instante por un instante creí que ahí acababan nuestros días porque la mente preclara de cualquier ser normal habría entrevisto algo raro en todo eso pero quien parecía no haber entendido las palabras de Zumurrut únicamente era yo pues que muchos de los personajes nobles y prohombres que estaban presentes en torno a la familia real abadí levantaronse raudamente y se arrodillaron ante Zumurrut llamando a la princesa y gran señora y otros lanzaban alabanzas a Alá por haberle devuelto a la princesita hija de Jixan casi una vieja no reaccionaron así los jueces de la mezquita sabedores de la farsa de Jalaf y de pronto asustados por las consecuencias que pudieran se derivar de que apareciera ahora una hija tan falsa como él pues podría animar a muchos otros comediantes a presentarse como familia completa del esterero y por eso algunos de ellos entre la algarabía empezaron a pedir que fuera el propio califa quien determinara la veracidad o no de la identidad de Zumurrut suponiendo que Jalaf no atinaría y podrían despachar a la farsante debe ser el califa quien emita sentencia milagrosamente todos callaron unos con más curiosidad y otros con más pánico todavía pero mirando indefectiblemente a Jalaf que se desparramaba en su sillón hecho a medida como si hubiera sido el propio Hicksan del que se contaba a Bulia parecida mientras vivió nadie sabrá nunca si Jalaf había seguido los detalles de lo que allí estaba ocurriendo ni qué pasó por su cabeza mirando a todos mirarle en aquel momento en que la corte en pleno callaba esperando su respuesta palmeando de pronto como un borracho pues eso era y no otra cosa miró a nuestra haya por alguna extraña coincidencia del destino o porque era esa la segunda vez que se esperaba su respuesta y él la relacionó con esa otra primera en que había repetido la afirmación del peruquero Tumart y su esposa diciendo que sí que era ella Jalaf volvió a hacer lo mismo y dando grititos exclamó es ella es ella la reconoces califa le preguntó Muhammad es tu hija es ella sí sí es ella el califa ha hablado dijeron los jueces fastidiados y yo su hachib intervino Muhammad lo ratificó el califa ha reconocido a su hija Hinde eso no puede ser gritó el bufón Fakar la hija es más vieja que el padre caerá sobre ti la maldición de mi estirpe victoriosa viejo enano mal hecho respetó entonces Tumurrut con toda la mala voz que le pudo salir de la entraña y el bufón se quedó tan apabullado que perdió el equilibrio y cayó al suelo pero nadie rió nuestra haya lo señaló con un dedo que parecía un venablo justiciero toda la inmundicia que te has metido por el culo ha de salirte por la boca yo te lo juro por todos los años que llevo esperando este momento y que vomitará sapos y mocos verdes mientras mueres retorciéndote del dolor más inmundo que nunca hayas podido imaginar por toda la maldad que te está pudriendo y todo el malfario que trajiste a este mundo y que te perseguirá allí a donde vayas apenas pronunció la última de sus palabras uno de los pájaros raros que Muhammad tenía en las pajareras del patio imitando los gustos del gran califa Abderramán lanzó una estridencia de gaznate exótico que terminó de poner los pelos de punta a todos los pasmados que había allí nadie osaría replicar a Zumurrut después de esto el bufón estaba paralizado nadie ya quería ni mirarlo ni desde luego acercarse a él Muhammad como era su costumbre disimuló fingiendo normalidad en todo lo que estaba pasando y quiso preguntarle cortesmente alguna curiosidad señora princesa ¿dónde habéis estado hasta hoy? protegida por la maestra Bustán la que me salvó la vida cuando me mataron ¿y por qué no os habéis mostrado antes? porque había que desvelar el secreto que todos conocían ¿y cuántos años habéis esperado? los mismos que llevo muerta ¿reconocéis a vuestro padre? ¿qué recordáis de él? nunca supe quién fue pero era él mismo que es ahora incomprensiblemente a todos parecieron convencer las respuestas de Zumurrut pues nadie hizo mención de duda ni de extrañeza ante lo que escuchaban pero así de cercanos son los grandes misterios del mundo la princesa es Hind la hija amada de Hiksan ellos se han reconocido y así lo suscribo yo mismo el Hachib del Califa proclamó entonces Muhammad para pasar de asunto volvamos a la fiesta que toquen los músicos y corran los licores pero yo tengo dudas padre y señor mío se atrevió a desdecirle a Mir ¿cómo? que explique tu sanadora Bustán cómo logró el prodigio que ha contado esa mujer ¿cómo puedes cuestionar tal cosa heredero? atajó Bustán yo misma puse al diablo en tu favor el diablo gimoteó Muhammad hijo mío tú tienes asuntos con el diablo otra vez la polémica embriagaba a los presentes en la misma medida que el vino los rumores sobre los podres de Bustán con el diablo que habían ido de boca en boca tiempo atrás resucitaron entre los nobles atemorizados y excitados de deseo por igual se oyeron de pronto los gocenes de las puertas principales y voces con prisa gritando las contraseñas y llamando a Mir luego comprendí que eran esos los sonidos del destino ya preparándose para avanzar contra Sevilla el rey de Almería se había enemistado con el de Granada su aliado hasta el instante en que habían pretendido demostrarse el uno al otro que cada cual era el que más sabía de versos y de ciencias contaron los heraldos que habían cabalgado toda la noche desaforadamente para traer la nueva Sevilla que los ejércitos almerienses y granadinos aliados ya reunidos a punto habían estado de emprenderse en una batalla sin cuartel entre ellos mismos pues la pelea entre sus señores había trascendido primero a los consejeros luego a los capitanes y luego a los soldados todo se había desmandado también allí la noticia se recibió con júbilo indecible pues era la mejor victoria que Sevilla podía imaginar la enemistad de sus adversarios entre sí y además por asuntos tan graves como rivalizar por la cultura pues seguro que no volverían a reconciliarse los conocimientos habían dicho los reputadísimos eruditos de la familia Omeya eran más valiosos que las joyas preciosas más importantes que los reinos y más eternos que Dios ahora todos querían emular aquel esplendor que había sido de signo Omeya hasta el esperpento de competir por señalar más nombres de poetas que nadie conocía o recitar más ripios de versos nunca escritos pero una vez más la estupidez ajena le había dado la victoria al reino abadí de Sevilla la juerga se restauró de inmediato en el salón de Muhammad donde Halaf seguía palmeando ahora al ritmo de sus bailarinas desnudas todos habían olvidado la polémica anterior estaban celebrando el odio entre almerienses y granadinos y cualquiera se atrevía a lanzar vaticinios con buenos augurios para el futuro con la euforia del momento la hija de Gipsán ha traído la buena fortuna a Sevilla exclamaban jubilosos algunos de los más insensatos Muhammad le hizo sitio a su derecha en un lugar entre sí mismo y el esterero que quiso echarle la mano groseramente hacia el pecho pero erró la distancia y le fue a parar entre los dientes a Zumurrut ella le desencajó tal mordisco que casi le costó uno de los dedos a Jalaf era tal al gravía que nadie se enteró loado sea el cielo que ha permitido que la familia real se encuentre en esta ciudad decía Muhammad deshaciéndose en reverencias y saludos a Zumurrut haréisme un sitio en vuestro palacio señor Hachib dijo Zumurrut disfrutando de su papel sí princesa Hinde sí gozaréis de todos los privilegios propios de vuestro rango señora mía y de mi favor particular Hasana había llegado hasta mí buscando el momento para marcharnos cuanto antes de allí aunque yo presentía que algo había dado un nuevo giro contemplaba cómo el príncipe había se acercado a Bustán cuando ya todos los protocolos y los formalismos de los rangos habíanse desaparecido en brazos de las bailarinas y la embriaguez Bustán no había dejado de observar y de cavilar yo la había observado y sabía que algo guardaba en su manga aunque no podía imaginar que ahora estábamos pendientes de Bustán y Amir las dos tenía razón Bustán le dijo el príncipe el diablo está de mi parte estás a mi merced a tu merced no creo una palabra de esa falsa hija de ese falso califa que mi padre esgrime como bandera para dominar sobre el resto de las taifas de Al-Andalus pero no puedo ponerme abiertamente a él sin provocar una guerra prefiero ahora la guerra contra las otras taifas mientras él se divierte con su familia real yo añadiré territorios a mi reino no me importa que no creas lo que ha pasado yo no estoy a tu merced puedo desmontar toda esta patraña cuando quiera hay dos aliados entre mis políticos que dicen conocerte de algo y les tengo bien pagados para que hagan memoria aunque ahora me conviene dejar esto así pues vendrás a vivir a este palacio y voy a hacerte mi esposa Hasana ahogó un grito a mí se me vinieron palabras y versos y consejas incontables a la boca que supe parar a tiempo tal fue mi arrebato de pánico Bustán no se movió un hombre que no está a la misma altura de la grandeza de una mujer solo puede aspirar a obligarla a que ella le sirva como hembra contestó Bustán no me extraña tu plan pero me hace despreciarte todavía más eres tú esa descendiente o mella de la que hablan los rumores por toda Sevilla no tienes escapatoria Bustán y tú lo sabes si alguien descubriera que en verdad queda vivo un heredero de la línea directa o mella caerían sobre ti todos los que quieren borrar su recuerdo esa descendiente está ahora sentada junto a tu padre no pero todos tragan con la farsa igual que con Halaf y mientras a mí me convenga así dejaré que transcurra todo no puedes demostrar ni la verdad ni la farsa Amir pero esos dos hombres que tú sabes por ejemplo quizá podrían recordar por fin dónde te conocieron y qué memoria guardan de ti no van a demostrar nada si piden tu ajusticiamiento sólo tendrán que ponerse de acuerdo en contar lo mismo de ti y ningún juez dará preferencia en creer a una mujer ¿qué quieres? ya lo sabes hacerte mi esposa di que quieres mi muerte no cortesana quiero poseerte es lo mismo ¿puedes evitarlo Bustán? no seré una más de tus esposas dijo por fin pero puedo darte un hijo siempre que sea varón y sano sea lo que sea si es sano discutió Bustán entonces sea lo que sea y cinco años de tu compañía regateó el príncipe el hijo que nazca sea lo que sea y el tiempo que seas capaz de retenerme contigo sin usar la fuerza ya desde esta noche después de mañana por la noche y vendrá mi eunuco secretario conmigo Amir no contestó de inmediato pues desconfiaba pero no regateó más tampoco para no tentar la suerte de lo que había conseguido aunque también afortunadamente para mí pues observaba el tira y afloja exasperante entre ellos temiendo que algo íbame a rebotar aún más aumentando sin remedio y todavía más mi terror ya en nuestra casa Hasana lloraba porque no entendía nada no dejaba de repetir que todo se había torcido para nosotras que un pájaro de mal agüero estaba picoteando las estrellas de nuestros destinos aunque seguramente sólo repetía versos que ella se sabía de memoria como cantora Bustán me dirigía para que recogiera algo del equipaje en un baúl que habríamos de llevarnos a la residencia principesca sobre todo con aperos de su interés los soldados de Amir esperaban a la puerta de nuestra casa para que no pudiéramos escapar no llores Hasana que no hay tiempo dijo Bustán tanto Zumurrut como yo hemos de desaparecer de Sevilla un tiempo y esta es la mejor forma pero por qué Bustán porque nos han encontrado dos a quienes estafamos una vez ¿quiénes son esos? dos que iban en nuestra comparsa cuando huimos de Córdoba antes de que naciera Marham ahora ya ves se dicen potentados de Ceuta pero los he reconocido en el grupo de delegados de las taifas todavía amigas de Sevilla y ellos murmuraban entre sí señalándome ¿en eso tiene razón Amir? pues si se ponen de acuerdo en formalizar una denuncia nada podrá salvarme delante de un juez según nos refirió eran dos que iban con ellas en la comparsa de funambuleros ambulantes de aquellos años que Zumurrut me había descrito tantas veces en mi infancia el funambulista que acabó siendo amante del negro y el llamado pelirrojo a quien Bustán además había prometido que huiría con él a Granada a cambio de que traicionara a los otros ¿han podido reconocerte? solo les tienen despistados los ropajes ricos y las joyas pero no tardarán en hacerlo si siguen por aquí rondando y además el príncipe está dispuesto a prestarles oídos esos dos han vivido todo este tiempo creyendo que les afanamos una enorme fortuna y no querrán más recompensa que nuestra muerte nos vendrá bien ocultarnos en la Alcazaba Real atiéndeme Hasaná queda a tu cargo esta casa te nombro heredera de mi negocio como maestra adiestra a las gemelas para lo que necesites y que el negocio se haga otra vez floreciente elige bailarinas y consigue coperos y músicos nuevos ¿qué haréis vosotras maestra Bustán? viviremos en el arena Abadi según nos corresponde como hembras y lo tendremos todo dispuesto para salir corriendo cuando llegue el momento Hasaná se abrazó a Bustán no nos estamos despidiendo se zafó ella del abrazo me dice en mi corazón que sí dueña mía maldito destino maldito sea el destino fullero y tramposo como un mercader que huye sabiendo que te ha vendido mercancía podrida tampoco él será bastante para mí tenlo por seguro yo no sentía miedo solo melancolía pero ello me producía un pánico mayor que el propio miedo solo me daba consuelo saber que Bustán me llevaba con ella como una parte más de su equipaje 11 de nuestra vida en el harén de Mutadid y de cómo nació Yaujara Bustán fue instalada en una dependencia particular dentro del recinto del harén del príncipe como forma de distinción hacia ella por orden de Amir era frecuente que una cortesana de fama aspirase a convertirse en concubina principal o sobre todo en esposa de un gran señor con el sueño de alcanzar así poder riquezas privilegios e influencias sin perder su fama pues hay oficios inolvidables pero todos estarían obligados a rendirle reverencias y también era muy frecuente que lo consiguiese La historia cuenta según me eleccionó una vez de Bustán cómo muchachas llamadas reinas fueron antes llamadas de muchas otras formas pero hay merecimientos que no están en la sangre Marham Por eso no extraño a nadie en Sevilla que la famosa cortesana Bustán ascendiese a concubina del príncipe muchos decían que llegaría a verse como reina de Sevilla Zumurrut estaría siempre en una alcuba privada como correspondía a la hija del califa en la parte del harén donde residían las mujeres ya entradas en años de la familia de Muhammad y contigo al dormitorio que compartían las cantoras y concubinas del falso Hicksan que todas eran lo mismo tenía varias sirvientas a sus órdenes y le hicieron llegar trajes ricos y joyas que aunque no eran todas auténticas y eran al menos de buena imitación y Zumurrut las exhibía ampulosamente Bustan no quiso más servidumbre particular que su eunuco secretario que era yo la ambigüedad que mi ser emanaba y mi atuendo heredado de Guafir todavía me protegían pero además había afeitado mi cabeza totalmente para dar mejor la impresión de un eunuco sin edad con el único aderezo sobre mi rostro de la misma línea negra que nuestro calígrafo había exhibido bajo los ojos evocando esa inspiración egipcia tan del gusto intelectual de la época de haber poseído un rostro más bello no habría sido tan fácil para mí sobrevivir entre aquellas mujeres guerreras feroces en un tipo de lucha sorda y silenciosa que se debatía cada día en el harem no menos cruenta que la del campo abierto pero nunca me vieron como rival y eso me salvó además Bustan me había presentado como maestro calígrafo historiador y poeta y Mohamed tuvo la genial idea de asignarme al pabellón del harén de las niñas y muchachas jóvenes familiares de la corte abadí para adiestrarlas en la caligrafía y en los otros saberes que Bustan me había atribuido como el de interpretar los sueños Bustan Bustan que hacer poesía es manejar el mismo idioma de interpretación de mundos intangibles que el que se practica con el desciframiento de los sueños y era esta una ciencia que nadie se atrevía a rebatir con lo que nadie sabía si un interpretador de sueños era auténtico o farsante la única condición de Bustan era que al caer la noche yo debía regresar a mi aposento situado al otro lado de la celosía que atravesaba de lado a lado una de las esquinas de su alcoba el príncipe dio su consentimiento pues de esta forma mantenía alejada a Bustan de su confidente el secretario que era yo según así me consideraba él al menos por el día empezaría pronto con mi cometido pero el eunuco jefe del harén entrado en años y verdadero aunque con el mismo aspecto indefinido que el mío y una voz totalmente afeminada me pidió permiso para que una muchacha que había solicitado especialmente ser mi alumna entrase también con el resto de las niñas familiares de Muhammad y como quedé sin habla aquel consideró que eso era una afirmación esa muchacha se llamaba Railla que significa perfume y era una esclava cantora que el rey de Denia le había regalado al príncipe Amir al parecer espléndida poeta y que yo no podía entender qué buscaba requiriendo asistir a mis lecciones de niñas aunque luego sí lo supe el príncipe no se opuso al capricho de la cantora porque no había demostrado interés en ella pero además es que en aquellos días él sólo tenía ojos para Bustán esa misma noche llegó Amir vestido simplemente con un batín regio y con gesto de suficiencia entró seguido por dos servidores que traían espléndidos regalos para Bustán uno de ellos un precioso collar de oro que él mismo engarzó sobre su cuello de pronto recordé sin quererlo el sueño de Zumurrut se estaba cumpliendo ese collar era el anillo que acababa apresando a Bustán esperé a ver entre el resto de regalos que apareciera alguna perla hermosísima que significaría la salvación de Bustán pero no la había cuando acabó todo el protocolo el príncipe me ordenó que me retirara mi aposento particular harto de verme con el rabillo de su ojo y así lo hice hizo entrar entonces a sus músicos y poetas para animar con sus artes el primer encuentro con Bustán pero cuando él intentó desvestirla ella se negó toda esta gente no me verá desnuda a mí río aunque no la despojó de sus ropas voy a ser tu dueño Bustán le dijo como lo habría dicho un amante únicamente hemos hecho un pacto yo hubiera jurado que Amir disfrutaba con la displicencia de Bustán y también hubiera jurado que a Bustán no le disgustaba la compañía del príncipe ambos se habían retado nuevamente en un juego de resistencias y forcejeos imposible de comprender por alguien que no sea un apostador nato la noche la noche siguiente y por varias noches más Amir regresó con sus músicos aunque los despachaba cuando le era llegado el momento de desear a Bustán pues prefería ver su cuerpo al desnudo tal y como le dijo en más de una ocasión y ofrecido por ella libremente cuando se marchaba de la alcoba al amanecer yo salía de detrás de la celosía para terminar las horas de sueño a los pies de su lecho y ella aceptaba mi proximidad como se acepta la de un perro a la puerta que yo soñaba que podría llegar a necesitar si un hombre cree que mancilla a una mujer usando de su cuerpo se equivoca Marham mi madre seguía instruyéndome óyelo bien pues solo es una mujer la única capaz de usar su cuerpo tan indignamente como permancillarlo usa tú del tuyo como quieras pero tendrás más ventajas si ocultas que eres hembra óyeme bien pues no se hizo el hombre con saber suficiente para abarcar a la hembra y solo le sabe tener miedo y por eso precisa dominarla y como no lo consigue intenta por todos los medios su humillación nadie aquí sabe que soy hembra madre mía le contesté una de aquellas noches todos creen y mis alumnas también que soy un eunuco de esos que tienen detenido perpetuamente el envejecimiento así ha de ser entonces no le dije todavía que esa muchacha cantora raya que tenía algo más de mi edad parecía no querer resignarse a mi condición y que me había buscado en las horas de la siesta ya en varias ocasiones con excusas y con pretextos y que intentaba que nos encontráramos a solas en las salas del baño y de los masajes que yo usaba únicamente en privado y por la noche cada mañana Bustán acudía a los baños colectivos de las hembras donde pronto empezaría a conocer al resto de las mujeres importantes en la vida palaciega aún no había transcurrido una luna desde la llegada a nuestro cautiverio cuando Bustán me anunció que tenía por seguro que ya estaba cumplido el destino ¿cómo puede saberlo? le pregunté con asombro una hembra sabe hablar con su cuerpo y éste le dice las cosas que ella precisa conocer mis pechos se han tensado y mi cintura está rebelde a los cintos y las cadenas aunque sean de plata pero además soñé con un rostro que me miraba desde las aguas de un estanque y es porque ya estaba preñada cuando vine aquí ¿de quién? Bustán ¿cómo? me escandalicé como si hubiera sido Zumurrut pues ¿cómo me preñé de ti? contestó con su acostumbrado aplomo y no sé de quién ni me importa igual también que ocurrió contigo aquella noche a mí repitió su visita venía ataviado como para una fiesta de gala embadurnado de perfume y sonriente mi padre me ha otorgado el gobierno de toda la frontera norte de Sevilla principió a decirle a Bustán como si hubiera podido ser el enamorado que deseaba compartir con su amada los logros de su vida estoy armando un ejército para apoderarme de Huelva y todo su territorio llámame desde hoy Almudadid el título que he decidido adoptar ya tomas sobrenombre no es lo habitual tomar sobrenombre cuando se alcanza el trono le contestó Bustán no queda mucho para que suceda a mi padre y que harás entonces con el califa el califa me nombrará a mí su sucesor como puedes estar tan seguro lo mismo sin duda estará planeando tu padre no podrá imponerse a mí Bustán tarde o temprano serás mi esposa y entonces revelaré que tú eres la portadora de esa herencia o mella que todos añoran pero temen y odian por igual una herencia del esplendor que habré hecho mía quieres ser tú el califa de Al-Ándalus y además legitimado por el califa Hixan yo su sucesor como esposo de la verdadera descendiente de su estirpe pues él firmará cualquier cosa que le ponga delante sólo que en esta ocasión el farsante es él pero no tú y tu estirpe sí es verdadera eso era cierto Bustán prefirió no preguntar por los planes que tendría entonces para Zumurrut como falsa hija del falso Hixan los podía imaginar quedan muchos cabos sueltos príncipe se resistió por supuesto Bustán todos serán atados cuando entreviste a los dos malandrines que se presentan como inversores de Ceuta te arriesgas en demasía no sabes lo que puedes perder pero sé lo que gano y será buena ganancia un hijo de estirpe o mella que sabré hacer valer cuando llegue el momento para reclamar el poder sobre Córdoba y sobre esos cordobeses cargados de soberbia y de afectación das por hecho muchas cosas porque puedo hacerlo no tientes a tu suerte sabes que yo puedo hacer otras cosas ¿cuáles? volver al diablo en tu contra por ejemplo incluso desde mi hueco tras la celosía percibí la sacudida que había descompuesto el semblante de Amir salgo de campaña militar hacia Silves y vendrás conmigo en mi séquito fue lo único que dijo restaurando su gesto no debo sufrir inconvenientes príncipe contestó Bustán pues estoy encinta Mutadid desbozó una mueca ufana y suficiente ¿tan pronto? cumplo pronto mis compromisos daré una fiesta y comunicaré a la corte que esperas un hijo mío pero no volverás a mi lecho ¿qué? el pacto entre nosotros solo incluye que alumbre un hijo para ti nada quedó concertado sobre nuestra coyunda tramposa hasta el fin como tú Mutadid entonces sabes que un fujero nunca va a renunciar a la mano siguiente replicó el príncipe no viajarás conmigo concedo pero tienes que ganarme el privilegio a rechazarme así sea nos jugaremos a los dados si vuelvo a tu lecho o no de acuerdo entonces esta partida sigue abierta Mutadid había decidido ocuparse ya de sus primeros objetivos militares y no se demoró más en partir con su ejército para anexionarse los territorios de Mértola y Silves al oeste de Huelva el aposento de Bustán tenía acceso directo a la mansión colectiva de Larén donde todas las hembras que dependían de la familia real convivían sin rango pues sólo gozaban de residencia propia las madres de herederos reales y las que conseguían el favor del rey o del príncipe por uno u otro motivo el propio Muhammad dispuso que Bustán fuese tratada con deferencia de concubina real gracias a su preñez y se le asignó también un aposento para su uso particular en el extremo del corredor quedaba a los jardines interiores donde las hembras pasaban las horas unas con otras su fama de curandera la precedía y muchas de las hembras de Larén aguardaban con impaciencia a verla para consultarle dolencias dispares aunque Muhammad tampoco había renunciado a sus remedios curativos por lo que Bustán pudo organizar desde esa pieza que le fueran llevadas las hierbas y paños y frascos los aceites varios instrumentales y perfumes que le vino a bien pedir ahora sólo podía verla al caer la noche pues yo tenía que pasar mucho tiempo con mis alumnas como si fuera preceptor de veras y sacando de mi memoria todos los cuentos y versos que ni siquiera sabía que guardaba allí y entre las que estaba esa cantora que había se enamorado perdidamente de mí tal y como llegué a saber y según contaré aunque no debo precipitarme pues eso también aprendí lo de la vieja zumurrut que las cosas en la vida y en los relatos lleganse cuando tienen que hacerlo y tal era que a sí mismo estaba lo enseñando ahora yo como si hubiera sido ella antes he de decir lo que pudimos conocer de Hasana pues se las había ingeniado para sobornar al mercader que una vez al mes entraba con sus mercancías hasta el patio exterior de la residencia de las mujeres en el harén el día de la visita del mercader era una fiesta para las hembras que lo aguardaban dispuestas a gastar en sus quincayas y abacerías todo su pecunio disponible aunque el mercader y sus servidoras acompañantes eran registrados a la entrada a la alcazaba sabía componérselas para sobornar a los guardias y que le dejaron pasar sin revisar demasiado en los fondos de los carros de allí vi salir a amantes clandestinos que al caer la tarde regresaban al doble fondo como habían venido cartas secretas niños pequeños y objetos imposibles pues el mercader se procuraba muy buenas ganancias no sólo vendiendo sus telas y sus perfumes sino sobre todo y mucho más sustanciosas con los recados y los encargos para el exterior que las hembras del harén le hacían y que él satisfacía a la perfección con él y simulando ser sus sirvientas llegaronse Hasaná y las gemelas para vernos el primer día de mercadeo que hubo después del invierno de 1039 porque no soportaban la distancia sin saber nada de nosotras la reforma emprendida por Hasaná le había servido para cambiar el nombre de la que había sido nuestra casa ahora ella volvía a llamarse la paloma pero de Sevilla y nuestra casa era pues el palomar tenían clientela abundante por la noche y al parecer también por la mañana pues como al principio llegaranse algunos despistados preguntando por los precios de las palomas y pidiendo comprar algunas piezas comprendió Hasaná que sería un negocio a tener en cuenta criar palomas y melesinarlas y a ello se aplicó en la parte más alta de la casa en un sobretecho destinado a almacén que tenía una terraza por la que entraba el bastante viento que hace falta para mantener a esos bichos comen lentejas y trigo y gusanos en abundancia y así engordan que da gusto solo de verlas contaba Hasaná con orgullo aunque no hacen ascos a los cominos mojados en agua y miel que así yo veo que apareanse más y mejor y cada día nacen nuevas crías por la noche están tan contentas en su palomar que hacen con sus zureos el coro a las músicas de mis cantoras y a mis versos y mis clientes aplauden encantados por el exotismo de sus ecos supimos que en Sevilla se respiraba inquietud porque el rey de Granada Badis estaba extendiendo su territorio por Jaén y Málaga contábanse prodigios de los astrónomos que en Toledo y en Granada rivalizaban por demostrar mayor ciencia y que en Zaragoza había tantos filósofos exiliados desde Córdoba que tocaban a uno por alumno y tantos poetas que hasta los mercaderes hablaban en verso Hasana no dejó de hablar en todo el día como si hubiera sido la propia Zumurrut y prometió que volvería con la misma estratagema del comerciante cuando entrárase el verano en el interior de la residencia palaciega de las mujeres las noticias del exterior eranse escasas y llegadas a través de los cotilleos de las esclavas o los comentarios tergiversados de los intermediarios el harén era un mundo aparte y ajeno a lo que ocurría en Sevilla pero no a la vida política de la Alcazaba pues intentaban mediar en todo lo que podían para conseguir gracias y prebendas en su propio favor o en el de sus familias las hembras utilizaban sus rangos despiadadamente entre ellas las esposas o favoritas de Alcurnia se tenían a menos de hablar con las concubinas elegidas solo por su hermosura o por capricho de su señor y maltrataban a las sirviendas para demostrar superioridad por su parte las que no podían exhibir linaje se las ingeniaban de mil maneras posibles para ser importantes como consejeras o hacerse útiles como espías o buscar una preñez rápida para obtener privilegios sobre las otras las madres reales eran las más favorecidas pues habían logrado dar al rey un hijo varón y después se consideraban en rango las madres de las princesas y las propias princesas esperando ser asignadas al matrimonio que estuviese pensado para ellas el harén era un hervidero de intrigas y rencillas la única posibilidad de ejercer poderío para todas esas hembras era utilizar la influencia con su dueño a través del lecho o de los hijos y guerreaban entre sí como los forzudos de los espectáculos callejeros en el zoco a muerte aunque muhammad no usaba de hembras ya para su solaz seguía aceptando como concubinas a algunas hijas de los cortesanos y políticos nobles de su gobierno tal como era la costumbre en una familia linajuda pues así podía el padre de la muchacha presumir de que su hija había sido elegida por el rey o albergar en muchos casos la esperanza de que algún día podría emparentar con él si decidía desposarla por ello la población de mujeres de muhammad seguía creciendo estúpidamente ya que él ni las conocía ni era aficionado a su compañía sólo mantenía contacto con las madres de sus hijos pues ellas mismas exigían participar en los consejos de gobierno donde se dirimían asuntos de las familias y así podían defender con uñas y dientes sus fortunas y los derechos de sus hijos y de sus apellidos ninguna de ellas renunciaría a ninguna posibilidad por escasa que fuera de adquirir poder ni por muchas otras madres e hijos varones que pudieran tener por delante pues los hijos podían morir y rápidamente la madre del que siguiera vivo pasaría a ostentar los privilegios de la anterior habíanse conocido por tal motivo casos espeluznantes de mujeres que habían asesinado durante el sueño al hijo de otra por celos o por rivalidad política y casos de asesinatos entre ellas por su odio irreconciliable rara vez se investigaba la muerte de una mujer pues era fácilmente reemplazable pero había también otros muchos sucesos que nunca fueron conocidos fuera de aquellas paredes pues lo que ocurriera en su interior no debía saberse por el resto del mundo y sólo algunas noticias como si fueran leyendas llegaban al exterior Zumurrut se había aficionado a su vida de lujos falsos y fáciles y dejábase bañar y perfumar por sus servidoras y acudía cada noche a las veladas privadas del califa donde ella le mentía todos los recuerdos y falsedades que se le venían a la cabeza como si hubieran sido cosas comunes vividas por ellos el esterero se había acostumbrado tanto a ella que ella no reclamaba la presencia de ningún contador de consejas pues con las chanzas y los cuentos que le soltaba Zumurrut ya tenía bastante Bustan había obtenido permiso de Muhammad para relacionarse con las otras esposas de Mutadid entre las que estaba la madre del pequeño Ismael que lucía nuevo embarazo los hijos varones hasta los ocho años permanecían con las madres viviendo en ese reino paralelo y aislado que era el harén de mujeres llegué a contar ochenta y nueve aunque no estaban todas y junto a ellas sus hijos más pequeños y las hijas que desde su primera sangre lunar ya eran consideradas hembras adultas y aptas para que su pariente el gobernador o su heredero dispusieran de ella según fuera su destino aunque no fuese la corte omeya la organización y la ostentación en la posesión de hembras seguía en todo la pauta de los califas no tardé en comprender que en verdad la corte abadía ansiaba emular a la califal de Madinat al-Zara y que tanto Muhammad como su hijo estaban deseando nombrarse reyes las cantoras y esclavas cultas estaban en otra ala del palacio pues no eran familiares del apellido abadí y solo ellas tenían permiso para asistir a las veladas nocturnas de los hombres donde se hacía música y poesía y se hablaba de los otros reinos andalusíes y se terminaba haciendo juegos obscenos de diversa índole estos saraos son los que Bustán conocía como maestra de ceremonias de Muhammad y que ahora le eran vedados porque era hembra real del harén del príncipe y por tanto solo podía asistir a las fiestas familiares y a las grandes recepciones palaciegas con motivo de las celebraciones religiosas o los cambios de poder tampoco me costó mucho intuir que Bustán echaba de menos la vida libre de las calles allí la lucha por la supervivencia es abierta y a la cara pero aquí es sorda y oscura Marham muchas noches al encontrarnos de nuevo en nuestro aposento Bustán me refería sus impresiones no te descuides aunque tengas a tu cargo a los hijos más pequeños del harén pues sus madres no desistirán de vigilarte nunca dejarán que les arrebate su mando sobre los hijos pues son ellos la puerta para conseguir influencia y poder con su rey y no cederán ese derecho a nadie y aún es más que te digo que alguna ha matado para no perderlo y que más de una guerra ha sobrevenido porque la madre de un príncipe ha atizado su ánimo contra su antecesor o no ha permitido que saliera ganando la rival es decir cualquiera de las otras madres de un heredero y es por ello que la madre del pequeño Ismael no permite que el niño acuda solo a escuchar mis relatos y lo acompaña todo el tiempo contesté recordándola a ella precisamente esa mujer era la más peligrosa de todas recelaba en exceso de todo a su alrededor y exigía pleitesía como madre de heredero a pesar de que el pequeño Ismael que entonces contaba cuatro años de edad no había sido proclamado todavía sucesor de su padre mutadiz pero parecía dispuesta a que nadie arrebatara a su hijo tal derecho no dejaba que ninguna de las otras tocase a su vástago criticaba con agriedad a la más joven de las esposas de su esposo tal y como llamaba a mutadiz y miraba con indecible desprecio a Bustán a la que nunca permitió que pusiera sus manos sobre su vientre de seis lunas para no darle oportunidad de malograr lo que llevaba dentro porque la consideraba capaz de conseguir que muriera la criatura o que naciera hembra finalizando aquel mes de abril fue traída al harén de mutadiz una de las concubinas que le habían acompañado en su séquito a la campaña contra silves pues se hallaba encinta y requería algún cuidado ya que era muy joven y su cuerpo casi sin terminar como hembra le rechazaba la preñez provocándole vómitos constantes la muchacha fue encontrada sin vida al amanecer de una de aquellas noches de primavera y nadie se atrevió a decir nada pero todas las mujeres del harén de mutadiz dieron por hecho que la madre del pequeño Ismael la había asesinado para evitar que se adelantara a ella en darle un nuevo heredero al príncipe todo eso lo observaba yo y aún más expectante ante cualquier orden que Gustán decidiera indicarme aunque más preocupación tenía por Zumurrut pues escasamente mantenía contacto con nosotras entregada como estaba a su papel de hija del califa no tenemos más remedio que permitir que pase el tiempo me dijo Gustán señalando su embarazo y entonces se despejará nuestro camino por sí solo deja a Zumurrut que disfrute de su farsa y se canse de sus excesos y entonces por si misma nos buscará ten en cuenta que ahora sólo estamos escondidas pero encontraré la forma de salir de esta jaula el tiempo parecía haberse detenido en aquella primavera cumplida llegaría pronto el verano y Hasaná si obedecía a su promesa vendría con la carreta del mercader aprovechábame las noches que eran tan cálidas para atravesar el jardín hacia uno de los baños individuales que había y en el edificio contiguo a nuestro harén para mantener algo de mi higiene privadamente y tal como exigía mi farsa particular en aquellos días de temperaturas tan tibias el jardín era un lugar muy buscado sobre todo por la noche pues habitualmente tenían lugar en él los encuentros amorosos de abundantes y anónimos amantes clandestinos como concubinas con eunucos princesas con cantoras o princesas con guardias o concubinas entre sí o eunucos entre sí de tal suerte que el jardín interior que unía los diversos edificios de las residencias de hembras parecía tomar vida entre sus sombras que se agitaban desprendiendo aromas diversos y suspiros todas las noches allí cabían todos los encuentros posibles pues era la oscuridad la mejor guarida hasta los animalillos que lo surcaban por el día parecían desaparecer con la luz pues latía un pacto secreto compartido por todos los que se escondían entre aquellos ramajes que negarían su presencia y jurarían por su vida que allí no estaba pasando nada como digo una de esas noches y habiendo alcanzado ya el pabellón del baño privado me abordaron unos brazos enlazándome desde la espalda mi señor Marján maestro mío me susurró una voz conocida me zafé un poco para ver algún rostro a quien poder rechazar en mi azoramiento solo una pequeña llama en el pebetero a la entrada del pabellón había como luz pero írase bastante para que viera en su reflejo la sonrisa de Raya la cantora de Edenia señora Raya exclamé obviamente antes de que uniera su boca a la mía con más rapidez que la que había visto en Zumurrú echando sus piedras sobre el tapete me besó largamente y relamiéndose me miró después con una amplia sonrisa yo sé que sois falso eunuco mi señor y hay muchos es cierto aunque ninguno como vos que me haya quitado el sueño tantas noches seguidas no podía decir nada pero cerré la boca por si acaso se venían a ella los versos y los cuentos que solían despertar cuando me asaltaba el pánico pues aquella bien podía ser una de esas situaciones afortunadamente ella la besó otra vez nunca habéis disfrutado de estos placeres señor maestro me dijo Raya como si cantara no Raya sonrió todavía más y llevó su mano a mi vientre y palpó todo lo que pudo hasta más debajo de lo que yo hubiera imaginado que existía ay señor mío ¿sois acaso hembra? no lo sé mi señora dispuesta a no desistir la cantora llevó sus manos a palpar mi talle y alcanzó mis pechos escuetos y allí se detuvo tenéis los pechos pequeños de las que quisieran haber nacido varones sonrió de nuevo esto desvela ciertas cosas pero yo os mostraré que el placer no tiene fórmulas ni tienen normas señor Marján dejadme a mí ser ahora vuestra maestra y os descubriré los mejores secretos que os están aguardando sin duda me empujó hasta uno de los recodos que formaban los tamarindos cercanos no pude hacer otra cosa que aceptar sus enseñanzas pues en verdad que eran de mérito a lo largo de todo aquel verano glorioso cada noche daba mi paseo hasta el lugar acordado con ella donde me esperaba con su mismo entusiasmo y donde yo aprendía ávidamente por cierto sus enseñanzas nuevas cada noche a veces llegóse con otras cantoras que poseían experiencias parecidas a las suyas y en otras ocasiones traíase a falsos eunucos estos sí que eran igual de aficionados a los placeres nocturnos y tan gozadores como ella ni siquiera reparé en que Hasana no había cumplido su promesa de volver con el mercader de tanto ensemismamiento que me procuraban los encuentros con Raya ni reparé en que Bustán acudía una vez por semana a las veladas de Muhammad con el califa y sus consejeros para participar en los entretenimientos que el acomodado gobernador organizaba para matar el tiempo como interminables partidas de ajedrez y del juego de curray con piezas talladas en madera en forma de caballo Muhammad tenía artesanos sólo dedicados a elaborar para él piezas exquisitas de uno y otro juego en todos los tamaños y formas pues sentía verdadero entusiasmo por ellos los jugadores se intercambiaban de tablero en tablero y se iban eliminando hasta que quedaba la pareja de vencedores para enfrentarse en una partida final sin que dejasen de sonar las músicas orientales y los sonidos de los pájaros en sus pajareras las apuestas llegaban a ser muy cuantiosas más de un señor de aquellos vio cómo su fortuna se perdía por la mala racha de su favorito o tuvo que ceder a su esposa o a su hija para saldar una deuda si no disponía de otra forma de pago Bustán había aprendido a jugar al ajedrez ya en su infancia de mano de los funambuleros de su comparsa ambulante y tal como era lo normal entre los andalusíes puesto que su práctica levantaba pasiones pero además resultaba sumamente seductor en una mujer bella sin embargo en estas veladas llegó a perfeccionar su técnica y sus estrategias sobre el tablero de forma admirable y había logrado derrotar a todos los amigos de Muhammad lo cual excitaba todavía más a los magnates y al propio gobernador Muhammad asemejábase cada día más a su califa comenzaron a correr ciertos rumores en toda Sevilla que apuntaban a que Mutadid estaría empezando a pensar cómo deshacerse no ya del califa sino de su propio padre Muhammad se aburre sin remedio me explicó una de aquellas noches en que pude coincidir con Bustán antes de partir a mi cita entre las sombras Mutadid le exige que espere a su regreso antes de emprender cualquier nueva gestión con las otras taifas el reino de Valencia se había anexionado el territorio de Almería y Toledo ahora estaba en guerra con Badajoz pues ambicionaban apoderarse el uno del otro mientras tanto el rey de Málaga seguía el ejemplo del de Algeciras y había proclamado que el verdadero monarca Omeya estaba en Málaga y que nuestro Hixam sevillano era falso las habladurías de los sevillanos no erraban Mutadid ella veía viejo a su padre y quería vigilarlo de cerca para que no errara en sus cálculos de guerra prefería que se divirtiera con la farsa del califa apareciendo como su hachib y permitiéndole que creyera que estaba urdiendo los entresijos formales bastantes con los jueces y las familias altas de Sevilla para que el falso califa lo nombrase su sucesor Mutadid sin embargo tenía prisa y otros planes interpretar los sueños no tiene más secreto que cualquiera de las artes de ilusionismo que ya conocemos intentó convencerme Bustán no era eso lo que antes hacía Farcat y le procuraba gran privacidad con el califa nadie ha vuelto a saber de él contestó Bustán después de una de sus visitas a los calabozos no regresó y nadie quiso bajar a buscarlo pues estaba maldito durante algunos días según contaban los guardias escuchaban gritos de angustia y sollozos pero ya por fin cesaron Farcat está sin duda en el lugar que le corresponde Muhammad necesitaba a alguien que le hiciera augurios de sus sueños y aproveché la ocasión para hacerme importante para él pues en mi mano está que tú le descifres o no sus pesadillas pero ¿cómo? le cobraré buenos emolumentos cuando quiera llamarte en realidad ella era incapaz de resistirse a una nueva farsa además de todo mi madre se había logrado adeptos entre los capitanes de palacio y entre las viejas concubinas de Muhammad lo suficientemente poderosas todavía como para saber de todo lo que pasaba allí dentro al estilo de los emires cordobeses Mutadiza había estipulado que sus esposas y favoritas habían de recibir estipendios y bolsas de monedas cada cierto tiempo a modo de sueldo que variaban según sus servicios eran más o menos satisfactorios para él la codicia entre ellas había hecho estragos se robaban entre sí se causaban heridas en el rostro para intentar que Mutadiz repudiara a una concubina borfea emitían denuncias falsas para quedarse con el capital de la acusada y otras fechorías propias de animales desorientados y crueles Bustan no quiso prestar oídos a varios de los complots en los que algunas de esas mujeres a través de sus servidoras intentaron complicarla pues su proyecto no era quedarse allí extraña condición es la de las hembras me decía al conocer cada nuevo caso de peleas entre las mujeres del harén todo el poder que albergan se extravía por el odio que sienten entre ellas Bustan utilizaba sus emolumentos para sobornar a los capitanes de los eunucos que podían abrir y cerrar las puertas del harén guardando silencio esos guardianes amasaban enormes fortunas así y para obsequiar a las tres viejas esposas reales e inservibles del gobernador que ocupaban la cúpula del mando femenino en el harén mientras la muerte de Muhammad no viniera a arrebatárselo entre estas la madre de Mutadid era reverenciada como la madre real porque su hijo era el sucesor del trono tarde o temprano la inversión hecha en regalos le procuraría buenos resultados cobrándosela en algún favor especial la madre de Ismael dio a luz por aquel entonces a otro varón su júbilo era indecible y pidió que Mutadid fuese avisado de inmediato del nacimiento de su nuevo heredero y Muhammad así lo hizo Mutadid ya estaba regresando hacia Sevilla celebrando su victoria sobre todos sus objetivos militares y le mandó obsequios con un heraldo prometiéndole que la haría esposa principal poco podía imaginar la desdichada que su hijo iba a morir antes de que lo conociese Mutadid según se supo la nodriza que había de amamandar a la criatura fue sobornada por otra de las esposas de Mutadid celosa de su buena suerte pues ella solo había podido alumbrar una hija y su cuerpo había quedado inservible para más partos le había pagado una gran cantidad de oro para que se tomase un veneno hecho con hierbas perniciosas para un recién nacido y sal al tomar la leche emponzoñada de su pecho el niño cayó gravemente enfermo Muhammad le rogó a Bustam que intentara salvarle la vida y Bustam accedió rápidamente a verlo a pesar de que siempre se supo que era de mal agüero que una preñada tocase a un recién nacido enfermo pero ya estaba muertecillo el pobre cuando lo llevaron a su presencia al parecer y según me contó Bustam la leche que había tomado la criatura tenía tanta sal que su lengua se había quedado rígida e hinchada hasta causarle la asfixia la madre de Ismael estaba desesperada y quiso estrangular con sus propias manos a la nodriza que chillaba jurándose inocente y hubo que apartarlas y avisar al eunuco guardián que era eunuco verdadero y su fuerza la de un animal que le propinó una soberana paliza para calmarla aunque hubiera pretendido nueva preñez no habría podido porque las hemorragias de su vientre después de la tunda no cesaron ya nunca indicando que algo en sus entrañas andaba mal por ello la mujer centró todas sus obsesiones en su hijo Ismael que al menos seguía siendo el varón primogénito de Mutadid el heredero llegó a Sevilla iniciándose el mes de septiembre enterado de lo sucedido quiso interrogar a la nodriza Mutadid mostraba un aspecto terrible y violento y la mujer se echó a temblar simplemente por saber que él deseaba saber de su boca qué había pasado con el niño así que lo contó todo creyendo que si decía la verdad salvaría su honra y su vida que una de sus esposas le había obligado a tomar bebidas perniciosas para emponzoñar la leche que ella se había resistido pero que la poderosa mujer la amenazó con la muerte sin mediar palabra pero con una rabia indecible Mutadid cogió su sable y le asestó un tajo a la nodriza cortándole allí mismo la cabeza luego exigió que ese sable fuese fundido pues no quería volver a tocar un arma manchada con la sangre de tan repugnante mujer ordenó que la esposa traidora fuera prendida y con ella todas sus servidoras y que les aplicasen tortura para descubrir si se estaba urdiendo alguna traición dentro del harén y quiénes eran los implicados pero después de unos días los verdugos llegaron a la conclusión de que la esposa de Mutadid había actuado según su impulso particular como mujer despechada y envidiosa y que era la única culpable dos de las servidoras habían muerto ya la que sobrevivió y su señora fueron arrojadas a un pozo abierto en el corredor de las mazmorras al que iban a parar los cadáveres que se limpiaban de los calabozos y que desprendía un hedor insoportable no tardaron en morir ahogadas por sus vapores bustán presentía que estaba cercano a su parto mandó una nota escrita a Zumurruz aprovechando sus buenas relaciones con uno de los guardias que tenían acceso a las dependencias califales en la que le decía entro ya en el alumbramiento y tienes que venirte a estar conmigo mi madre no hubiera confiado en ninguna de las parteras que había en el harén entregarás a la criatura para amamantar le pregunté sí porque será hembra y entonces no habrá peligro de que otra madre quiera matarla a las hembras se las deja vivir pues no son competencia para ningún mando ni ostentan derecho alguno de sucesión como supo que íbase a ser hembra no lo pude adivinar pero tuvo razón Mutadiz instaló en su harén a otra de las esclavas que habíase preñado en su campaña y a la que restaba menos de medio embarazo para alumbrar su agorero un viejo astrónomo que ya había vivido en la corte de Albarracín le había vaticinado que sería varón y que ese niño sería llamado rey así pues ya antes de nacer la criatura decidió que su nombre fuera Mutamid pero también decidió que yo le protegería con mi vida como después contaré al poco del regreso de Mutadiz Bustán se despertó en plena noche había empezado su alumbramiento antes de lo que tenía previsto y antes sobre todo del día en que había acordado con Zumurrut que se trasladaría con ella me llamó con urgencia Marjan eres tú a quien elige el destino de esta criatura para que me ayude pues en nadie más podemos ahora apoyarnos ni ella ni yo me dijo además también es cosa del destino que se hayan acabado las citas con tu cantora pues ahora tiene que acudir a las fiestas de Mutadiz me sonrojé por entero pero me pareció más oportuno traer los lienzos y los baldes con agua mandé también al confidente de Bustán con recado para Zumurrut donde fuese que la pudiera encontrar para que vinierase sin falta a la alcoba de la curandera Bustán como la conocían en el harén Bustán había remangado su túnica atándola por encima de su vientre que se convulsionaba rítmicamente mantenía sus piernas abiertas firmemente afianzadas sobre las mantas y me ordenó que me arrodillara muy cerca de esa abertura entre ellas por la que no dejaba de emanar un líquido sanguinolento me desprendí de la túnica para dejar mis brazos libres y me dispuse a que ella me guiara en lo que debía hacer para ayudarle saldrá pronto pues los caminos de mis adentros ya están hechos y abiertos de las otras veces que he parido pero veo que además tiene prisa acerca las manos y palpa con los dedos lo primero que encuentres que notas es la redondez de una cabeza respondí viene de natura pues mejor será más fácil de vez en cuando sus palabras se quebraban por la arremetida del dolor que se concentraba en su vientre y entonces doblaba todavía más sus rodillas expulsando nuevos líquidos densos yo estaba muy atenta sin separar mis manos de allí por lo que pudiera salirse arrojado entre todos esos desperdicios mete ahora una mano me ordenó de pronto ahora no esperes a que vuelvas en la criatura hacia adentro obedecí sin pensar que había sentido como la entraña de Bustán se rasgaba al tiempo que escuchaba su gemido pero tenía a la criatura prendida por debajo de la barbilla y en el siguiente golpe hacia afuera que emitió el cuerpo de Bustán ya la había expulsado hasta el comienzo de los hombros no me resultó difícil introducir nuevamente la otra mano para tomar el resto del cuerpecillo siguiendo mi instinto y entonces escuché la voz de Bustán tira hacia ti sácala ya grito así lo hice una vez más un bulto carnoso empapado de sangre inmundicia se agitó levemente entre mis manos al tiempo que un suspiro de Bustán me hacía comprender que ella se había liberado ya del peso se arrodilló sobre las telas empapadas de su sangre y como pudo se recostó después sobre las almohadas que había dispuestas para cuando llegara este momento respiraba pesadamente y ella misma se ayudó con sus manos para cerrar sus piernas agotadas yo no podía apartar mis ojos asombrados de esa criatura diminuta que se agitaba entre mis manos como podía inspirar tanta ternura algo que había nacido mezclado con excrementos y restos de inmundicias indecibles la envolví en un lienzo y enjugué un poco su carita para despejarla de la sangre y se la entregué a Bustán ahora tenía que cortar la cuerda que todavía mantenía a Bustán unida a su criatura de un tajo marján me indicó ella todavía con la hoja afilada que ya teníamos preparada se esté un corte limpio al trozo de carne y la propia Bustán anudó hábilmente el extremo que correspondía al cuerpecillo recién nacido es hembra mientras la niña exhalaba los primeros gemidos de su vida una llantina que me recordaba a muchas preguntas que uno se hace sobre la existencia percibí que Bustán se desvanecía y corría a limpiar los restos que colgaban entre sus piernas para colocar un apósito que debía cortar la hemorragia veníase a mi cabeza miles de versos y miles de recuerdos escuchados de Zumurruz que yo contaba ahora como cuentos a los niños de la arena y por eso supe que tenía miedo y que esas lágrimas que derramaban mis ojos eran de terror porque pensaba que Bustán podía morir allí mismo desangrada entre mis manos no sé no sé no sé cuánto rato tardaría todavía Zumurruz en llegar solo recuerdo que entraba en la alcoba desprendiéndose de su manto repitiendo sin cesar ya vengo Marham ya vengo ya estoy aquí al parecer yo había gritado llamándola aunque no me daba cuenta varias mujeres de la herencia habían agolpado a la puerta del dormitorio pero no las dejó entrar y fue directamente hasta Bustán con más paños y el emplaste que traía preparado ella misma con sus propias manos revisó las rasgaduras cometidas por el nacimiento y aplicó las tinturas cicatrizantes que ayudarían a restañar las heridas y colocó después los apósitos para evitar cualquiera de los extravíos que a una parturienta podíanle sobrevenir en esos momentos limpió su cuerpo y envolvió sus caderas fuertemente para que nada más pudiera escapar de entre sus piernas y me ordenó que le hiciera beber el vino mezclado con leche tibia muy despacio pues ya había despertado Zumurrut tomó a la pequeña y la escrutó está completa de todo Bustán bien formada y de piel clara se acercó lo bastante a ella para que ninguna de las mujeres que esperaban en el corredor para saber algo le oyesen su duda pero yo escuché su pregunta es hija del príncipe mutadiz le susurró es nacida de mí y ya es bastante con eso me había encargado de enjugar el cuerpecillo de la recién nacida limpiándola con el agua de lluvia dispuesta preparada con pétalos con mucho cuidado sintiendo que mi pecho se rompía por dentro de emoción y acercando mis labios a sus bracillos y a su frente para predigarle caricias y besos tímidos la tomé de nuevo entre mis brazos no podía apartar mis ojos de su observación es muy bella Bustan acerté a decir tímidamente es tu hermana contestó y quiero que veles por ella como Malik veló por ti sí Bustan ¿tienes nombre para la criatura? preguntó Zumurrut se llamará Yaujara que significa perla respondió Bustan ella debía ser aquella perla del sueño de nuestra haya aunque sólo yo parecía recordarlo y lo cierto es que tampoco tuvo otra importancia según lo que ocurrió después Mutadid fue informado del parto de Bustan y envió a una de las esclavas nodrizas para que amamantara a la criatura como era lo habitual entre las madres reales pues tenían obligación de buscar pronta nueva preñez aunque en el caso de Bustan no fuera a ocurrir así el nacimiento fue comunicado a la corte y al pueblo como se hacía también con los nacimientos principales de la familia Abadí estaba acabando el mes de septiembre de aquel 1039 y en la primera visita del mercader de palacio de aquel octubre regresó Hasana para vernos camuflada como servidora entre los aperos de su carro Hasana había encontrado un bienhechor particular no es un poeta ni un filósofo de esos que tanto abundan ahora por Sevilla y sólo son charlatanes nos explicaba ni tampoco es un político pues estos sólo son otra clase de ladrones mi protector es un almotazén un juez de medidas exclamó Zumurrut como si fuera un insulto un inspector de pesas y medidas corrigió Hasana y estudió para ello porque ya de muchacho se le vieron condiciones para el cargo y como llegó a ti tal primor insistió nuestra haya su costumbre como funcionario explicó la cantora es trasladarse cada día con sus auxiliares a los mercados provisto de su balanza de contraste para ir midiendo los pesos del pan y la carne y controlar los fraudes y así lo pude conocer pues que uno de los tenderos pretendía hacerme pasar por más caro un pan con el peso trucado y él lo descubrió y lo llevó a denuncia en esos casos el que pretende estafar paga un buen precio al almotazén para evitarse la denuncia cada cual roba en este tiempo como puede ratificó Zumurrut a mí me evitó el hurto y él se lleva un sobresueldo y además desde entonces los tenderos me pesan por debajo de lo que marcan las pesas porque saben que mi amante es el funcionario que los controla a ellos bien que le vendrá a tu economía diaria comentó Bustán así es y las dos tenéis razón que los rateros y las raterías crecen cada día en Sevilla y no es de fiar nadie que te cruces por la calle y cada cual hace lo que puede para ahorrarse lo que sea hasta aquí no se llegan las penurias de las gentes en cambio desde el pueblo sí se conocen los desenfrenos que se viven en los palacios contestó Hasana que además de tener que hacer frente a los impuestos abusivos del gobierno la gente sencilla ha de vérselas con los malhechores que cada vez son más porque la fechoría se ha convertido en el trabajo más extendido y más rentable mientras los visires y los potentados beben como orillas de un río y viven rodeados de lujos fastuosos los maleantes asaltan roban y asesinan a los ciudadanos en sus casas he conocido de muchas cerca de la mía que han sido saqueadas y sus ocupantes muertos porque es más útil matarlos y así no pueden reconocer a que saqueó su casa ni perseguirlo con denuncia después y es raro que pase un día sin que se sepa debilezas de muchas clases como la otra noche que encontraron a uno de los vigilantes del portal del arrabal degollado sin miramiento y por ello he armado mi casa con dos perros muy fieros que velan con su vida a mi puerta Hasana ya había pasado los veinticinco años y aunque su madurez había redondeado sus hombros y sus mejillas vivía con aplomo su independencia como la paloma de Sevilla tal como era conocida en el entorno social donde se desenvolvía y había desechado regresar al negocio ambulante todas las noches viene clientela distinguida a verme cantar los versos que yo misma he creado nos explico son todos ellos potentados de los que se dicen nuevos ricos de Sevilla que no tienen apellidos pero se los inventan como yo mis poemas cayó un momento mientras miraba a la pequeña ya ojara es preciosa esta hija que te ha dado otra vez el destino dueña gustan dijo entonces con una voz que parecía venirle de otro sitio de su cuerpo si decides que no vas a quedarte con ella hazmelo saber y lo arreglamos para que pueda ser mía percibí que a Hasana le dolía algo parecido al recuerdo yo callé ante su insinuación pero sentí mi propia certeza como un agrijón en el pecho sabiendo que nunca iba a permitir que la niña ya ojara fuera alejada de mí ni entregada a otra madre 12 del juego de los dados y lo que ocurrió en el campamento de Jaén la severidad desacostumbrada de aquel mes de enero de 1040 en Sevilla invitaba a refugiarse dentro del palacio junto a las chimeneas sin echar de menos el aire libre hasta el próximo mes de mayo Moutadid no tenía previsto emprender la campaña contra Jaén a cuyo gobernador tenía ya sobornado para que llegado el momento le abriese las puertas de su capital Moutadid entraría así con su ejército y se anexionaría la plaza y su territorio mientras tanto Noah abandonaba su afición favorita a la caza de montería con perros entrenados y se ocupaba del gobierno del territorio sevillano desplazando cada vez más a su padre porque el tiempo y aprovechando las continuas lluvias por varios días el califa dejó de asistir ya para siempre a presidir la oración del viernes en la mezquita mayor Moutadid lo dispuso así para que Muhammad lo sustituyese ocupando el lugar del falso califa cosa que al viejo gobernador le contentó el ánimo como si estuviese en realidad cumpliendo un viejo sueño y a cambio cedió por completo la dirección de los asuntos del gobierno a su hijo limitándose a firmar los documentos que Moutadid le extendía aún así los visires y colaboradores del gobierno de Muhammad velaban para que Moutadid no usurpase del todo el mando de su padre y aunque éste intentó aplacarles con regalos los cortesanos de Muhammad exigieron seguir con sus puestos y sus poderes y él tuvo que aguantarse poco sabían los incautos que lo pagarían muy caro cumplidas las dos lunas de sus nuevas sangres lunares tal y como era de precepto en las normas de las hembras abadíes para retornar a sus compromisos en la corte Bustan acudió al gran salón familiar donde los miembros de la familia abadíes realizaban sus festejos privados acompañados por sus esposas sus concubinas principales y los hijos con sus nodrizas las hembras más viejas madres de los señores principales y los eunucos visires y servidores de confianza el heredero había pedido ver a la hija de Bustan y yo misma como si hubiese sido el propio Malik aunque con vestimenta más refinada la llevé a su presencia Yaujara hacía honor a su nombre y Mutadid quedó mirándola complaciéndose en su belleza misteriosa e irrefutable es digna hija tuya Bustan Bustan no dijo nada me gusta su nombre y doy mi conformidad haré que la inscriban como princesa abadí de mi estirpe hija mía por segunda vez Bustan no contestó entregó a la pequeña Yaujara a su nodriza y tomó asiento en el lugar que el protocolo le designaba después de realizar la comida familiar compartiendo alimentos y licores según la costumbre Mutadid ordenó que se preparara el tapete para el juego de dados persas y que tomasen sus puestos los testigos llamados así a los dos seguidores de los puntos conseguidos por los jugadores que iban reflejando en una pizarra para realizar con los números complicadas combinaciones que se llevaban luego a un mapa situado sobre un tablero el mapa simulaba un viaje y cada numeración suponía un estadio diferente el ganador era el que alcanzaba la meta antes era un juego muy común en las veladas familiares abadíes Mutadid esbozó una sonrisa de vencedor ante Bustán pues ella no sabía que la partida de dados iba a tener lugar en ese preciso momento te reclamo la partida que tenemos pendiente debería impugnar tu reclamación hecha hoy y sin aviso previo contestó Bustán pero no lo haré príncipe pasó por mi cabeza que Bustán tenía ya previsto el resultado del duelo pero yo nunca pude asegurar nada en Bustán a ciencia cierta la sesión se alargó por toda la tarde las hembras de la familia disfrutaban siguiendo las vueltas de la apuesta mientras otras competían entre ellas al ajedrez o a un juego de bolas que les hacía gritar de emoción una y otra vez ya entrada la noche se resolvió la partida a favor de Mutadid con gran alboroto de todas las mujeres de la familia ¿te has dejado ganar? le pregunté ya a solas en nuestro aposento nunca se sabe respondió Bustán solo puedo decirte que no es buen asunto para una mujer demostrar ante el resto de las hembras propiedad de un dueño que le puedes vencer curiosamente ellas se hubieran vuelto contra mí ahora Mutadid tiene potestad sobre ti nunca le des a un amante lo que te pide sin que luche por conseguirlo dijo de pronto Bustán mirándome con intensidad si se lo das que crea que te lo está arrebatando ¿entiendes Marhan? pero yo no sabía qué responder lo que se obtiene sin esfuerzo no se considera valioso en cambio lo que ha costado obtener se aprecia mucho más yo habría aceptado a Mutadid para mi placer de todas formas y hace ya tiempo pero eso hubiera disminuido su interés ahora lo tendré igual en mi lecho pero más entregado y más dispuesto a darme lo que prefiero y además me he divertido ¿te gusta Mutadid? pregunté con el mayor de mis asombros nunca se sabe en los últimos días de enero de 1040 nació el niño Mutadid cumpliéndose la previsión del agorero de Albarracín lo cual fue celebrado con nuevos fastos y nuevas profecías y augurios grandiosos el adivino insistía en decir que sería llamado rey y el rostro de la madre de Ismael se desencajaba de rabia para entonces nuestra pequeña Yaujara se estaba criando sana y Zumurrut había regresado a sus lujos Fatuos como hija del califa Bustán se había afianzado como curandera de las mujeres del palacio era una buena forma de que ninguna de esas hembras ansiosas y vengativas quisieran arremeter contra ella pues nunca habían gozado de un médico que sanara sus dolencias femeninas y le será por tanto necesaria por encima de otras virtudes que se le pudieran achacar acabado el tiempo diario de instrucción para los hijos pequeños de la arena mi cargo acudía junto a Bustán y le asistía en las tareas médicas cada día más abundantes por unas cuantas veces Muhammad requirió de mi presencia para descifrar un sueño que se repetía cada vez que dormía y le hacía despertar sudoroso y gritando veía que una serpiente penetraba por su boca y le devoraba las entrañas mientras una imagen de sí mismo contemplaba la escena impasible de nada de nada sirvió que soltara una de mis peroratas ininteligibles ni el irremisible sopor que le producían las caricias impúdicas de sus efebos viciosos pues despertaba otra vez con el mismo sueño se me ocurrió decirle que el sueño le desvelaba el rechazo que su cuerpo sentía por el pescado le recomendé que eliminara de su dieta cualquier animal que no tuviere patas y que evitara mirarse en los espejos y en cualquier superficie donde pudiera reflejarse y milagrosamente el sueño desapareció afortunadamente muhammad caía en un desmayo tan profundo gracias al vino de adormidera de bustán al que le acostumbre que al despertar no podía recordar nada y eso lo interpretó como curación a cambio del desasosiego que aquellas sesiones causaron en mí al menos me procuraron también cumplida fama como eunuco erudito y muchos vieron en mí una réplica de aquellos eunucos eslavos que el gran califa Abderramán III se hacía traer de las tierras francas del norte de Europa para instruirlos especialmente y emplearlos después como escribientes y secretarios y preceptores de los príncipes muhammad llegó a proponerle una oferta a bustán para tomarme como secretario en su séquito personal pero mi madre declinó la oferta y como el gobernador insistió se jugó en una partida de ajedrez si yo seguía con ella o me ganaba muhammad excuso decir aquí el terror que se apoderó de todo mi ser hasta que bustán según luego supe con trampas venció gloriosamente al gobernador pero así era la imperiosa necesidad de riesgo y de aventura que asaltaba cada vez con más frecuencia a bustán muhammad tuvo que conformarse con mi labor como preceptor de los niños en el harén por las noches de todo aquel invierno y mientras bustán recibía muchas de ellas al heredero mutadiz para compartir con él las horas hasta casi el alba yo regresé a mis amoríos con raya pero también con la mayor parte de todos los otros habitantes nocturnos del palacio sin importar su condición pues suele ocurrir que la oscuridad despierta sentidos que ni sabíamos que poseemos y nos reúne sin diferencias prescindiendo de nuestros ojos lo más traicionero que existe para el placer sucedió no obstante que raya había se preñado de alguno de los invitados a las veladas que mutadiz ofrecía diariamente con sus poetas y cantores a los potentados de Sevilla y los miembros de la nueva nobleza cuyo apoyo incondicional compraba así para los muchos asuntos en los que él requería de fondos y justificaciones le solía obsequiar con privilegios diversos como tomar para el lecho a la cantora palaciega que más les pudiera apetecer o adquirir a buen precio a cualquiera de los coperos adiestrados en el protocolo cortesano para su uso privado pero también de otras muchas formas dispares y por lo general inconfesables mucho antes de que mutadiz tuviera conocimiento de que estaba preñada con lo que la hubiera vendido alguno de esos patanes empeñados en parecer señores vino a verme para conseguir que Bustan le administrara uno de sus filtros abortivos juntas nos presentamos en la alcoba de mi madre ya muy avanzada la noche pues todo debía llevarse con mucho secreto Bustan comprobó que su preñez no fuera de mucho tiempo para no atraer más peligros de los necesarios son dos las faltas lunares que cuento le dijo Raya yo te diré entonces qué tienes que hacer y cómo debes tomarte esto que te doy contestó Bustan nadie sabrá que tú has provocado la vuelta de tus sangres pero vendrán como hemorragia tenlo en cuenta para estar alerta y que puedas disimular lo suficiente para que mutadiz no sepa que esto es un aborto buscado por ti sí señora contestó Raya con su voz dulce podría venderte a un precio todavía mayor precisamente por estar en cinta a cualquiera que quisiera pujar por ti lo sé dueña Bustan nadie ha conocido de esta preñez salvo vosotras dos y tanta es mi precaución que incluso fingí en los días en que tendrían que haberse venido las sangres que me recluía para pasarlas en la alcoba de las hembras impuras por la luna como es lo habitual para que nadie sospechara de embarazo en mí ¿y cómo fingiste la sangre para empapar tus paños? Raya suspiró robé uno de los gatos jóvenes que rondan este invierno por los jardines hay tantos que es imposible saber que faltan lo abrí en canal y guardé su sangre en una vasija convenientemente tapada ¿tienes por seguro que no quieres alumbrar este hijo para dárselo a Mutadiz? no podría señora Bustán pues él nunca ha usado de mí y no podría inventar que es suya la criatura como hizo no pronuncias ningún nombre le dijo Bustán no es preciso Bustán le dio un frasco opaco aunque dejaba verse un líquido aceitoso y oscuro en su interior le entregó además un paño doblado con hojas maceradas y empapadas en una grasa brillante haz un rollo con la primera de estas hojas y envuélvelo con la siguiente y así con todas hasta que se compacten como un palo y entonces lo introduces por el mismo sitio por donde te preñaste y dejas que haga su efecto prepárate pues sentirás que la entraña se te pudre irremisiblemente el jarabe debes tomarlo esta misma noche cuando estés en tu lecho te provocarán náuseas y dolor en el vientre y luego un sueño irresistible mañana te encontrarás mal y mandarás a llamar por mí y ordenaré que vengas a verme pero ha de ser por tu propio pie volverás a tomar de este bebedizo y te abrirás entonces como ese gato cargado de sangre pero ya estarás aquí y yo lo controlaré todo Raya siguió todas las instrucciones obedientemente y según había vaticinado Bustán su cuerpo expulsó entre grandes espasmos toda su carga de sangres densas a punto de encarnar en la vacía que teníamos dispuesta mientras yo le hacía beber el vino caliente mezclado con leche de cabra que Bustán siempre tenía a punto ella hurgaba en su entraña para limpiar con su mano cualquier resto que pudiera se quedar agazapado en aquella cueva misteriosa que era el vientre de una hembra como decía ella pues también sabía que algunos de estos restos podridos entre sus recovecos le habían causado la muerte por fiebres a otras mujeres que se habían librado también de su preñed Bustán le explicó a su amigo el capitán de los eunucos que la cantora Raya padecía una indigestión femenina y que por todo ese día tendría que permanecer bajo su vigilancia hasta que limpiara su estómago pues Mutadid la tenía en alta estima y debería volver a animar sus fiestas muy pronto ni el capitán ni nadie sabía en qué consistía esa afección pero cualquier dolencia a la que se le añadiese la apostilla de femenino hacía temblar a los hombres y se alejaban como espantados de la hembra y daban su permiso para lo que quisiera pedir accedió por tanto sin preguntar más a que la cantora se ausentase de sus obligaciones y en compensación Bustán le obsequió con una pieza de oro que aunque era falsa él no lo sabía y cayó igual su boca son ciertos pues todos los prodigios que se cuentan de vos musito raya recuperándose mientras observaba a Bustán ¿qué prodigios son esos? que tenéis poder sobre la vida y la muerte y sobre las fantasías y la voluntad de los hombres no lo sabía decidme si lograré mi deseo ya lo has logrado muchacha pues estás libre de tu preñez pero quiero otra cosa señora Bustán dijo raya decididamente incorporándose un poco todavía con los ojos brillantes por la fiebre los esclavos pueden acceder a la condición de libertos y eso es lo que yo quiero comprar mi condición de libertad y ser independiente con mi formación como cantora podré ejercer un oficio de bailarina ambulante o prostituta emancipada que tengas suerte entonces respondió Bustán lo podéis todo señora Bustán insistió raya con ansiedad ¿váis a ayudarme también? marja andale a beber más vino porque le ha subido la fiebre ¿cómo lo sabes Bustán? pregunté extrañada ya que mi madre estaba al otro lado de la estancia y ni siquiera había mirado a raya porque la fiebre saca de repente del fondo del alma los miedos y los anhelos más profundos que se llevan guardados y los convierten en obsesiones y entonces se vuelven peligrosos sin que nos demos cuenta raya tiene que dormir el resto de la tarde y por la noche devolverá su aposento y si hace falta te quedas con ella fingiendo que practicáis como amantes pues ninguna de sus compañeras debe sospechar que la cuidas o la denunciarían sin tardanza para ganarse alguna prebenda con los guardias obedecí con pulcritud madre dije entonces ¿quieres que vaya a traer a Ejahuara? ya hace varios días que no la ves y aunque la nodriza la cría con buen servicio sería recomendable para ella la cercanía de su madre ¿tú también tienes fiebre? no ¿por qué? entonces eres así de inconveniente me cortó Bustán de un tajo tráela contigo si quieres pues es a ti a quien se lo piden las ganas pero no te equivoques Marján parir es una potestad del cuerpo de hembra pero ser madre es otra condición y esa no es la mía tú sin embargo tienes condición de madre aunque tu cuerpo no esté dado para la preñez y una vez más tenía razón Bustán mis sentidos se habían abierto sin condición y se entraba a los goces nocturnos fuera como fuere que se presentaran no conocía a mis múltiples amantes porque la oscuridad nos protegía a todos mezclados en el pabellón cubierto del jardín del harén ahora que el invierno era más inhóspito para los placeres al aire libre mi cuerpo era gustado por cualquier modalidad de amante que venía a mí igual cantora que eunuco guardia del harén o servidora capitán o enano bufón y con cualquier gusto o preferencia como mujer o como varón pues a cualquier goce acudía mi cuerpo hábilmente dispuesto con las cualidades de la hembra para gustar a otra hembra o a un varón y con las disposiciones de un muchacho para gustar a un hombre fuera recto o pervertido y nunca puse impedimento o tope a los lugares por donde quisieran ejercer su placer conmigo pues de todos ellos obtenía yo un deleite completo y contento y era cierto que nunca tuve pena de miedo a un embarazo pues que mi cuerpo equivocado en cualquier circunstancia que pudieras encontrar no parecía preparado para albergar fecundidad alguna así pues no insistí más pero me aficioné a ir a ver a Ayahuara con mucha frecuencia y un día me di cuenta de que necesitaba ya de su presencia en cada uno de los días de mi vida los rumores en el interior del harén no cesaban nunca antes de ese momento Bustán les había prestado oídos pero en esta ocasión trataban de Zumurrut las esposas de Muhammad no querían renunciar a sus privilegios por la nueva decisión del gobernador y no consentirían que Zumurrut fuese la nueva esposa de Muhammad tal como este pretendía habían puesto en marcha todas sus influencias a través de espías y secretarios personales para hacer saber sus condiciones al resto de la corte y habían hecho llegar cartas a sus pudientes familias pidiendo que cortaran el apoyo al gobierno de Muhammad llegado el caso que se temían mientras tanto llegaba la primavera y se ponían en marcha los preparativos de la próxima campaña Mutadid se había acostumbrado a la presencia de Bustán en sus noches el heredero estaba otra vez nervioso el señor de Jaén se había echado atrás de su pacto anterior y la campaña de anexión de su territorio ya no sería una expedición tan fácil y barata como había previsto las guerras internas en los territorios de las taifas se sucedían descomponiéndose en señoríos cada vez más pequeños e inseguros los planes de conquistar otras taifas le costarían recursos que no tenía y los mercenarios consumían la mayor parte de unas arcas las sevillanas que dependían del capital que quisieran aportar los potentados a cambio de títulos y fantasías de nobleza aunque con el riesgo de que cualquier día quisieran también declararse dueños de algún pedazo de taifa Huelva había mandado ejércitos contra Sevilla y ya había enfrentamientos en las fronteras Córdoba se había aliado con Carmona en su contra Granada le había declarado también la guerra pues tenían los mismos intereses apoderarse de Córdoba y desde Algeciras había emprendido camino un ejército de soldados del que se pretendía nombrar nuevo califa en Sevilla derrocando al falso Hixam mi madre había cubierto igual que el invierno el ciclo de oscuridad y necesitaba salir a la luz para volver a ese filo de la navaja que añoraba sin remedio Mutadid ya no constituía ese reto que buscaban los sentidos de Bustán rendido como estaba ella esperando sus citas y buscando su consejo y sus palabras para las cuestiones militares que él le consultaba yo observaba como lo había hecho otras veces el despego con que Bustán trataba últimamente a las cosas parecía seleccionar qué iba a llevarse y qué debía dejar y por una vez tuve la sensación de que ya no hacía planes conmigo pero quedaba un cabo pendiente que debía solucionar y sólo había una forma de hacerlo el jachib muhammad había planeado consumar la otra parte de su plan pues estaba decidido a hacerse nombrar sucesor del califa Zumurrut anunció que vendría a vernos en aquella primavera precisamente cuando Bustán estaba redactando ya una carta para hacérsela llegar indicándole que era urgente hablar con ella Zumurrut había solicitado permiso especial para visitar a la curandera Bustán alegando que tenía fiebres femeninas podría así estar varios días con ella con la excusa de necesitar sus cuidados y conmigo y Yaujara mi corazón parecía desbordarse dentro de mí sentía una excitación extraña pensando en que volveríamos a estar nuevamente las tres juntas pero además con mi niña Yaujara toda la incapacidad para el enternecimiento de Bustán parecía vuelta del revés en esa tendencia excesiva a la lágrima fácil y el ablandamiento que poco a poco iba manifestándose en mí yo sabía que Bustán consideraba las emociones peligrosas e inservibles para la gran causa que siempre había de ser la supervivencia pero rebasados mis 17 años con lo que ya era una persona adulta y madura y dueña de mí misma se había desbordado en mí todo un caudal de apego y sensibilidad que ya no podía seguir reteniendo aunque lo mantenía oculto a los ojos de ella para no provocar su rechazo pues de sólo pensar en cuánto la amaba sentía que podía partirse mi alma de un llanto inexplicable abracé a nuestra Zumurru dejándome llevar por la ternura como si volviese a ver a mi abuela pues así la tenía para mí Zumurru estaba horonda como no la había visto nunca calculé que rebasaría quizá los 55 años pero no parecía más vieja de lo que había parecido siempre hablaba tranquilamente y no tenía sensación de que hubiesen pasado varias lunas sin vernos porque su existencia comiendo a todas horas y durmiendo hasta el mediodía le tenía abotargados los sentidos como le dijo Bustan nuestra ya reconoció que había perdido las facultades de su ojo bizco y que no había vuelto a consultar sus piedras ni sus cartas pero que tampoco las echaba de menos no obstante empezaba a sentir que añoraba a Bustan su presencia era el único acícate que le había impelido a salir de su cómodo entumecimiento tanta reverencia y tanta servidumbre llega a ser pesada observó no obstante callando lo demás ¿te has cansado ya de lo que tanto deseabas? le preguntó Bustan recordando todo lo que había porfiado por los lujos de una vida regalada Zumur chasqueó la lengua hay otra cosa me da que el gobernador anda extraviado de su razón principió a contarnos o que presiente que le resta poco tiempo de vida y yo tampoco lo sé pero lo presiento igual que él el viejo ha consultado con su consejo privado de visires y le han dado su conformidad Muhammad quiere ser nombrado sucesor del califa y para ello desposar a la hija del califa le acreditaría ante la corte y ante Sevilla entera para conseguir una especie de derecho legítimo al trono califal así pues exclamó entonces con grandes aspavientos quiere tomarme como esposa creí que me desmayaba allí mismo empezó a cortejarme tiempo atrás aunque nunca vi el peligro pues de todos es sabido que Muhammad ya no usa de hembras y prefiere a muchachos imbelbes e inexpertos pero nada es impedimento para un farsante al parecer me ha colmado de comida y quincallería durante estos meses y fue en la fiesta del fin del ayuno cuando decidió hacerme saber sus planes sabed señor ajín me decía el malandrín sabed que vuestro talle me conmueve cuando se mueve como las hierbas de la orilla de un río y yo le pregunté qué hierbas son esas señor jachib cardillos de los que producen sarpullido o matojos de los que se ponen a secar para dar de comer a las mulas y él me dijo como si no entendiera la aguasa es un poema que yo mismo he pensado para vos todos son ahora poetas todos los visiles tienen que hablar con ripios y rimas y hacer como que saben de astros y planetas ¿vas a ser esposa del gobernador? pregunté con cierto espanto no creo por cierto respondió mi haya con más espanto todavía ¿y entonces te has negado a muhammad? inquirió bustán tampoco pero como os iba contando me hablaba en verso y yo solo escuchaba majaderías y disparates encordados y no podía por eso entender qué estaba diciendo hasta que después de muchos piropos sin sentido que yo contestaba según me venía el caso me soltó a bocajarro señor ajín que seréis mi esposa y yo el heredero del califa y por el acoplamiento no habéis de preocuparos pues ya no quiero hijos y puedo solazarme con vos como si fueseis varón ya veis por dónde le van los gustos a ese fingido y que yo me conozco a estos que buscan los apaños contra natura pues ya lo probé una vez y ya lo sabe vuestro heredero mutadí atiné a espetarle a la cara porque casi no tenía aliento para decirle otra cosa y entonces me contestó se lo diré a él y a toda la corte en una gran fiesta y allí mismo solicitaré a vuestro padre el califa que me conceda su bendición para tomaros como esposa al tiempo que me nombra sucesor de su trono el futuro califa de Al-Ándalus y tú señora mía Hind la reina ¿y qué te parece el papel? le preguntó Bustán después de que Zumurrut todavía soltase varios improperios y bufidos expresivos que veo que veo que veo como me miran las arpías esposas de Muhammad y echo a temblar como Marham como esposa no viviría ni un día ni por ellas ni por mí ni por los dos cretinos que nos ha devuelto el destino te refieres a los falsos portentados de Ceuta recordó Bustán esos afirmó Zumurrut no entiendo cómo se han hecho pasar por lo que no son es decir bueno el caso es que fueron invitados a los sáraos organizados para el califa con motivo del fin del ramadán y me han descubierto hija mía me mandaron a decir que saben quién soy y me están sacando los cuartos esos farsantes ruines el funambulista y el pelirrojo te acuerdas de ellos sí sí que los conoces también no tardarán en ir a por ti Bustán pero yo sé que no tendrán bastante así pues todo indica que ha llegado el momento insinuó Bustán y entonces percibí claramente como un pinchazo atravesaba mi pecho algo parecido a un aguijón íntimo y definitivo comprendí que llevaba un tiempo temiendo que llegara el pretexto que esperaba Bustán para planear el cambio que venían necesitando ya esto se pone feo hija mía corroboró Zumurrut ya no tengo más interés en esta farsa pues ni le auguro mucho tiempo al califa ni a su falsa parentela que soy yo habrá que salir corriendo entonces apostilló Bustán nuestra haya suspiró o eso o tendré que ser la difunta esposa de un viejo ambicioso que aún sería preferible a que me arrojara a una mazmorra por toda mi eternidad callé una vez más sobre todo porque la voz parecía haberse hecho un nudo en mi garganta siempre creí que Bustán iba varios pasos por delante del resto de los seres y lo sigo pensando hoy antes de que Zumurrut volviese a sus aposentos habituales para esperar las noticias que le haría llegar Bustán esta le preguntó por el medallón que había guardado su secreto y que había conservado todo este tiempo atrás todavía en su refajo ¿para qué lo buscas ahora? preguntó extrañada Zumurrut porque debe desaparecer ya por fin y para siempre pero es el precio para que no quede ningún rastro de mi existencia haya Zumurrut no dijo más rebuscó entre sus carnes hasta que lo sacó quién sabe de dónde y se lo entregó a Bustán sudoroso y caliente como estaba su piel Bustán se acercó a la repisa de la chimenea y tomó una de las piedras más grandes sobre las que se depositaban los palos y las ramas para encender el fuego por la noche y sin mediar más palabra asestó un primer golpe sobre el medallón y luego otro y otro mientras Zumurrut y yo acusábamos su estruendo sobre nuestras sienes saltó de pronto el engarce que mantenía sus dos mitades unidas y por un momento Bustán cesó de golpearlo para separar las partes maltrechas y desfiguradas sin remedio de su interior bellamente esmaltado aunque ya destrozado sacó un anillo de oro y filigrana al que todavía no le había llegado ningún golpe mi madre lo miró un instante sentí como todo el pasado ignoto de Bustán venía de repente y de bruces a sus ojos y a ese silencio suyo que lo inundaba todo Marham me dijo entonces es para ti él se resiste como tú a olvidar no entendí qué significaban sus palabras pero estaba habituada a ello me lo entregó y lo puse en mi dedo índice un aro labrado en oro como un bordado con una exquisitez ya perdida ese anillo es la única memoria que queda dijo todavía Bustán la herencia del esplendor como tú después siguió descargando golpes furiosos contra el medallón cuando ya estaba desfigurado por completo lo roció con una de las lociones abrasivas que utilizaba para eliminar el vello excesivo de algunas mujeres del harén abrumadas porque les crecía sin control por todo su cuerpo y vi como su mezcla cuarteaba algunas zonas de la superficie del medallón como si ese oro hubiera sido su piel herida y magullada el mejunje hará que el fuego funda la piel con las piedras y desapareciera para siempre concluyó Bustán secando algunas gotas de sudor que resbalaban por su frente y su cuello encendimos un fuego potente y furioso crepitaba como si su entraña rugiese por lo que estaba devorando era cierto el medallón desapareció dejando un rastro negruzco y destellante sobre las piedras de la chimenea durante toda la noche miré el anillo alumbrado por el resplandor del fuego y muchas veces sentí que también se estaba fundiendo con mi dedo pero había más cosas que se habían enclavado ya dentro de mí sabía que Bustán había iniciado una cuenta hacia atrás que resolvería a la menor ocasión todos sus pasos a partir de ese momento serían medidos y meditados como los desarrollados en las jugadas maestras de ajedrez se avecinaba el inicio del verano y había regresado a Bustán la pasión en su mirada ese brillo que adquirían sus ojos cuando tenían un nuevo proyecto a la vista de momento tenía que jugar su baza con Mutadid y sabía cómo hacerlo yo he terminado aquí Mutadid te dejo a una hija y me marcho le espetó a Bocajarro una de aquellas últimas noches del mes de mayo más luminoso que recuerdo no puedes irte no puedes retenerme ya sabes que el pacto con el diablo no permite que utilices tu fuerza contra mí pon entonces un precio Bustán un último plazo ¿qué quieres a cambio de quedarte? nada me hace falta te ofrezco un puesto como consejera de mi gobierno ¿para qué? la situación de Al-Andalus se complica el resto de los señores de las taifas se resisten a reconocer a Sevilla como sede central del nuevo estado andalusí pues cada uno de ellos pretende ser el que más derecho tiene a dictar las leyes sobre los demás ¿y tú te quejas de eso? sí porque de natura ha de ser Sevilla quien se eleve sobre las demás taifas contestó rotundamente Mutadid no tenemos nada que hablar atajó Bustán ¿qué te importa a ti que quiera alzar a Sevilla como cabeza de este imperio? se quejó entonces Mutadid daría igual una ciudad que otra quizás sea cierto pero estás aquí y estás conmigo y eres jugadora y aventurera el reto es la victoria de Sevilla sobre las otras taifas y sólo es el reto lo que busca un aventurero sólo el juego de hacer posible lo imposible sólo el divertimento de hacer real una falsedad bien Bustán eso te pido que juegues conmigo y que aceptes mi desafío ¿qué desafío? ver cómo llevas a tu pueblo a la ruina ver cómo lo llevas a la guerra e igual que tú cualquiera de los otros empeñados en esquilmar esta tierra no tardará en diluirse este imperio por la estulticia de sus gobernantes por ello me expresa tu inspiración ayúdame a ser el rey de Al-Ándalus no está en mi mano eso es un absurdo tú serás la reina a mí no me hace falta tu corona repuso Bustán haz lo que gustes con el destino de tu pueblo pero no tienes ningún poder sobre el mío creía que habías logrado amarme Bustán le reprochó Mutadid cambiando de estrategia ese amor que esgrimes como cuartada sólo está en los versos de tus poetas melifluos e interesados pero nada tiene que ver conmigo Mutadid tardó en contestar parecía que podía flaquear de pronto quizá estaba cabilando qué alternativa encontraría al consejo certer de Bustán ahora que estaba a punto de perderlo Bustán no tensaría más la cuerda pero por un momento pensó que tenía que cambiar de estrategia y que Mutadid no iba a amenazarla nunca olvidas que tienes una hija Yahuara una hija indefensa y que hasta el próximo solsticio de invierno le interrumpió Bustán aferrándose al primer amago de coacción que le daba ya su pretexto ¿cómo? pero iré contigo a la campaña de Jaén necesito salir de este arena asfixiante lo que quieras contestó Mutadid apabullado lleva a tu corte a tus artistas y a tus magnates invitados como siempre pero yo gozaré de libertad de movimientos sí y ¿qué pasará en el solsticio de invierno? que me marcharé ya para siempre negociaremos otra vez esta es la tercera y última vez que pactamos Mutadid no habrá otra Bustán no dijo más había sacado de un arconcillo privado una cinta de cuero acabada en varios nudos que afianzó en su mano mirando fijamente a Mutadid agitó el borde del cuero haciendo estallar los nudos en el suelo muy cerca de los pies del príncipe una y otra vez los ojos de Mutadid brillaban de excitación arrodillado frente a ella se desprendió ágilmente de su túnica yo comprendí que habían comenzado otro de esos juegos íntimos habituales entre ellos y que enervaban a Mutadid hasta la pasión más desenfrenada Bustán había desarrollado la técnica más brutal y despiadada que volvía loco al heredero yo me marché de mi aposento en busca de alguno de los placeres que también me esperaban entre las sombras de aquella noche Bustán siguió al príncipe al campamento militar que se había levantado para tomar Jaén inquietadas por tal situación las concubinas de Mutadid se habían puesto de acuerdo para acompañarle también y evitar que tuviéranse tanto tiempo para verse a solas los dos y todos ellos soldados bestias generales concubinas servidores músicos poetas y cocineros con todo el aparejo de tiendas regias y baúles con joyas y aperos palaciegos y vajillas regias y perfumes y otros lujos habían formado caravana hacia Jaén como si en lugar de una campaña militar hubiera se tratado de una expedición cortesana de asistencia a la boda de algún príncipe de otra ciudad quise sumarme a la comitiva pero el príncipe no me lo permitió ante mi sorpresa me cito en la dependencia oficial de su consejo de visires con una orden que su propio escribiente reflejó en el documento que iba redactando con la crónica diaria de las decisiones de Mutamid sé de tus habilidades con los príncipes más niños de mi corte empezó hablando sin mirarme y no habrías de extrañarme pues también te has convertido en el entretenedor que con más afición buscan por igual el califa y mi propio padre el gobernador a mí no me entusiasman ni tus cuentos ni tus silencios pero les gustas a todos eunuco igual a mis cantoras que a mis poetas a mis soldados y a mis otros eunucos y pienso si no tendría yo que investigar un poco en descubrir cuáles son esas virtudes que crean tanta afición en los otros por ti Mutadid me miró fijamente y sentí como mi lengua aunque hubiera querido soltar un verso en ese momento se había hinchado en mi boca y no me dejaba casi ni respirar pero Mutadid apartó sus ojos de mí gracias al cielo me interesa esa sugestión que has inspirado en todos ellos pues vas a ser preceptor también del príncipe Mutamid cuando llegue el tiempo preciso y cumpla tres años de momento velarás por él con tu vida mis ojos aterrorizados clavados en Mutadid casi estuvieron a punto de costarme un disgusto pues ningún servidor palaciego podía mirar al rostro del califa ni del gobernador ni del príncipe aunque todos lo hicieran de soslayo pero mis ojos se habían hinchado como mi lengua y no me obedecían has escuchado bien eunuco de otro mundo y baja esos ojos antes de que te obligue a cerrarlos para siempre si todas las mujeres de este arena así como la esclava madre de Mutamid te conocen y hasta la madre de Ismael que es una víbora habla bien de ti y también la propia Bustán pues yo sé que te aprecia tanto como para confiarte a su hija Yaujara así ven comiendo que veles por ellos como por tu vida pues si es peligroso el campo de batalla es igual de peligroso o más el interior del harén donde la vida de las hembras y los hijos cuenta tan poco como la de los hombres en la guerra sabes también que Bustán sea lo que sea tuyo viene conmigo si desobedeces o traicionas mis órdenes permitiendo que a alguno de mis hijos le ocurra algo primero la mataré a ella y luego a ti si aún tienes aliento pues sé muy bien que la amas como para dar todo tu ser por ella y en eso el príncipe llevaba razón Yaujara es ya tuya Marján me dijo Bustán cuando intenté explicarle las órdenes de Mutadid te dije que habías de ser para ella lo mismo que fue Malik para ti pero si tienes que velar por los príncipes hijos de Mutadid sé terrible para ellos y que te teman sobre todo como hizo Almanzor con el califa niño Hixam pues eso te dará el poder acuérdate siempre de una cosa Marján me adiestro una vez más que una hembra te dé su amor y un varón te dé su miedo ese es el secreto del poder pero no al contrario pues si provocas el miedo de una hembra se volverá contra ti y si suscitas el amor de un hombre te despreciará y entonces ambos podrán destruirte y así fue que desde aquel verano todos me llamaban preceptor de los príncipes y sus madres me respetaban porque no veían amenaza en mí ya dije que aunque el señor de Jaén había prometido paso libre a Mutadid había cambiado de opinión desdiciéndose de su antigua amistad como había hecho también el reyezuelo de Edenia por lo que el sevillano se vio obligado a prolongar el campamento por todo el verano realizando racias contra la alcazaba de Jaén y algaradas cruentas contra sus habitantes y las caravanas de mercaderes que se acercaban a sus puertas para cortar sus suministros también había enviado diversos destacamentos contra Mértola y las tierras del algarbe con idéntica misión hacerlas suyas pero las batallas no eran fructíferas del todo y Mutadid empezaba a impacientarse su plan era haber conquistado Jaén sin problema y después haber cercado Córdoba aprovechando que Granada se hallaba sumida en la sucesión de su trono ya que el anterior gobernante Badis había muerto y era su hijo quien estaba tomando ahora las riendas de la taifa mientras sucedíanse los combates Mutadid regresaba cada noche al campamento para estar con Bustán ante la exasperación de sus generales que consideraban que Mutadid había caído como un pelele en manos de una mujer caprichosa a la que necesitaba contar su sueño en cada amanecer aunque también es cierto que otros veían en ello muestras de que era un gran rey pues conocíanse casos de altos señores o mellas y emires de otros tiempos que habían sido manejados por los caprichos de sus esposas pero la afición que el príncipe mostraba por Bustán empezaba a ser peligrosa según se decía la complicidad entre ellos era total llegando al extremo de provocar irremediables y enormes celos entre los oficiales y las otras mujeres de Mutadid pues éste ni dormía con los unos ni con las otras ya que sólo lo hacía con Bustán al alba regresaba a su tienda principesca para cabalgar de nuevo hasta la línea de batalla con el resto de sus soldados hasta el acuartelamiento protegido habían sacudido los magnates de Ceuta esos que conocíamos como el funambulista y el pelirrojo sus apodos de otro tiempo que al parecer ya habían reconocido a Zumurruti querían buscar su ruina dos tipos poco de fiar farsantes y aprovechados aunque así eran todos por entonces como se sabe ya he dicho que Mutadid había llevado a su campamento militar a visires bufones artistas y consejeros de su gobierno pero también a varios invitados de los que esperaba obtener fondos para sus campañas futuras pues pretendía regalarles el espectáculo de su conquista de Jaén y que no tuvieran duda de que era buena inversión apoyarle con su pecunio seguramente los patrocinadores ambicionaban lo que cualquier otro de los generales de Mutadid o que cualquier otro aventurero convertirse en rey de una taifa aprovechando que las fronteras en aquel tiempo se ponían y se quitaban sin pudor los territorios no eran fijos y se separaban y se fragmentaban y se volvían a unir según los señores y los caudillos conquistaban los pedazos de la tierra bajo las patas de sus caballos había ocurrido recientemente en Badajoz donde Lisboa se había declarado independiente desgajándose del territorio total de la taifa y en Valencia donde Sagunto se había revelado también alzándose uno de sus magnates como nuevo gobernador autónomo Mutadid sabía todo esto y aprovechaba las oscuras ambiciones de los otros para conseguir las suyas pero el funambulista y el pelirrojo habían caído en la cuenta de que Bustan era aquella muchacha tramposa que ellos conocieron como luego supe con el nombre de Ambar que significa Ambar y antes de obtener su beneficio entregándola como ladrona al príncipe habían planeado saquearla igual que estaban consiguiendo hacer con Zumurrut he dicho también que los oficiales de Mutadid se quejaban de que su señor tuviera tanta prisa por regresar al campamento con las tiendas regias para ver a Bustan cuando caía la tarde las críticas entre los soldados por ello habían crecido y los generales empezaron a temer alguna mala consecuencia consiguieron pues que Mutadid consintiera en pasar una de aquellas noches con ellos en sus tiendas militares tal como solían hacer los señores con sus soldados era el momento que muchos buscaban los dos tramposos que se hacían pasar por inversores de Ceuta aprovecharon la ocasión para abordar a Bustan cada cual por su lado y cada cual esperanzado incautamente en obtener algo inmediato de ella cada uno sin contar con el otro sobornó al jefe de la guardia de eunucos para citarla en secreto cada cual le proponía lo mismo un encuentro a solas pues de lo contrario dirían al príncipe que en realidad ella era una estafadora ambulante cuando a su vuelta a Sevilla pudo narrarme lo sucedido entendí que en ningún caso había sentido Bustan peligro por su causa pues en aquellos momentos a Mutadid ya no le importaba lo que ella fuera de cierto o hubiera podido ser Bustan podría haber ignorado la amenaza de los viejos truanes pero su curiosidad era más fuerte que ella misma y como decía Zumurrud su necesidad de tentar a la suerte era una exigencia de su sangre por ello sería sin duda que Bustan aceptó las dos citas una después de la otra aunque guardó entre sus ropas un puñal y una bolsa con polvos que soplado sobre los ojos dejaban los ciegos sin remedio entre terribles dolores les envió a cada cual de su parte una frasca de vino colmado que ella sabía que habrían echado al cuerpo de un drago facilitándole así el trabajo hola funambulista saludó Bustan al primero lo que pensaba tú eres pues aquella ambar me has reconocido también como no habría de hacerlo pasamos buenos ratos tramposa masculló el hombre me estafaste no era para tanto funambulista contestó Bustan acercándose para que su perfume le enervara los sentidos en su favor además creía que si estás compinchado con el pelirrojo él te habría contado ya ¿contarme qué? Bustan fingió que dudaba ah quizá él te lo ocultó por algo o no seré yo quien lo desvele habla maldita contestó el hombre zarandeándola por un brazo llevo años esperando encontrarte para exigirte lo que es mío no te ha ido tan mal sin embargo o sois falsos potentados tan falsos como tú bellaca te llames como te llames habla bien no te impacientes funambulista que empiezas a ser viejo contestó Bustan no hay mucho que contar que escapé con él de Madinat al Zara ¿qué? fue suya la idea y simulamos que nos separábamos como todos y a los tres días nos volvíamos a reunir más allá de Almodóvar malandrín yo lo mato no te precipites pues también yo le tengo deseos de venganza que cuando abrió el baúl con la llave que me obligó a guardar para él y después de usar de mí varios días y varias noches seguidas cogió todo lo que había en el arca joyas y tesoros como nunca antes habíanse visto y se marchó dejándome tirada en pleno campo entre matojos sin ropa y sin cobijo casi muero de no ser porque me encontró un pastor que me salvó la vida pero si me dijo que nunca volvió a encontrarte ni a ti ni a aquella agorera loca de las piedras pues te mintió me juró que él había sido tan burlado como yo cuando nos topamos hace seis meses ¿y cómo fue vuestro cruce? por casualidad en el camino de Sidonia hacia Sevilla en una posada de putas que había en medio del camino donde habíanse detenido los verdaderos magnates de Ceuta los servidores nos contaron que iban a Huelva con bolsones de oro y documentos y caballos para apoyar con su pecunio a su señor en la guerra contra el de Sevilla los delegados eran puteros y borrachos también aunque sus lacayos les habían engañado pues ya planeaban robarles desde que partieran de su ciudad el pelirrojo y yo nos pusimos de acuerdo con los sirvientes y nos repartimos todo con las putas de la posada y los taberneros cambiamos nuestras ropas por las de ellos y nos fuimos pero no a Huelva sino a Sevilla y os gustó la farsa de aparentar ser pudientes igual que a ti la de hacerte pasar por señora según veo ¿y de qué estáis viviendo ahora con tanta holgura y tanta apariencia? de estafar incautos diciéndoles que conocéis qué secreto guardan así es pero cómo lo sabes respondió el funambulista con una carcajada hoy es muy fácil timar de esa forma pues todos mienten y guardan secretos y se inventan su nombre y una vida que nunca tuvieron cuanta más posición y más nobleza más rápidamente pagan sin rechistar por el silencio de los secretos y de esa vida anterior que quieren ocultar y que no conocemos en efecto pues era lo que estaban haciendo con Zumurrut no recordaban que era ella la gorera de las piedras de la antigua comparsa y no era de extrañar pues su aspecto en nada lo hacía sospechar pero le habían sacado una fortuna aprovechando que cualquiera guarda algún pecado en su pasado pues ya te puedes marchar con viento fresco le dijo a Bustán fingiendo que zanjaba así su encuentro ahora que sabes que yo no tengo nada de lo que había en aquel baúl y que fue tu compinche el que te ha engañado todo este tiempo y lo mataré lo juro pero de ti voy a cobrarme que te fueras con él tú eras amante del negro que yo recuerde porque no tenía otra cosa que echarme a la mano contestó el funambulista empuñando una daga que acercó a la garganta de Bustán así sea entonces y pagaré esa deuda que me guardas contestó Bustán rozándose al parecer más de la cuenta con él para que se confiase pero espera a que primero vea el pelirrojo pues también me ha citado y sabré entonces qué quiere y podremos vengarnos tú y yo juntos de él ¿vas a engañarme? no pienso funambulero ¿por quién me has tomado? ten paciencia y si nos deshacemos de ese vendrás conmigo y conseguiré privilegios de mutadiz para ti y esa será todavía una más digna recompensa para ti aquí te espero en una hora aquí volveré acudió acudió a la cita con el pelirrojo que le desencajó sin mediar más palabra una bofetada en la boca fullera llevo años buscándote incauto y estúpido pelirrojo le contestó esquivando otro golpe y llevas más de seis meses viajando con el que te estafó a ti y a todos los que estábamos en aquella comparsa qué quieres decir que el funambulista me traicionó a mí también insensato que me convenció para que le diera la llave del baúl y cuando la consiguió me abandonó medio desnuda en un camino y se marchó con el argón y ahora tiene el valor de decirme que todo este tiempo me ha buscado para pedirme perdón y que me marche con él no puedo creerlo pues haz lo que quieras pero ahora que me has visto quiere deshacerse de ti y robarte lo que conseguisteis en la posada de Sidonia te ha contado eso el malandrín te habrá contado también entonces de los robos que hicimos en Almonte y en Coria todo y que matamos a los tres de la carreta todo también y dónde habéis escondido el botín que tiene algo escondido malandrín truán inmundo y yo que pensé que lo habíamos perdido en la puesta eres un buen hombre pelirrojo y te quise siempre por eso dijiste que vendrías conmigo a Granada y me mentiste ni siquiera te llamas como te llamas ¿no te has enterado aún? me obligó ese maleante que desea matarte no lo consientas voy a hablar con él ¿hablar? te aguarda con un puñal apostado junto a la empalizada esperando a que pases por su lado para clavártelo entre las costillas por favor te ruego que no vayas a verlo yo no tengo miedo de un viejo que no puede dar ya ni un salto entonces ve a desarmarlo y vuelve aquí te esperaré ¿vas a engañarme? claro que no pelirrojo llevo todos estos años rezando a la para volverte a ver Bustán se marchó a la tienda real de Mutadid y llamó a los guardias y a varias cantoras con urgencia explicándoles con gesto atemorizado que había visto rondar sombras por aquel entorno y que había escuchado voces y sonidos de sables y cuchillos y que temía por su vida porque se había enterado de un gran secreto les pedía a ellos que velaran a la puerta del aposento y a ellas que le acompañasen esa noche al amanecer regresó Mutadid con su séquito de capitanes en medio de un gran alboroto el caudillo del Alcazaba de Jaén había cargado con su ejército sobre los soldados sevillanos mientras dormían el desastre fue terrible Mutadid rabiaba como un loco sintiéndose burlado por un jefecillo sin categoría había decidido que abandonaría el carísimo intento de nexionarse Jaén para ir de inmediato y directamente contra Córdoba el verdadero objetivo de su ambición pero ardía de pensar que alguno de los suyos le había traicionado pues su vida había estado en peligro precisamente la única noche que se había quedado en el campamento con sus hombres los generales temblaban de miedo conociendo la furia de Mutadid y sus obsesiones rodarían cabezas los había citado a todos ellos en su tienda y habían acudido allí sin desprenderse de los uniformes de batalla Mutadid estaba interrogándolos para descubrir al traidor empecinado en descartar una casualidad o el propio éxito de los estrategas enemigos al otro lado de un cortinaje de gasa se hallaba Bustán con sus cantoras temblando como las cuerdas de sus laudes pero el vigilante que hacía la ronda irrumpió en la estancia muy agitado y temiéndose la peor reacción de su señor pues los magnates de Ceuta invitados suyos habían aparecido acuchillados y desangrados junto a la empalizada del campamento sin que nadie hubiera escuchado nada ni supiera qué había pasado en efecto Mutadid bramó golpeando todo lo que tenía cerca creyendo que los dos potentados afines suyos habían sido eliminados para hacerle mal a él gritó y amenazó a los que le acompañaban en su asamblea de visites y consejeros jurando que descubriría a los que habían urdido esta desgracia contra su mando ellos eran los espías que habían urdido un complot contra ti príncipe Mutadid dijo solemnemente la voz de Bustán detrás de la cortina que la separaba de la estancia principal ven a mi presencia cortesana ordenó Mutadid en una magnífica puesta de escena Bustán se presentó ante todos hermosamente vestida tú qué sabes preguntó el heredero esto ya lo había soñado príncipe sentenció formaba parte del sueño que aquel interpretador no pudo revelarte yo lo recuerdo muy bien hablaba de dos cipreses sin sombra los visires que estaban presentes callaron sin atreverse a decir nada Mutadid estaba obsesionado con sus sueños todos lo sabían había llegado a ordenar la muerte de un Muavir un intérprete de sueños porque le había confesado que no podía comprender algunas de las partes del que acababa de explicarle esos dos hombres eran espías Mutadid los escuché hablar muy cerca de la tienda de tus mujeres ha sido providencial que estuvieras con tus soldados pues sin duda tenían planeado atentar esta noche contra ti los guardias y mis cantoras pueden atestiguar que los llamé a la armada porque oí lo que decían traidores aprovechaban tu ausencia de la Alcazaba de Sevilla para dar la señal a un ejército de conjurados de Huelva que esperan conchavados con el señor de Málaga para caer sobre tu ciudad puedo imaginar el gesto firme y convincente de Bustán según me contó después cómo esparcía palabras y argumentos por doquier para construir la justificación bastante al parecer el semblante de Mutadid estaba desencajado sabes se habían logrado dar aviso acertó a preguntarle les oí decir algo de Coria deberías levantar el campamento y regresar sin falta a Sevilla mi señor los oficiales y visires de Mutadid estaban divididos en sus opiniones unos desconfiaban profundamente de Bustán y otros la temían no podían atar cabos pero algo había pasado cada cual le pedía explicaciones a sus subordinados y nadie podía darlas porque en ausencia de sus señores los vasallos se relajaban descuidando sus instrucciones la zona de las hembras y los artistas quedaba apartada del grueso militar del campamento base ningún servidor sabía nada ningún soldado había visto nada las preguntas y los amagos de respuesta sonaban como un enjambre de avispas desorientadas los consejeros estaban pendientes de la reacción de Mutadid que no podía aplacar su furia pero muchos otros miraban con curiosidad a Bustán uno de estos se había acercado a Mutadid y le había dicho algo al oído señora Bustán dijo Mutadid de pronto ¿sabes tú quién les ha dado muerte? Bustán me contó cómo en ese momento se había hecho un silencio sepulcral mientras todos los miembros del consejo militar de Mutadid la miraban directamente y sin ocultar su rabia su envidia o su odio hacia ella había tardado unos segundos en responder logrando que algunas de aquellas miradas se trocasen en temor o en precaución sí dilo entonces ¿estás seguro de que deseas que lo revele aquí mismo? preguntó Bustán gravemente el consejero habló nuevamente al oído de su príncipe así ha de ser ¿quién los ha matado? insistió él tu supremo aliado Mutadid ¿qué? el diablo él sigue velando por ti el alboroto enorme que se organizó allí obligó a Mutadid a ordenar silencio bajo la amenaza de expulsar de su corte a cualquiera que osara interrumpirle callaron como pudieron igual los que gritaban que los que sollozaban de miedo ¿cómo lo sabes? insistió aún Mutadid él me lo cuenta todo sigues gozando de su favor todavía se quiso acercar a Mutadid el que había estado susurrándole al oído pero el príncipe lo apartó se levanta el campamento resolvió Mutadid ya ha acabado el verano y añoro Sevilla nos marchamos Bustán que pasaría cuando pudiese volver a dormir cerca de Bustán la pequeña Yauhara era en efecto como esa perla de su nombre la criatura más hermosa y perfecta que nunca antes había visto acababa de cumplir un año de su existencia y sentía que el destino había tendido lados extraños entre su ser y el mío que nos llevaban la una hacia la otra pues al entrar en la alcoba donde la niña cumplía con sus ritos diarios de mano de la nodriza sus ojos se alegraban mirándose en los míos y no quería ya separarse de mí tenía que vigilar también el crecimiento del pequeño Mutadid pero siempre me demoraba mucho más con mi niña Yauhara tal como la voz que yo sentía dentro de mi pecho la consideraría ya para siempre el príncipe Ismael tenía más de cinco años pero no se mostraba seguro ni alegre no avanzaba un paso sin que su madre le diera permiso con su mirada enérgica y aún así no se separaba de sus piernas y necesitaba aferrarse al vuelo de su túnica permanentemente En una ocasión de aquel verano me permitía hablarle a esa mujer como lo habría hecho un eunuco alfaquí o incluso un juez de la mezquita y con la potestad que me asistía como cuidador de los príncipes pero se acercó amenazadoramente hasta mi cuello y murmuró una ejaculatoria extraña de modo que sólo pude entender el final ni se te ocurra pues el caso es que lo comprendí igual y fuera lo que fuera que me dijera en esa lengua extraña no se me ocurriría ni por asomo intentar de nuevo que el pequeño Ismael caminara sin su ayuda la esclava madre de Mutamid sentía terror delante de aquella mujer intrigante y poderosa y procuraba no acercarse a ella Mutamid era de facciones dulces y tez aceitunada y poseía unos bellos ojos oscuros como los de su madre permanentemente había una orquesta de seis músicos ciegos tañendo sus instrumentos para educar la sensibilidad de los príncipes en la estancia principal del Harén en donde los pequeños pasaban la mayor parte del día compartiendo su condición de hijos del mismo padre mi niña Yaujara tenía asignada además de su nodriza a una esclava criadora que atendía sus necesidades aunque yo estaba tan pendiente y tan vigilante sobre ella como Malik lo había estado de mí en aquellos días una de las concubinas que Mutadid había traído de su campaña de silves había alumbrado para él otra hija y otra de sus esposas de linaje estaba cercana al parto pero protestaba continuamente porque no quería compartir dependencia alguna con las otras madres de los hijos de Mutadid esta muchacha era hija de un potentado sevillano que entregaba ingentes cantidades de dinero a Mutadid para financiar sus campañas y amenazaba a grandes voces con quejarse a su padre para que le retirara los fondos al heredero el último día de septiembre llegó a Sevilla la comitiva de artistas e invitados del príncipe que le había acompañado a Jaén y al día siguiente hizo su entrada Mutadid al frente de los soldados los visires los palanquines con las hembras reales y una hilera de presos y desgraciados que había capturado en las algaradas contra la fortaleza de Jaén al regreso y para que no resultara deslucida su entrada en la capital pues era norma de los victoriosos exhibir los muchos prisioneros hechos en las batallas Mutadid había enviado batallones de soldados a las aldeas de los alrededores para hacer cautivos y que pudieran aclamarlo como victorioso sus ciudadanos los estandartes ondeaban y los cuernos emitían su sonido penetrante y ancestral avisando a todos los sevillanos de que la expedición del heredero había vuelto acostumbrados a festejar la vuelta de los guerreros con ceremonias muy sonadas al aire libre los ciudadanos esperaban también en esta ocasión que el palacio abadí regalaría con músicas y con una gran comida a base de carne y vino en el patio de armas del castillo a su pueblo pero Mutadid se había negado alegando que era tiempo de carestía para todos y que no podían se despilfarrar los recursos que se necesitaban para continuar conquistando territorios para el reino de Sevilla al parecer los derroches de cortesanos aprovechados y los vicios del falso califa no eran se despilfarros su padre Muhammad envejecido de repente en estos varios meses que había permanecido dormitando cual si hubiera sido el propio Jalaf en el interior del Alcazaba no lo pudo convencer aunque le dijera que la plebe se tomaba muy a mal la suspensión de una fiesta y que era preferible realizar la celebración y anunciar al día siguiente un aumento de impuestos como él mismo había hecho tantas veces Mutadid agrio e irritable la prohibió sin más opción el pueblo sumó ese a otros muchos desencantos que acarreaban desde tiempo atrás los campesinos ya atendían las labores propias del otoño los sevillanos realizaban la vendimia y vareaban los olivos para nutrir las almazaras del aceite tan requerido en todos los territorios hispánicos más importante de sus negocios para el acopio de víveres para el invierno pero el comercio empezaba a resentirse con las continuas guerras entre los señores de las taifas que se habían cebado en sus riñas territoriales peligrosamente para el pueblo y para los mercaderes los caminos de Al-Ándalus plagados desde siempre de artistas de comerciantes y de ladrones se cerraban ahora al tránsito lo cual era mucho peor que la inseguridad de antes los productos venidos de otros territorios empezaban a escasear porque ya no era tan fácil el paso de carretas por algunos lugares se habían sufrido robos y asesinatos y algunos de los más célebres conductores de caravanas de Al-Ándalus ya no querían utilizar ciertas vías permanentemente en guerra y servir de botín para los reyezuelos de los castillos cada vez más fragmentados y más enemigos entre sí convertidos en saqueadores de haciendas y de caminos únicamente se atrevían a transitar los grupos de esbirros y soldados en campaña con sus carros y sus bestias acudiendo a la llamada de tal o cual señor en guerra con su vecino y cada vez se veían más batallones de mercenarios cristianos que estaban comprendiendo el gran negocio de las guerras andalusíes granada le había declarado la guerra a málaga algeciras había aprovechado esta situación para desprenderse del mando de málaga en cuya capital se enfrentaban en guerra civil dos facciones de una misma familia noble pretendiendo encabezar una dinastía de reyes murcia se habían dependizado de almería y se libraban guerras sangrientas entre ambas capitales incluso en invierno zaragoza llamada saracusta se recuperaba de una guerra interna entre tuyvíes y udíes que contaba muchos muertos y carmona volvía a las andadas desafiando nuevamente a sevilla en esta situación los intermediarios cristianos empezaban a pulular demasiado por las cortes andalusíes prometiendo acuerdos de colaboración y guerreros de apoyo para las luchas emprendidas entre ellos a cambio de emolumentos y favores al regreso de aquella campaña Mutadid se había encontrado a varios de sus embajadores cristianos viviendo delgadamente a costa de su padre Muhammad con la excusa de esperarle para hablar de estrategias de guerra de soldados espías y carros de batalla pero se cernía un peligro añadido el rey castellano Fernando había unificado bajo su mando los territorios antaño adversarios de Castilla León y Galicia y poseía un ejército importante de guerreros dispuestos a expandir su dominio sobre al Andalus Muhammad y su hijo comprendieron la urgencia de entrevistarse con los mensajeros que Fernando les enviaba para negociar con Sevilla a cambio de un pago anual o paria sus ejércitos cristianos no atacarían el reino sevillano dejándoles en paz para que siguieran intentando anexionarse territorios andalusíes una vez solventadas las guerras internas entre los reinos cristianos del norte su nuevo rey Fernando un caudillo eudat que se había autoproclamado rey tal como era habitual por otra parte entre las taifas constituía una verdadera amenaza que era preciso disipar así pues el gobierno de Muhammad con la quiescencia del heredero se avino al pago anual de las parias que compraban su tranquilidad la población se enfrentaría a un nuevo aumento de impuestos Moutadiz estaba inquieto pero no porque pudiera intuir que el hábil cristiano querría aumentar cada año las condiciones de su pacto ni porque proliferaban los reyes de nuevas taifas por el territorio andalusí cada día más desmembrado guerreando permanentemente cubría a sus mujeres sin interés o les infligía castigos excesivos por ser caprichosas despachaba a sus vicires a gritos prometía demasiadas cosas a los embajadores y no ejercía control sobre los desmanes de su padre Muhammad que ahora se decía hermano del califa Hiksan y que había anunciado que iba a contraer esponsales con su hija Omeya tenía continuos accesos de cólera y hasta sus más allegados temían sus insomnios pues le producían una irritación incontrolable pero era peor si dormía porque entonces despertaba gritando más todavía muchos en el interior del palacio empezaban a decir que estaba poseído por el diablo y al poco tiempo el rumor llegó hasta el pueblo pero en verdad temía precisamente que el poder del diablo pudiera abandonarle esperaba su turno para ocupar el trono de su padre y estaba convencido de que si esa fuerza sobrenatural del diablo le seguía apoyando lograría poner al ándalus bajo su dominio todos los políticos de la corte temían por sus cabezas pues a su señor no le temblaba la mano para ordenar la ejecución de los visires que le llevaban la contraria el heredero sabía que ya no tenía forma de retener a Bustán a su lado y que el día del solsticio de invierno perdería esa misteriosa protección que le había permitido librarse de los traidores en varias ocasiones ya si él no estaba convencido de que contaba con esa ayuda del más allá todo su alrededor se derrumbaría también Bustán se había despegado de su entorno una vez más cuando regresó de aquel tiempo en Jaén no quiso recibir demasiados detalles de la crianza de Yaujara ni de mi trabajo en el harén si me contó lo que había sucedido en el campamento y que estábamos libres del último vestigio de aquella vida anterior dando tumbos por los caminos entonces quedó en silencio ¿añoras esa vida? acerté a preguntar porque el pánico de que eso fuera así me hizo hablar de lo que no debía sin duda yo no añoro nada Marham presiento que Yaujara nació con saberes que ya traía dije de pronto sin saber por qué la adoro madre mía ya lo veo pero no vuelvas a hablarme de ella más de lo necesario sí Bustán hemos de organizar la liberación de Zumurrut resolvió mientras hacía recuento de algunos de sus instrumentos y frascos inseparables tuve la sensación de que hacía selección de que empezaba a desechar ciertas cosas que no se llevaría porque sentía que empezaba a marcharse de allí será la noche del próximo solsticio de invierno añadió ¿qué has pensado Bustán? sobornaré a las esposas de Muhammad aprovechando que ya conspiran en su contra porque ha declarado su intención de desposar a la hija del califa y Mutadid el príncipe está obsesionado con el diablo y sus sueños pero ante todo quiere que el califa lo nombre a él como su sucesor le sobra todo lo demás y también sabrá encontrar la forma de declarar inhábil a su padre dentro de muy poco entonces para esa noche del solsticio me aventuré de nuevo temblando como una hoja traeremos bailarinas y coperos y contrataré a los saltimbankis de Hasana ¿te parece bien Bustán? Marjam su tono me pareció distinto la miré nunca has de declarar el amor que siente tu pecho dijo de pronto y su voz me cubrió como un escalofrío porque es como descubrir tu cuello ante el verdugo el que ama se volverá contra ti si te sabe vulnerable a su amor pero si callas lo que sientes y no demuestras ternura todos todos se sentirán fascinados y buscarán tu cercanía como un hechizo así es la condición humana si Bustán pero tanto ella como yo sabíamos que nunca poseí sus mismas aptitudes nos nos marcharemos esa misma noche del solsticio de invierno en los próximos días vendrá otra vez Zumurruz a nuestra alcoba para saber qué tenemos que hacer hasta entonces todo el andaluz bullía de incertidumbre y cada cual reaccionaba a su manera tal es la condición humana como se sabe la noticia de que Muhammad de Sevilla iba a desposarse con la hija del califa y ser nombrado su legatario había dado la vuelta a todo el imperio y había despertado toda clase de profecías sospechas reacciones e inquietudes muchos señores andalusíes habían visto que la farsa del califa había otorgado a Sevilla fama y cierta preeminencia sobre su entorno y sobre todo había atraído a esa capital a numerosos comerciantes y embajadores castellanos ofreciendo negocios por lo cual a otros cuantos señores se les había pasado por la cabeza planear también algo parecido para sí mismos y sus taifas ya Algeciras había cuestionado la existencia del califa que se exhibía en Sevilla como dije como quiera que los políticos de ese territorio habían estallado en una guerra interna divididos en facciones encontraron un punto de acuerdo en proclamar a su propio califa uno llamado Ibn Hamud y no esperaron más Algeciras envió documentos de adhesión al resto de las taifas andalusíes como había hecho Sevilla diciendo que el suyo sí que era el verdadero califa Omeya y que por tanto exigía para sí la supremacía política sobre todo el estado andalusí entonces Ceuta decidió que también tendría su propio califa llamado Idris y que podía igual reclamar el poder sobre todo el resto de Al-Andalus pues tal significaba la condición califal de momento conseguía que Mutadid dejara en paz esa plaza por un tiempo pues sus jueces habían rápidamente pedido la confirmación de los de Córdoba que al estar enemistados con Sevilla se la facilitaron sin dudar porque así debilitaban a los gobernantes sevillanos y sin que pasara mucho tiempo después Málaga hizo lo mismo y nombró a su propio califa sin más explicaciones llamado Hadmet que demandó la pleitesía de Granada puesto que Granada no era partidaria de que el califato de Sevilla tomase la importancia que estaba adquiriendo con el reciente anuncio de la boda de Muhammad con la hija califal decidió apoyar al califa de Málaga para restarle poder al de Sevilla y aguantó la farsa malagueña porque en el fondo ambicionaba anexionar antes o después su territorio algunos de los intelectuales que habían vivido tiempos gloriosos en la Córdoba califal y que ahora andaban exiliados por aquí y por allá añorando aquel tiempo ido de su juventud y de su esplendor como eruditos potentados predicaban a las puertas de las mezquitas henchidos de indignación por lo que se estaba viviendo en el otrora imperio andalusí ahora sólo un conjunto de territorios vecinos enemistados entre sí nunca hubo acontecido un hecho tan vituperable en el mundo como este de que tres hombres en el transcurso de cuatro días se atribuyan el título de califa gritaba alguno cuatro califas de Al-Andalus donde se ha visto tal que se haga la oración en nombre de los cuatro al mismo tiempo en Sevilla en Algeciras en Málaga y en Ceuta se escandalizaban muchos otros en este estado de cosas el resto de los señores de las taifas deliberaban unos con otros sobre quién era o no el verdadero califa y a quién les apetecía más o menos apoyar o de quién podían obtener mejores o peores beneficios y a su vez amigándose o enemistándose entre sí pues ninguno pensaba ya en lo que podría ser mejor para Al-Andalus pero todos querían sacar el mayor provecho de la situación para sí mismos a través del mercader de confianza de la arena a cambio de un importante pago en joyas que ella no iba a necesitar ya Bustan envió una carta con instrucciones a Hasana y a nuestro ya viejo el mango sobornó al capitán jefe de la guardia palaciega al que ya había contentado muchas otras veces seguramente previendo que habríase de llegar esta gran ocasión y por fin buscó la forma de conchabar a las tres esposas de Muhammad con regalos pero sobre todo con la promesa cierta de que se verían libres de la desleal competencia de la hija del califa esa impostora roba privilegios tal como la llamaban lo preparó todo concienzudamente sin prisa teniendo en cuenta todos los detalles con minuciosidad pagando por adelantado con todo lo que no iba a llevarse también tenía prevista la reacción de Mutadid que no le preocupaba en absoluto el heredero había pretendido saltarse una vez más el límite del juego entre ambos pero esta vez habían llegado al final de la partida pactemos de nuevo le exigió es imposible pero no padezcas Mutadid el diablo se queda contigo ¿qué estás diciendo? que yo me voy libre ya por fin de su poder le respondió Bustán con un tono de voz misterioso libre se exasperó Mutadid ¿quieres deshacerte de él? sí ¿pero por qué? ya lo comprenderás también tú buscarás a quien traspasarle la inmensa carga de conseguir todo lo que te propongas un escalofrío recorrió el espinazo de Mutadid Bustán lo había mirado como si fuese verdad lo que estaba diciendo pero incluso yo que sabía que era pura estratagema me sentí impresionada por tales terribles palabras explícame eso Bustán titubeo un poco el heredero no puede ser ahora ya no tienes más remedio que aceptar que él se ha instalado en ti ¿pero qué significa eso? por fiaste para conseguir su influencia y por tres veces conseguiste su ayuda a través de mí pues bien yo ya he cumplido mi servidumbre con él y ya me ha liberado pues esa es la condición para poderlo expulsar de ti es preciso encontrar a quien lo busque y quiera pactar por tres veces seguidas por su poder yo lo he conseguido y ahora ya está contigo Mutadid conseguirás todo lo que te propongas y un día desearás verte libre de su cadena juro que nunca conocí a nadie con tal poder de seducción como ella Mutadid temblaba sin poder distinguir si era de terror o de pasión no te dejaré marchar le dijo apretando los dientes entonces me volveré contra ti y te clavaré un cuchillo mientras estés dormido es eso lo que quieres como como te atreves tú te lo has buscado yo conozco tu secreto y tú conoces el suyo si te opones la noche del solsticio de invierno morirás si dejas que todo siga su curso morirá en tu lugar otra persona yo me marcharé y tú no podrás buscarme Mutadid quedó sin aliento yo lo vi allá estaba lívido y sudaba copiosamente y casi me dio lástima y estuve a punto de salir de mi celosía para darle algo de beber porque parecía que todo él iba a desmayarse le expliqué a Zumurrud con mis propias palabras ese último encuentro de Bustán con el príncipe y como él había salido despavorido de su alcoba Bustán y yo habíamos acudido a la residencia de Zumurrud con la excusa de vigilar el proceso de la falsa enfermedad que nuestra haya había fingido que sufría desde el mes anterior y que le permitía poder solicitar nuestra visita por todos los santos cristianos y musulmanes dijo Zumurrud cuando acabé mi relato hasta a mí me ha dado miedo todo ese cuento del diablo muchacha seguro que era farsa nunca se sabe replicó Bustán pero lo importante es que el príncipe piensa que es verdad y eso es bastante lo es al menos hasta que desaparezcamos solo faltaban tres días para la noche que cambiaría otra vez más el curso de nuestro destino me ha vuelto a bizquear el ojo hija mía se quejó Zumurrud pero nada me dice ya solo me da a pensar que tengo más miedo que el alma y si algo falla pues saldremos corriendo ya te has olvidado de correr allá hay esta barriga mía ni conoce lo que es eso pero además iré cargada de ropa y de todas las joyas que pueda nada de joyas allá ¿por qué? nadie puede sospechar irás ataviada con el ropaje que te corresponda y lo dejarás todo no lo olvides unas vagabundas otra vez siempre hemos sido eso allá vagabundas y farsantes libres y mentirosas dispuestas a correr cuando llega el momento ¿acaso quieres seguir creyéndote tu propia mentira? no por Dios y por alá volvió a santiguarse la vieja agorera aquí me quedarían menos de los tres días que restan para el solsticio dichoso ¿ya tienes pensado hacia dónde nos marcharemos? iremos al reino de Saracusta contestó mi madre con determinación vístalo bastante de Sevilla y de Córdoba para que no se reciba pronto el eco de nuestras fechorías y tiene potentados y magnates y artistas y oportunidades como en las dos capitales juntas allí seguro que no nos conocerán además cambiaremos otra vez nuestros nombres ¿y ya tienes alguno? preguntó Zumurrut me llamaré Jumul que significa oscuridad para suscitar el interés de esas gentes pues dicen que en aquella corte hay muchos alquimistas y magos falsos pero también de los otros Bustán siguió detallando el resto del plan también había mandado recado a Zumula que había contestado rápidamente encantada con la propuesta y había implicado a Raya que libertad o libre llevaba esperando su oportunidad para salir del harén y la había atrapado al vuelo con su oferta se marcharía con ella pero también había llegado mi momento ya vencida la noche cuando el vino hubo aplacado las ansiedades de Zumurrut y me dio el valor que precisaba dije por fin madre Bustán me miró simplemente juro que su belleza me conmovía una belleza que se reflejaba en mi niña a Yaujara heredera heredera de toda esa maravilla natural que irradiaba Bustán no podrás llevarte a Yaujara consideré trémulamente está custodiada y es muy niña todavía la dejaremos aquí como todo lo demás ya lo sabes contestó Bustán pero yo no quiero separarme de ella también lo sabes ¿verdad? el nudo que sentía en mi pecho al pronunciar esas palabras no he podido olvidarlo nunca Bustán no contestó ay Marjan intervino entonces nuestra haya con tono lastimero tú tienes que venir conmigo sin embargo yo te hice nacer y ahora ya hay que marcharse como hemos hecho otras veces y yo no puedo dejar a tu madre Marjan atiende muchacha Marjan desgarbada mía ay que era esto lo que venía notando en mi estómago todo este tiempo que no veo nada con este ojo pero mis tripas rugían y no era por el hambre que paso estos días para acostumbrarme a lo que me viene encima que no que era que ellas me estaban hablando abracé a mi haya para que callara y entonces lloró otro poco sabes todo lo que hay que saber Marjan dijo Bustán al cabo de un momento sí y cómo viviremos nosotras sin ti sollozó Zumurruz mintiendo y corriendo haya contesté suavemente y cómo vivirás tú sin nosotras si no eres mentirosa gimoteó un poco más tengo presente que mi vida es farsa y eso será suficiente pero no olvides además que aunque sea farsa debes luchar para salvarla cada día añadió Bustán sí madre mía las puertas de la Alcazaba se abrieron un día antes a todos los carros grupos de artistas animales de carga y amaestrados enanos prostitutas y músicos que habían sido llamados para la gran celebración el patio de armas se llenó de tiendas improvisadas de los cientos innumerables de gentes de toda índole que se dieron cita allí Bustán había gastado toda su fortuna en sobornar a todos los que tenían que permitir que toda la población de indigentes artistas ambulantes lisiados y vagabundos de Sevilla se instalase en la Alcazaba para participar en el espectáculo final de su despedida contaba con la firma de Muhammad autorizando la descabellada fiesta a su cargo y bajo su dirección en un pliego que sus esposas habían le conseguido utilizando de artimañas cuando estaba ebrio pero además estaba radiante de contento sabiendo que la cortesana de su confianza estaría organizando la celebración más importante para festejar una vez más sus esponsales con la hija del califa Mutadid tuvo que tragarse la rabia cuando los guardias esgrimieron el pliego por el que toda esa gente podía estar allí además de todos los que se esperaban yo sabía que no tendría ocasión de despedirme de ellas pues no mirarían atrás y todo tenía que transcurrir en esa misma noche el espectáculo más inenarrable de saltimbanques y fuegos fatuos inundó ya desde el crepúsculo del sol en aquella tarde los jardines y los patios de todo el palacio enjambres de gentes indescriptibles atravesaban las dependencias palaciegas en tropel porque tenían permiso y los guardias les dejaban hacer porque estaban sobornados y además creían que todo eso iba a servir para desenmascarar al falso califa y estaban deseosos de venganza contra él pues a juzgar por lo que era halaf cualquiera de ellos hubiera podido gozar la oportunidad de estar en su lugar el manco había traído toda clase de soldados contratados suyos escogidos entre todos los desgraciados más tuyidos de la capital cojos mancos como él encorvados contra hechos jorobados y jibosos todos armados con un palo a modo de escolta de las dos grandes artistas que harían su entrada en el salón principal de la residencia real donde halaf presidía la corte de visires y consejeros de confianza de muhammad con zumurrud como hija suya a su izquierda puesto que a su derecha se encontraba su hachib entre los invitados estaba por supuesto mudadid junto a muhammad y sus generales así como el séquito de servidores y bufones personales del falso califa las esposas y concubinas y efebos viciosos del gobernador los eunucos guardias y funcionarios los secretarios del gobierno varios embajadores cristianos y de las otras taifas los cortesanos principales y sus hijos primogénitos el príncipe Ismail con su madre y su nodriza y por fin en el corredor superior y detrás de la barandilla las mujeres de la harén de muhammad y de mutadid entre las que estábamos mi niña yaujara y yo como eunuco preceptor de los hijos principales del palacio nuestra jasana hizo su aparición con 50 bailarinas entre las que estaban muchas de las que habían sido alumnas en nuestra casa que después de una primera danza estrambótica y obscena que hizo las delicias de los más altos potentados casi estuvieron a punto de provocar una desgracia con los sables pues no todas lo sabían manejar con la misma destreza y hubo cortes y sangre y gritos hasta que por fin jasana les dio la señal de que los lanzaran a un tablero enorme con una diana pintada en él y fue peor trajo también coperos y efebos y músicos ammanerados que hicieron sus labores con mejor o peor acierto y acarreó además a sus cientos de palomas y sus adiestradores para un espectáculo con todos ellos que llenó de zureos y de aves en vuelo toda la estancia luego no había forma de hacer bajar a los bichos de los aleros y los arcos y las filigranas más altas del salón pero habían realizado un espectáculo inolvidable pues entre las palomas había también un par de halcones jóvenes que sobrevolaron entre los invitados con estruendo sin par de todos ellos jasana no había perdido sus dotes bailó admirablemente entre los prestidigitadores en una actuación nueva que nunca antes se había visto entre los aros en llamas y las cabriolas de los enanos saltimbanquis cubierta con un velo transparente que indefectiblemente tenía que desaparecer provocando los gritos de júbilo de los presentes los efevos muchachos formabanle un coro depravado muy de moda entonces y a continuación salían veinte muchachas desnudas que iniciaban movimientos obscenos entre sí y con algunos de los chicos sin verbes formando una escena que provocaba la excitación más enervante de los cortesanos las modas habían avanzado al parecer y ahora los altos señores buscaban las sensaciones más violentas y desatadas que pudieran ofrecerles las cortesanas en sus casas de placer son bula había se aplicado rápidamente a los nuevos requerimientos de sus clientes y había incluido los espectáculos más insólitos de acoplamiento entre seres dispares que mezclaban la obscenidad la irreverencia el rechazo y el espeluzne por igual provocando reacciones de todo tipo entre los espectadores pero que la habían hecho muy famosa en la capital pues nadie que acudiera a su casa del amor oscuro podía decir que se había aburrido y en efecto que ofreció un espectáculo terrorífico de muchachas acoplándose voluntariamente o a la fuerza con animales o con enanos jorobados detullidos desnudos entre sí que mostraban sus impúdicas malformaciones mientras berreaban ebrios y excitados y de sacrificio de animales sobre un falso altar cuya sangre servía luego para embadurnar los cuerpos desnudos de bailarines que ejecutaban nuevos saltos y cabriolas para acabar en luchas verdaderas entre ellos cual si hubieran sido gladiadores de otro tiempo Sumbula también realizó sus danzas salvajes con su corte de danzantes negras que luego se desparramarían entre los invitados y como final de la representación hizo salir a dos tigres viejos pero muy desagradables que lucharían con los enanos de su comparsa fue terrible los gritos se sucedían igual de los enanos despedazados que de algunos de los asistentes aunque no supesieran gritos de miedo o de placer la depravación que ahora gustaba a los potentados parecía no tener límite incluso los bufones de Muhammad y de Jalaf no se habían atrevido a intervenir en las actuaciones no fuera a ocurrir que los cogieran por banda también a ellos por último un mago barbudo y ataviado con atuendo egipcio asistido por un séquito de seis hechiceros a sus órdenes que iban y venían por la estancia realizando sus juegos de manos y desviando la atención de los principales trucos de aquel preparó la situación para el gran postre final debo decir que el efecto logrado fue espectacular y que si yo no hubiera conocido la inmensa mentira que se esconde tras los juegos de magia habría me creído todo lo que allí ocurrió cuando una gran columna de fuego pareció brotar del suelo como si hubiera sido el infierno que se mostraba allí mismo el mago calzaba a coturnos bajo sus pantalones de gasa y dejaba ver su torso desnudo a través de la túnica de destellos rojos brillantes que dejaba abierta tapando sus brazos y que caía por toda su espalda hasta el suelo cubría su cabeza con una tiara y empezó de pronto a hablar en una lengua extraña que yo creo que era invención pero que causó mucha impresión entre todos pues todo el salón quedó en un silencio sepulcral y solo se escuchaba su voz que poco a poco se fue haciendo cada vez más y más grave sus ayudantes habían apagado las lámparas de la estancia y nadie había reparado en ello hasta que se vio encendida la llama de un pebetero alimentado con aceite que se alzaba en hiesta iluminándolo a él la llama fue creciendo avivada según le lanzaban carbones especiales logrando un efecto terrorífico y unos destellos crepitantes de colores imposibles y chispazos sacudidas de fuego que por un momento me llenaron de incertidumbre por el riesgo real que pudiera tener aquel fuego si se desataba pero nadie parecía compartir mi temor pues estaban absortos contemplando el espectáculo del mago hablándole en lengua extraña al fuego y haciéndole señas a las que el fuego respondía con sus llamas como si pudiera le estar obedeciendo de pronto el mago apareció más alto todavía seguramente habría se subido un peldaño más de sus zangos y se cubrió con la túnica roja mientras el fuego a su espalda alcanzaba casi el techo marmolado del salón los hoyozos ahogados se escuchaban aquí y allá y al cabo de unos instantes abrió de nuevo los brazos y saltó desde él una pantera negra que desapareció con veloz carrera del salón provocando un grito horrendo entre los presentes el aspecto del mago egipcio había cambiado también y su torso estaba ahora rojo pudiera ser embadurnado de sangre pero nadie sabía de qué sangre como nadie sabía dónde había ido la pantera o si quizá fuera su gestión o qué estaba ocurriendo allí y entonces ocurrió el mago empezó a hablar en nuestra lengua dirigiéndose a Mutadid Mutadid mírate en mí aquí he venido pues me has convocado con tus deseos soy el diablo y tu reflejo pues tú me perteneces a cambio de hacer que tus deseos se cumplan algunos de los invitados corrieron despavoridos saliendo del salón los más callaban pasmados como yo por la tremenda aparición sólo el falso califa palmeteaba riendo como si hubiera estado ante un espectáculo de caballos amaestrados seguro que Bustán había leccionado el discurso del mago pero juro que era tan falso y tan perfecto que parecía verdad Mutadid levántate y mírame dijo finalmente el mago el heredero se levantó mudo y lívido hoy deberías haber muerto tú pero en tu lugar me llevaré otra vida aprovecha todo lo que a ti te resta de la tuya la llama se avivó otra vez peligrosamente hasta lo alto y el mago volvió a cubrirse con su manto rojo y desapareció mientras la llama central iba aplacándose volvieron a encenderse las lámparas más grandes de la estancia y los presentes fueron recuperando poco a poco el habla Bustán palmeó para que los coperos y los servidores y las prostitutas contratadas escanciaran sin más tardanza el vino y se sirvieran los alimentos y entonces Zumbula hizo su última aparición con lo que ella llamaba la orquesta de las calles que había formado con cuanto indigente viejo y mal hecho había logrado encontrar para la ocasión los hizo entrar a todos y los dispuso frente a los comensales negra y exuberante vestida con un velo dorado que dejaba traslucir sus redondeces desnudas y tocada con una mitra de falsas joyas engarzadas se dirigió a Muhammad inclinándose para una reverencia solemne y especial mi señor Muhammad dijo con su voz aguardentosa tu pueblo quiere escuchar lo que quieres celebrar era tal el desconcierto que nadie atinaba a decir nada ni siquiera a Muhammad todos creían que formaba parte del total del espectáculo pero el número del diablo les había trastornado y ahora la visión de los hambrientos desgraciados mirándolos comer aún era peor solo Jalaf reaccionó se va a casar con mi hija gritó muerto de risa el falso califa vendréis todos a la boda todos estáis invitados Muhammad se levantó trémulamente intentando sonreír en lo que podía sí sí seréis mis invitados proclamó oficialmente que Hind la hija del califa Hiksan será mi esposa principal y me convertiré así en el sucesor del califa los invitados estaban obligados a celebrar la noticia y así lo hicieron alzando sus brazos y elevando loores a Muhammad y también lo hicieron los desgraciados levantándose todos ellos para formar un alboroto como nunca se había visto hasta entonces entraron los poetas que empezaron a soltar sus panegíricos y sus poemas de alabanza para él y para su nueva esposa pero los gritos y pateos de los desarrapados no dejaban escucharlos y entonces Muhammad hizo seña a sus bufones para que fueran donde ellos y les obligaran a callar dándoles de beber y de comer y así fue que callaron y entonces vino el desenlace Muhammad se dirigió hacia Zumurrut y depositó una copa de vino en su mano y ella según mandaba el ritual debía levantarse brindar por él y beber el líquido así lo hizo y nuevamente los gritos de júbilo de los cortesanos y los toques de los laudes de los poetas se alzaron en su honor y de pronto cayó fulminada allí mismo con tal batacazo que temí de cierto que se hubiera dañado las tres esposas de Muhammad sobornadas ya estaban preparadas acudieron de inmediato junto a Zumurrut y fingieron que intentaban reanimarla hasta que una de ellas mesándose los cabellos en una imponente actuación gritó que Hind la dulce hija de Hiksham estaba muerta gritos aterrorizados estruendo de copas y bandejas por el suelo llantos de dolor o de miedo todo se había desmandado Muhammad no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo quiso ir a reanimar a su prometida él mismo pero ya no le permitieron tocarla sus esposas la custodiaban llamaron a los eunucos de su guardia que también estaban sobornados y atestiguaron su muerte entró por fin Bustán que con gesto solemne se arrodilló también ante ella y ordenó que la sacaran de allí ahora mismo pues se la había llevado el diablo se alzó otra vez ante nuevos gritos y lamentos de los presentes y miró fijamente a Moudadid que no podía tampoco articular palabra Bustán salió de allí y supe que era la última vez que la vería poco a poco desaparecieron también los saltimbankis las bailarinas y el resto de artistas que habían acompañado a Hassanay y Zumbula a los que se había unido Raya disfrazada de uno de ellos sólo quisieron permanecer las cien prostitutas que habían entrado al palacio para intentar su sueño de convertirse en concubinas de algún potentado y los tuyidos y contrahechos que acariciaban el sueño de convertirse en bufones y mantenidos de algún alto señor perverso de esos que abundaban los carbones quemados en los pebeteros abundantemente dispuestos con ramas de incienso y aceites alucinógenos hicieron el resto y acompañaron a los invitados del califa que seguía riendo y que por tanto no había dado por concluida la fiesta las esposas de Muhammad y los eunucos acompañaron el cuerpo de Zumurrut Mutadid dijo que se celebrarían exequias de duelo por ella pero no tenía ninguna intención y Muhammad no podía decir nada porque se había indispuesto de repente y también tuvieron que llevarlo a su algoba el gobernador cayó enfermo y no se recuperó muchos dijeron que Mutadid había echado alguna cosa al vino que habían bebido su padre y la hija del califa pero se murmuraron también otras muchas cosas que no trascendieron porque una vez más no todos se acordaban al cabo de los días de lo que habían visto o pensaban que había sido una estupenda representación de los artistas callejeros o no les interesaba remover el asunto porque Mutadid era ya el dueño de la situación Epílogo de los años sin Bustán a la muerte de Muhammad ocurrida en 1042 Mutadid no perdió tiempo en imponer su ley y su visión particular de las cosas sólo había transcurrido algo más de un año de aquella terrorífica noche en que Mutadid se había encontrado con su reflejo diabólico se había afilado su rostro apenas dormía pero no le hacía falta al parecer y su carácter enérgico violento y voluntarioso no tenía obstáculo entre los de su entorno se propagó por todo al Andalus como se habría extendido una polvareda en el desierto que poseía una penetrante inteligencia que lo veía todo por regalo del diablo y que estaba favorecido por la suerte de conseguir todo lo que quisiera pues contaba con su protección satánica y eso le reportó además el respeto y el miedo de todos que lo dejaron hacer a sus anchas y él no tuvo límite de nada no cesó hasta desembarazarse de los visires de Muhammad ya en los primeros meses de haber tomado el mando del gobierno de Sevilla mató a unos a sangre fría a otros los arrojó de su reino y aún más pues que envió a sicarios persiguiéndolos para que abandonaran el territorio hispánico y a otros les hizo morir a disgustos o dejándoles en la miseria intentando así satisfacer en algo su inextinguible sed de venganza no confiaba en nadie y se convirtió en señor absoluto de Sevilla rodeándose sólo de generales y caudillos muy bien pagados con cuyos ejércitos emprendió la conquista de los territorios andalusíes por todo el Algarve y hasta el mar que limita con África sus batallas eran una interminable sucesión de victorias Mértola Faro Huelva Algeciras Arcos Morón Carmona y Ronda hasta conseguir su obsesión más insaciable conquistar Córdoba lo que le quitaba el sueño la ambición por la que había vendido su alma al diablo según rumoreaban todos en palacio nadie volvió a ver nunca más a Jalaf al otro día de su entronización Moutadid exhibió un pliego firmado por él que lo reconocía como príncipe sucesor suyo en el trono califal de Sevilla y todos acataron el documento sin rechistar y sin preguntar más por el falso califa muy pronto empezaron a circular habladurías y cuchicheos entre los servidores de palacio y los guardias eunucos que aseguraban que cada noche se escuchaban aullidos terroríficos que provenían de la última mazmorra la más inmunda y alejada en el más remoto pasadizo que ningún verdugo se atrevía a recorrer por temor a las bestias que pudieran encontrarse allí los rumores y los cuentos tétricos sobre la existencia de almas en pena en los corredores de los calabozos fueron creciendo con el tiempo unos decían que Jalaf estaba allí cautivo esperando su muerte y otros decían que Moutadid lo había matado ya se decía también a veces que el desgraciado esterero se habría convertido en bestia o que llamaba con sus gemidos a Moutadid pero también se decía que esos lamentos eran la propia conciencia de Moutadid que encontraba su eco en los aullidos de las bestias que pululaban por el interior subterráneo de palacio el harén y el palacio real se convirtieron en lugares oscuros y quienes allí habitaban en seres aterrorizados y cautivos de las supersticiones y las murmuraciones y los fanatismos y las supercherías que se instalaron entre las hembras para ciegas como una plaga en un jardín cada día aparecía aquí o allá una u otra muerta acusada de bruja o conspiradora Moutadid apenas dormía porque sus pesadillas se lo impedían se llegó a saber que vivía obsesionado por un mismo sueño que empezó a saltarle por las noches el mismo día que el pequeño Moutamid cumplió cinco años veía como una inmensa nube negra cubría su alcoba y toda su residencia y luego Sevilla entera y se extendía más allá hasta posarse sobre todos los paisajes de sus correrías y conquistas de esa nube empezaban a llover entonces gotas de sangre negra que al llegar a él se convertían en garras que le apresaban el cuello y veía como todo lo que había logrado se disolvía en un inmenso mar de aguas ponzoñosas y espesas horriblemente negras la predicción de sus agoreros sobre este sueño decía que su dinastía sería derrocada por hombres nacidos fuera del territorio hispánico y entonces decidió que esos extranjeros no podían ser otros que los berberiscos que estaban instalados en Sevilla por lo que emprendió la persecución más violenta contra ellos y cuando ya los había exterminado y creía haber vencido la profecía de su sueño algo vino a demostrarle que se había equivocado los primeros años del mandato de mutadiz fueron los mejores para mí muchos de los acontecimientos que sucedieron en Sevilla y las noticias de las conquistas de nuestro rey y otras muchas otras cosas que ocurrieron en nuestro entorno de mujeres parecían no poder mojar mi piel una de las primeras disposiciones de mutadiz al suceder a su padre en el gobierno fue apartarme de la educación de los príncipes sólo podría seguir al servicio de la niña yaujara yaujara nunca imaginé dicha mayor que aquella que me brindaba el terror de mutadiz no se hubiera atrevido a ordenar mi muerte por miedo a la venganza de bustán desde el más allá y yaujara le recordaba demasiado a ella como para tenerla dentro de su círculo más cercano de hijos y sus educadores fuimos depositadas en una dependencia privada dentro del harén de mujeres no principales del estirpe abadí junto con una servidora muda que atendía nuestras necesidades y dormía al pie de nuestros catres llamada aura y que había perdido toda su memoria de cristiana cautiva raptada de la aldea de su origen para servir de esclava sin lengua en el harén yo debía ocuparme de adiestrar a mi niña yaujara en caligrafía y en la lectura del corán y otras ciencias aptas para su formación como princesa como la poesía y la historia del linaje abadí y así lo hice convenientemente además de hablarle de Bustán cada día contándole quién era lo que hizo lo que me dijo lo que recordaba de ella que era todo y cómo era y cómo en algún lugar de Saracusta seguiría prodigando sus maravillas y milagros le enseñé también toda la ciencia de curación que Bustán sabía y que me había transmitido a mí y todo lo relativo a la seducción que poseía y que yo no había heredado pero yaujara sí mi niña yaujara era la propia Bustán nacida de nuevo muchas noches me devoraba viéndola dormir como en mi infancia había hecho con Bustán sin que ella lo supiera deleitándome en su observación en yaujara yo tenía a Bustán a ella conmigo a una Bustán niña que me abrazaba y reía a todas horas una Bustán a la que yo podía abrazar y querer sin trabas Aura no servía como un animalillo domado sin prestar atención a sus llagas y a sus huesos magullados por los golpes que sus anteriores dueñas le habían propinado le costó mucho entender que la estaba curando y después de su primera extrañeza me fue indicando todos los lugares de su cuerpo que habían sufrido heridas o vejaciones y a todos ellos atendí hasta que uno de aquellos días vi que brotaban lágrimas de sus ojos mirándome y entonces comprendí que también había les sanado el alma como hubiera dicho Bustán Aura ya era nuestra y no habría dudado en dar por nosotras su vida también escuchaba embelesada los cuentos sobre Bustán y un día siendo todavía una niña Milla Ujara nos condujo por todos los caminos interiores que ella conocía como venas en las entrañas del palacio de las hembras pasadizos que iban de un lado a otro del edificio atravesando el jardín corredores y laberintos que llevaban a la alcoba del rey o al exterior de la alcazaba todo un mundo de caminos ocultos que las hembras de todos los tiempos habían utilizado para llegar hasta sus amantes para traicionar o para conseguir la libertad el rey Mutadid como hacíase llamar nos fue olvidando para mi fortuna rápidamente y al mismo tiempo que mi naturaleza iba se apoderando de mí y de mi cuerpo ya que apenas cumplidos mis veinte años empezaron se a redondear mis caderas debajo de mi túnica y aunque mi pelo ralo siguió sin crecer mi instinto dejóse vencer por un impulso extraño nunca ya volví a pintar la línea bajo mis ojos y acepté que todas las mujeres que se acercaban a mí pidiéndome algún remedio para sus males comenzaran a llamarme señora Marján sin darme apenas cuenta empecé también a compartir el baño común con el resto de mujeres de segunda clase del harén y en poco tiempo antes de que mi niña yaujara tuviera tres años y conciencia de otra cosa ya mi natural de hembra había ese impuesto y parecía mujer extraña y poco atractiva como tal pero mujer y era tal la necesidad que tenía mutadiz de liberarse de mi presencia que cuando reparó en mi nuevo aspecto transcurrido mucho tiempo después comprendí en sus ojos que no recordaba ya como había sido antes y que aceptaba mi nueva apariencia de mujer eunuco o mujer sin parecer hembra como era mi aspecto sin querer detenerse en más porque todo lo que pudiera atraerle a la mente a Bustán le aterrorizaba para mi fortuna como digo yo seguí los pasos de Bustán en lo de la ciencia sobre las hierbas y los saberes curativos pero yaujara había heredado su ser entero y ese poder innato indescriptible y mágico para ver más allá de todo y para mentir como si fuera la única verdad posible de la vida cuando cumplió los seis años ya era mi ayudante con las hierbas pero sobre todo era ya una criatura bellísima que se adueñaba de los corazones con su palabra y su poder de seducción en noviembre de 1045 el príncipe Ismael ya tenía 11 años y el pequeño Mutamid pronto cumpliría seis yaujara y yo fuimos llamadas para la gran fiesta que celebraba Mutadid por el fin del ramadán ante mi extrañeza pues hacía más de 15 lunas que el rey no enviaba notificación a ninguna de las mujeres de ese harén repudiado por él pero tenía que mostrar a todo su séquito palaciego la última de sus obras hizo construir en el patio de su residencia particular varias orcas que cubrió con cabezas de reyes y jefes de los territorios que había conquistado y de traidores que había desenmascarado y de otros muchos enemigos suyos que él había vencido en lugar de los arbustos habituales en un jardín el espectáculo era espeluznante pero Mutadid sonreía satisfecho con un gesto malévolo de poder este jardín es el que más prefiero cuidar y el que más me complace repetía cuidaos todos los que ahora lo contempláis que no vayáis a ser el próximo que viene a adornarlo muchas mujeres y las princesas niñas lloraban de miedo y también el pequeño Mutamid que gemía sobrecogido ante el descontento de su padre Ismael en cambio pretendía parecer como él frío e insensible aunque en verdad todos percibíamos que sólo era fingimiento pero mi niña Yaujara sentí que se helaba la sangre de todo mi ser cuando vi el gesto duro e inmóvil de Yaujara mirando al rey Mutadid quienes habían conocido a Bustán la miraban también estremecidos Yaujara era la misma Bustán que allí observara desde su poder omnisciente a Mutadid no se había inmutado ante la visión terrorífica de las cabezas cortadas de pronto Mutadid sintió el peso de esos ojos ardientes y giró todo su cuerpo buscando ese aguijón que le había atravesado todo su ser encontró a Yaujara ¿Quién eres tú? se enfrentó a ella como si hubiera sido un ser del más allá soy Yaujara la hija de la cortesana Bustán respondió mi niña con su voz de otro mundo sentí como un escalofrío recorría mi espalda y un manto de silencio como escarcha cubría a todos los que allí estábamos cuando Mutadid se acercó apartando a manotazos a los que le rodeaban ¿Cómo te atreves a mirarme así? Ellos no eran la amenaza de tu trono contestó como un mazazo Yaujara ¿Tú qué sabes de eso? Conozco tu sueño porque yo lo veo también mi señor pero esa nube negra de lágrimas de sangre que agarran tu garganta viene de los desiertos al otro lado de nuestro mar Yo hubiera querido gritar pero el terror había vuelto a enmudecer mi voz Los adivinos y agoreros de Mutadid viendo peligrar sus trabajos y sus privilegios se apresuraron a desdecir a Yaujara al fin y al cabo una niña y gracias al cielo Mutadid no tenía ningún interés en recordar a Bustán Yaujara era tan idéntica a ella que parecía que nada o nadie más hubiera intervenido en su origen Yo sé sabiendo con el paso de los años lo que ocurrió después que si Mutadid hubiera seguido escuchando a mi niña Yaujara habría conocido el verdadero mensaje de su sueño que los almorávides procedentes de los desiertos del norte de África al otro lado del estrecho de Algeciras habían puesto ya los ojos en estos territorios andalusíes despilfarradores y enemistados entre sí irreverentes con el Corán y apegados a los placeres de la vida y que buscaban la ocasión para caer sobre nosotros como una nube que traía nuestro fin pero afortunadamente para mí Mutadid no quiso volver a saber nunca y nada más de Yaujara fue poco antes de que ocurriera lo del príncipe Ismael cuando mi niña Yaujara a punto de cumplir 16 años me dijo un día sin previo aviso allá tenemos ya que marcharnos a buscar a Bustán creí que me desmayaba allí mismo ya ha entrado el verano de 1056 cuando se conmemoraba en el palacio el solsticio de verano y nosotras no estábamos invitadas al festejo fue el momento de descubrirse el terrible complot de Ismael Ismael sueña con ver morir a su padre Mutadid me había dicho un día Yaujara ¿cómo puedes decir eso muchacha? exclamé callando su boca que nadie te oiga contando tal cosa pero una noche en que Ismael ya a punto de cumplir uno más de sus 20 años se hallaba ebrio intentó con sus esclavos y algunos de sus seguidores escalar los muros de la residencia de su padre con la intención de asesinarlo Ismael había sido educado por su avariciosa madre en la ambición de ocupar cuanto antes el trono de su padre infectado por todo el veneno y la rabia que esa mujer llevaba acumulados por toda su vida los guardias de Mutadid hicieron huir a los conjurados y uno de ellos creyó ver al príncipe Ismael eso le costó la vida porque Mutadid montó en cólera cuando escuchó al guardia que aseguraba que su propio hijo conducía a los asesinos fue otro de los guardias amante del que acababa de morir el que descubrió la verdad del complot y apresó a otro de los asaltantes porque lo conocía era el hijo de uno de los visires aterrorizados de Mutadid este confesó todo y descubrió que en efecto el príncipe Ismael les había pagado con grandes bolsones de oro y muchas promesas de cargos y poder que cumpliría cuando fuera nombrado rey en sucesión de su padre para acompañarlo y darle muerte en aquella noche Mutadid ordenó prender a Ismael le confiscó todas sus posesiones y le hizo cortar la cabeza sin que temblara ni uno solo de los músculos de su rostro el luto cubrió todo el palacio las mujeres del harén lloraban de miedo la madre de Ismael fue llevada presa a los calabozos donde se sumó a los sollozos que atravesaban los corredores el príncipe Mutamid fue nombrado nuevo sucesor al trono se cumplía la profecía que había levaticinado su astrólogo por tanto y sería llamado rey pero Mutamid no estaba adiestrado para la guerra como había lo sido Ismael Mutamid era enamoradizo y prezoso y no le daba la importancia de vida a los asuntos del gobierno tal como hubiera requerido su destino no era lo suficientemente reflexivo ni lo suficientemente voluntarioso en cambio tenía unas dotes impresionantes como poeta como primera medida nuestro señor Mutadid nombró a su heredero gobernador de Silves para que se empezara a familiarizar con los asuntos del mando de los pueblos fue allí donde al parecer conoció a ese tarambana aprovechado que fue Ibn Amar listo y adbenedizo pero eso ya es otra historia a principios del mes de julio de aquel 1056 cuando empecé a sentir que mis 32 años ya pesaban en mi cuerpo de hembra redondeada y aspecto equivocado Mutadid partió de Sevilla a culminar varias nuevas campañas de verano de las que regresaría como siempre hacía con nuevas conquistas botín y esclavos innumerables de las aldeas arrasadas y nuevos títulos que venían a consolidar su poderío y la importancia indiscutible de su reino sobre el resto de las taifas andalusíes pero no podía sosegar su desesperación por la muerte de su primogénito el únicamente bien preparado para sucederle porque era tan cruel como él antes de que tuviera lugar su regreso ya Ujara me abordó me asalta cada noche el mismo sueño haya un rostro entre llamas repite unas palabras que yo debo recordar ¿qué palabras son niña mía? el esplendor debe dormir y guardar silencio hasta que renazca el sumut victorioso sobre los infiernos el corazón golpeó mi pecho esas palabras las recordaba muy bien pertenecían a la inscripción de aquel viejo medallón ¿cómo podía conocerlas ella? ¿Yahujara no se detuvo ante mi mutismo? vayamos a buscar a Bustán haya me repitió ¿qué? temblé ¿qué dices hija mía? ¿qué estás diciendo? ya está cumplido nuestro tiempo aquí insistió tenemos que irnos no Yahujara balbucís acudiendo todo mi ser ¿qué te pasa? que nos marchamos a buscar la haya y que hemos de prepararlo todo para escapar por los pasadizos que nos mostró Aura el viernes de la próxima semana aprovechando que todas las hembras acudirán a la mezquita del palacio para escuchar la oración he sobornado al jefe de los eunucos y sus dos guardias ¿sobornado? no tenemos riquezas ni fondos ¿qué les has podido dar? ese anillo que dijiste que sería para mí enmudecí otra vez del susto el anillo Yahujara me recordaba tanto a Bustán como a ella sólo le iba a importar el momento presente sólo hacer equilibrios por el filo de un sable a nadie va a incumbirle allá y seremos libres insistió Yahujara tú ya no puedes seguir languideciendo aquí y yo necesito conocer a Bustán y toda esa vida que me aguarda además no quiero tener a mi hija dentro de estos muros por todos los cielos del mundo grité espantada por fin ¿de qué hija hablas? estoy preñada entérate y son casi tres lunas las que llevo de falta pero he soñado con un rostro que me mira desde un estanque de aguas límpidas y por ello sé que es embarazo y además que ese rostro es de hembra y por eso creo que es hija lo que lleva mi vientre mi niña Yahujara ya había cumplido los 17 años los mismos que Bustán tenía cuando me alumbró a mí no estamos preparadas Yahujara ¿qué haremos? ¿cómo podremos sobrevivir ahí afuera? mentiremos y correremos resolvió con las mismas palabras que yo recordaba Yahujara era la misma Bustán era cierto yo no repliqué más me rendí como si hubiera sido aquella zumurrut que siempre se había plegado a la determinación de Bustán ¿dónde la buscaremos niña mía? empezaremos por Saracusta allí seguro que recordarán a alguien llamada Humul luego ya se vendrá todo a nuestro encuentro lo dejé todo atrás igual que Yahujara preñada de vida y pasión como nuestra madre daríamos tumbos por los caminos de Al-Ándalus hacia Saracusta hasta que encontrásemos a Bustán a nuestra Bustán la que había alimentado mis esperanzas y los sueños de mi niña Yahujara todo este tiempo pero eso también fue otra historia de la Bustán Gracias por ver el video.